Me convertiré en el Tsuchikage en el mundo de Naruto. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 101 El Todopoderoso Uchiha. Los miembros de Uchiha se unieron a Rolots, lo cual fue una sorpresa para Jichen, pero también fue información importante. El clan Uchiha está restringido al departamento de seguridad, lo que significa que los ninjas de otros países no se encontrarán con el Sharingan cuando realicen tareas en el exterior. Pero ahora los miembros del clan Uchiha se han unido a Rolots, lo que significa que el Sharingan volverá a estar activo en el mundo ninja. Pero estas son cosas para más adelante. Jichen ahora está en problemas. El equipo raíz detrás de él no tiene intención de dejar ir a Jichen y, en cambio, comienza de buscar a su alrededor. Jichen no estaba preocupado por el momento, el rango de percepción de Jichen era muy grande y estaba muy lejos en este momento. Entonces, según el pensamiento normal, este equipo raíz solo debería buscar cerca de ellos. Sin embargo, con el Sharingan cerca, Jichen no estaba seguro de si la otra parte podría encontrar alguna pista. Es mejor retirarse primero. En ese momento, Jichen se sintió un poco arrepentido. Sabía que había traído a sus tres subordinados con él. La existencia del Sharingan significa que la técnica de camuflaje ha fallado, el plan originalmente obsceno no se puede implementar y el siguiente paso será muy incómodo. Si sus subordinados estuvieran aquí ahora, cuatro contra cuatro, solo una ola y un ataque furtivo de su lado, podría matar a este Uchiha. Aunque no sé cuántos pares de Sharingan hay en la raíz, y si solo existe este par, incluso si hay otros, incluso si el plan falla, recuperar un par de Sharingan sigue siendo un gran logro. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse, Jichen no se atreve a luchar uno contra cuatro. Su fuerza actual solo puede considerarse promedio entre Honin, y le es imposible derrotar al oponente uno contra cuatro. Debido a que Jichen acaba de compensar sus defectos, Jichen ahora es como un guerrero hexagonal. No tiene defectos obvios, pero sus fortalezas no son sobresalientes. Contra los mismos guerreros deseislados, puedes competir y luego ganar con la ventaja de tener una amplia gama de habilidades. Pero si te encuentras con un Honin que es particularmente poderoso en cierto aspecto, un guerrero hexagonal como Jichen se sentirá un poco incómodo. Carece de medios efectivos para derrotar al enemigo de un solo golpe y también carece de una defensa fuerte para resistir el último movimiento del oponente. Uchiha es un conocido maestro de Taijutsu. Jichen ha visto muchos ejemplos de la ayuda de Sharingan en Taijutsu en el trabajo original. Por lo tanto, incluso si se enfrentara a este Uchiha uno a uno, Jichen no podría garantizar la victoria, y mucho menos tener tres compañeros de equipo. Entonces la primera reacción de Jichen fue retirarse. Pero en ese momento, Jichen cometió otro error. Si Jichen se quedaba quieto, la otra parte aún podría irse directamente después de buscar cerca sin resultados. Después de todo, en circunstancias normales, el oponente no pensaría que el enemigo podría realizar un reconocimiento desde tal distancia, y no era el Yakugan de la familia Yuga o el insecto de la familia Aburame. Pero tan pronto como Jichen se movió, un ninja que era bueno escapando del viento notó algo extraño. Hizo un gesto con sus tres compañeros y rápidamente se acercó a Jichen. Jichen solo se dio cuenta después de que el oponente había cerrado la mitad de la distancia, porque la percepción del ninjutsu fue interrumpida cuando Jichen se levantó y se fue. Además, debido a que estaban muy lejos, Jichen no prestó mucha atención a los movimientos de este equipo raíz al principio, sino que pensó en cosas relacionadas derivadas del Sharingan. Para cuando Jichen encontró a la otra parte, la otra parte ya había reducido la distancia de unos 4 kilómetros a 2 kilómetros. Jichen se sorprendió y rápidamente aumentó su velocidad, si no huía, quedaría enredado. Como Jichen conocía la ubicación de la fuerza principal en la raíz, eligió una dirección alejada de la raíz. Cuando la otra parte se dio cuenta de esto, hubo una pausa obvia, y luego Jichen descubrió que una de las cuatro personas había abandonado el equipo y, a juzgar por la dirección, debería haber regresado para informar la noticia. Jichen apretó los dientes. Esta era la ventaja de tener más gente. Solo tenía una persona de su lado, por lo que no podía dividir sus tropas. La otra parte aún podía enviar gente a pedir refuerzos mientras se aseguraba de que tuvieran una fuerza superior. Para perseguirlo. Piensa de nuevo que este equipo raíz salió a buscar un lugar de emboscada adecuado. Puede que haya otros equipos raíz cerca. Incluso si no hay un equipo raíz, si uno o dos equipos ninja de la lluvia salen a interferir con Jichen, será suficiente para Jichen es muy incómodo. Pensando así, Jichen no tuvo más remedio que acelerar nuevamente. La base actual de habilidades físicas de Jichen no era mala. Después de acelerar, descubrió que una de las tres personas que lo seguían no podía seguir el ritmo. ¿Eh? ¿Es esto todavía posible? Después de pensar por un momento, Jichen fingió formar dos sellos con sus manos mientras corría, y luego su figura brilló y apareció 50 metros más adelante. Corrió hacia adelante por un tiempo, formó dos sellos más y luego la figura saltó hacia adelante 50 metros nuevamente. Después de caer varias veces seguidas, a los dos ninjas raíz restantes les resultó difícil seguirlo. Los dos se miraron y comenzaron a formar un sello para realizar la técnica de teletransportación, entre ellos, el ninja Uchiha pudo realizar la técnica de teletransportación con dos sellos y la otra parte pudo teletransportarse dos veces seguidas. Entonces las cuatro figuras que huían y se perseguían gradualmente abrieron cierta distancia. Masumi corría al frente y el Uchiha lo perseguía en segundo lugar, y la distancia entre los dos se acercaba. Pero la distancia entre el tercer y cuarto lugar y el frente se está ampliando lentamente. Jeje, sí que es bueno ver más novelas y televisión, parece ser una táctica inventada por un duelista en Occidente en una vida pasada. Separa a los enemigos por la diferencia de velocidad y luego matalos uno por uno, entonces depende de si puedes ganar la batalla rápidamente. Pero el primero en correr fue el Uchiha, que fue un poco difícil de manejar. ¿Qué es lo mejor de Uchiha? El primero es el Taijutsu con Sharingan, por lo que el combate cuerpo a cuerpo no es una opción. El segundo es la salida de incendios. No le tengo miedo. Lo que mejor se me da es la salida por agua. Finalmente, el Genjutsu Sharingan, MMM. ¿Quieres usar la ilusión para engañar a tu oponente? Aunque no tengo grandes logros en Jisu, mi fuerte poder mental me brinda una gran resistencia a las ilusiones. Si pretendo que me golpean, ¿puedo aprovecharme de él y lanzar un ataque furtivo? No, no, el Sharingan puede ver el flujo de chakra, por lo que es imposible que un ataque furtivo tenga éxito. Todavía tienes que ser duro. Mientras Yichen escapaba, sus pensamientos todavía se alejaban cada vez más. Finalmente, fue despertado por varios kunai que venían desde atrás. Adelante, olvidé que el clan Uchiha todavía tiene la técnica de lanzamiento de shuriken que enorgullece al mundo ninja. Ahora Yichen tiene algunas dudas sobre si realmente podrá derrotar al oponente. Soy un ninja tipo ninjutsu. Frente a un Uchiha que puede hacer trucos con shurikens, todavía tengo la oportunidad de usar ninjutsu. Incapaz de correr más, Yichen tomó una decisión después de esquivar dos shurikens y luego esquivar con éxito un segundo ataque de shuriken con preparación. Ahora que la distancia entre las dos partes se ha reducido a unos 100 metros, Yichen comenzó a formar sellos con sus manos nuevamente. Al principio, Uchiha detrás de él no prestó atención, pero después de ver a Yichen formando dos sellos, no se detuvo. Pero se volvió cada vez más anudado. La mayoría de las veces, me doy cuenta de que algo anda mal. Al darse cuenta de que Yichen no iba a huir y que iba a luchar duro, este Uchiha también comenzó a usar el sello, la técnica de escape en caso de incendio de la bola de fuego. Aunque no sé que ninjutsu planea usar Yichen, Goofi de Valle es el ninjutsu más rápido que puede realizar, por lo que tiene razón al elegirlo. Con Yichen desacelerando deliberadamente, la velocidad de formación del sello del oponente fue más rápida que la de Yichen, completando el ninjutsu primero. Al ver esta escena, la comisura de la boca de Uchiha se curvó ligeramente, ¡qué desperdicio! Entonces la sonrisa se congeló. Porque vio que Yichen no soltó su ninjutsu, pero su figura avanzó y saltó mucho hacia adelante. El Uchiha que todavía mantenía la poderosa técnica de la bola de fuego quedó atónito por un momento, y luego recobró el sentido. Bastardo, te engañaron. Yichen no planeaba realizar ningún ninjutsu. Obviamente estaba pretendiendo ser un sello para perturbar su capacidad de realizar la técnica de teletransportación. Después de que Uchiha interrumpiera la técnica de bola de fuego de Go, Yichen realizó la segunda técnica instantánea. Maldita sea, al ver que la distancia que finalmente se había acortado se había ampliado nuevamente, este Uchiha apretó los dientes y comenzó a perseguir con todas sus fuerzas nuevamente. Jeje. Uchiha, que lo perseguía, escuchó una carcajada frente a él y sus pulmones de repente explotaron de ira. Originalmente, no estaba muy feliz de unirse a la raíz, pero después de ingresar a la raíz con su fuerza Hounin, ni siquiera tenía un líder de equipo, lo que hizo que este Uchiha se sintiera aún más incómodo. Soporté todo esto, pero terminé siendo monitoreado en secreto por otros miembros raíz. Esto hizo que el arrogante Uchiha estuviera muy ansioso por demostrar su valía. La aparición de Yichen es sin duda una buena oportunidad. Ahora uno de sus dos compañeros de equipo ha regresado para informar la noticia, y el otro y el capitán están siendo arrastrados detrás. Cuando mata con éxito a Yichen, quiere ver si el capitán todavía tiene la cara. Me estoy dirigiendo. Es solo que la idea era buena. La única vergüenza fue que Yichen lo engañó. Pensando que esta escena debía haber sido vista por el capitán que lo perseguía, este Uchiha no pudo calmarse sin importar nada. Uchiha, quien comenzó a perseguir nuevamente, miró a Yichen con su Sharingan, mientras el chakra de Yichen reaccionara, podría juzgar de inmediato si el oponente iba a usar la técnica de teletransportación o el ninjutsu de ataque. Si quieres jugar una mala pasada frente al Sharingan, todavía eres demasiado joven. Yichen naturalmente comprende el horror del Sharingan. Si bromea una vez, se está aprovechando del descuido de la otra parte. Si intenta burlarse una segunda vez, solo será el objetivo de la otra parte. Yichen no es estúpido. Pero sería bueno correr así un rato más para poner algo de distancia entre este Uchiha y los compañeros detrás de él. Después de un tiempo, la distancia entre los dos se redujo a unos 100 metros, y Yichen supo que el shuriken del oponente venía de nuevo. Efectivamente, se escucharon varios silbidos, esta vez fueron al menos 5 shurikens. Sin embargo, Yichen estaba preparado esta vez y su técnica de parpadeo corporal no se movió en línea recta, sino hacia un lado. Evitó perfectamente todos los shurikens e hizo que todos los segundos ataques de los shurikens fallaran. Pero de esta manera, se logró el propósito de Uchiha de acercar a las dos partes. Después de dos teletransportaciones más, los dos bandos ya estaban a menos de 50 metros de distancia, otra ola de técnicas de teletransportación casi conduciría a una pelea cuerpo a cuerpo. Yichen sabía que tenía que actuar y volvió a formarse ellos con sus manos. En este momento, el Uchiha que miró fijamente a Yichen lo notó de inmediato, ¿eh? Viene de verdad. Ojo por ojo, este Uchiha una vez más comenzó a usar la poderosa técnica de la bola de fuego. Pero apareció una escena que lo sorprendió. Maldita sea, este tipo en realidad esconde su fuerza. Esta vez, la velocidad de formación del sello de Yichen fue completamente diferente a la anterior. Una velocidad de más de 5 sellos por segundo se consideró un pequeño error en una batalla en el nivel Honin. La velocidad para formar sellos es rápida y los sellos se forman antes que el oponente, sin embargo, la técnica de lluvia torrencial de Yichen requiere 8 sellos, mientras que la técnica de la poderosa bola de fuego del oponente solo requiere 6 sellos. Por lo tanto, aunque Yichen fue el primero en usar ninjutsu, se puede predecir que el oponente definitivamente podrá usar la técnica de la bola de fuego para bloquear el ataque de Yichen antes de que llegue. Pero este Uchiha no estaba agradecido, sino más bien entró en pánico, porque en el momento en que el Yichen ninjutsu se realizó con éxito, ya había juzgado que no era un ninjutsu de ataque a gran escala, sino una letalidad a pequeña escala para un solo objetivo. Ninjutsu. Este tipo de ninjutsu no se puede detener con una poderosa bola de fuego. Maldita sea. Es demasiado tarde para cambiar el movimiento. Este Uchiha apretó los dientes y decidió usar la técnica Goufilevai primero. Al menos, la técnica Goufilevai podría al menos interferir con la vista de Yichen. Brinde oportunidades para su posterior esquiva. Capítulo 102 El Uchiha en la raíz. El juicio de este Uchiha es muy preciso. La ventaja del ninjutsu en comparación con las armas ocultas es que se puede controlar después de que el ataque se separa del cuerpo, y este control es relativamente flexible. Por lo tanto, es fácil esquivar las armas ocultas, pero es difícil esquivar el ninjutsu. Este Uchiha realmente interfirió con la vista de Yichen a través del Goufilevai jutsu. Pero en ese momento, la técnica Heavy Rain no estaba muy lejos de él. Después de que Yichen no conocía la dirección de esquiva del oponente, decidió dispersar la técnica Heavy Rain, aumentando el rango de ataque y reduciendo la densidad de ataque. La ola actual de Yichen de técnica de lluvia rápida tiene un total de más de 20 líneas de presión de agua. Al principio, todas estaban concentradas en un área de aproximadamente un metro cuadrado. Ahora se extendieron e inmediatamente cubrieron un área de 10 cuadrados. Metros. Efectivamente, escuchó un gemido ahogado y Yichen comprendió que la otra parte había sido engañada. Sin dudarlo, Yichen Wuyin activó su cuerpo en un instante, esquivando la poderosa técnica de bola de fuego que todavía cargaba hacia este lado. Mientras observaba las heridas del oponente, Yichen formó otro sello y usó la onda de agua. Este Uchiha fue golpeado por dos líneas de presión de agua, una en su pierna y otra en su hombro, ninguna de las dos resultó fatal. Esta es también la debilidad de la línea de presión de agua de Yichen. La línea de presión de agua tiene un gran poder de penetración y su poder básicamente no se reduce después de la bola de fuego. Sin embargo, el valor de daño de la línea de presión de agua no es alto y el combate del oponente. La eficacia no se ve muy afectada. Es solo que sigue sangrando y no tengo tiempo para solucionarlo. Si esta situación es uno a uno, mientras Yichen continúe peleando con el oponente, definitivamente ganará, pero ahora que los refuerzos del oponente vienen no muy lejos, Yichen no se atreve a demorarse. Este Uchiha era tal como Masumi esperaba. Ignoró la sangre que aún fluía de las dos heridas en su cuerpo. Después de descubrir a Masumi apareciendo por un lado, corrió hacia Masumi y usó ninjutsu nuevamente. La otra parte no estaba familiarizada con la técnica de lluvia de Yichen antes, pero la otra parte estaba familiarizada con esta ola de agua pesada, predijo con éxito el ninjutsu de Yichen y luego utilizó una escalera de incendios a gran escala de manera específica. El agua y el fuego chocaron, y la niebla de repente llenó el aire. Yichen se dio cuenta de que se trataba de un entorno de batalla creado deliberadamente por el oponente. El Sharingan no tenía miedo de esta pequeña cantidad de niebla, pero la visión de Yichen se vio seriamente afectada. Después de combinar las técnicas de agua violenta y bola de fuego, Yichen inmediatamente formó un sello y realizó la técnica de perturbar la mente y el cuerpo. El ninjutsu de un sello fue tan rápido que sobresaltó a Luchia que corría rápidamente hacia esa dirección, no tuvo tiempo de esquivarlo y estuvo un poco distraído por un rato. Es solo que este tiempo es muy corto y el Sharingan tiene un fuerte efecto defensivo contra este ninjutsu tipo Jane Escape. Sin embargo, en este momento, Yichen se retiró a tiempo y abrió con éxito la distancia entre los dos. Mientras se retiraba, Yichen todavía estaba formando sellos, esta vez con Tuliugon. Efectivamente, tan pronto como la bicicleta Doryu se levantó, bloqueó una ola de shurikens lanzados por el oponente, pero debido a que el muro Doryu la bloqueó a tiempo, la segunda ola de ataques de shuriken no tomó forma y golpeó la pared. La velocidad de realizar un ninjutsu es muy rápida. El proceso de realizar una pared de flujo de suelo no toma ni un segundo. Escape de agua, escape de la tierra, teletransportación y ninjutsu sensorial. La velocidad de movimiento simple no es demasiado lenta. La velocidad de impresión es aún más aterrador. ¿Cuándo apareció tal Hounen en el mundo ninja? ¿Por qué no lo hemos visto en la inteligencia? ¿De qué aldea es? ¿Iwaninia Villaje o Miss Ninja Villaje? También tiene una espada larga. No. Sí si se usa para confundir al oponente. Pero con una espada, deberías tener algo de taijutsu. La razón por la que no lo usas ahora es porque tienes miedo del taijutsu de nuestro Uchiha. Es muy cauteloso. Después de ser bloqueado por la pared de flujo de tierra, este Uchiha no se apresuró a atacar. El ninjutsu de Masuchi se realizó demasiado rápido. No quería correr más riesgos antes de que su Sharingan se fijara en Maschida. Los hechos han demostrado que su precaución fue correcta, porque solo dos segundos después, la pared de flujo de tierra no muy lejos se convirtió en un pedazo de escombros y se disparó directamente hacia él. Si hubiera seguido avanzando sin piedad, tal vez ni siquiera tuviera la oportunidad de escapar. Pero ahora el resultado no es bueno, porque anteriormente estaba concentrado en prepararse para cuando Yeichen saldría del costado de la pared de flujo de tierra y le daría otro ninjutsu. Inesperadamente, un buen ninjutsu en la pared de flujo de tierra cambiaría de un nivel defensivo. Ninjutsu ataque ninjutsu. Cuando comenzó a esquivar, ya era demasiado tarde y obviamente era demasiado tarde para usar ninjutsu. Solo puedes usar Kuna y Sharingan completo para resistir. Después de luchar un poco, apenas bloqueó el ataque y, aunque recibió algunas heridas más en el cuerpo, ninguna fue fatal. Sin embargo, la mayor ventaja de la técnica de romper rocas no es su rapidez, sino el hecho de que no requiere que el usuario la mantenga después de realizarla. En otras palabras, mientras este uchiha esquivaba el ninjutsu, Masuhin no estaba inactivo. Para cuando el oponente esquiva la técnica de rompimiento de rocas, se ha formado una ola de técnica de lluvia rápida. Esta vez no habrá bolas de fuego gigantes que bloqueen la vista. El uchiha rugió de mala gana y fue atravesado por más de una docena de líneas de presión de agua. Esta vez al menos dos dieron en el blanco. Este uchiha desconocido murió luchando de mala gana. De hecho, no está dispuesto a ceder. Todavía tiene muchas cartas de triunfo que aún no ha usado, todavía tiene ilusiones y habilidades físicas mejoradas por Sharingan. El clan uchiha solo ha utilizado dos ninjutsu de escalera de incendios y aún no domina la técnica de lanzamiento de shuriken. Pero las batallas ninja suelen ser así, y es posible que las cartas de triunfo que están bien escondidas ni siquiera tengan la posibilidad de usarse. Por ejemplo, Jichen nunca usó cartas de triunfo como la ilusión y las rocas ligeras y pesadas. Si fuera Jichen quien fue asesinado, definitivamente estaría aún menos dispuesto. Traer el cadáver del clan uchiha de regreso a la aldea definitivamente obtendrá una gran contribución, pero Jichen no tiene tiempo para lidiar con eso ahora. Desde la distancia, Jichen arrojó tres cuna y al uchiha. Después de ver que el cadáver no mostraba reacción, a Jichen no le importaba por ahora. Porque el segundo enemigo ya casi está aquí. Sin embargo, el área donde se encuentra ahora Jichen está envuelta en una espesa niebla y el oponente no debería poder ver la situación con claridad, lo que se puede aprovechar. Aunque el capitán Gen Bu escuchó los rugidos de los miembros uchiha, no confirmó si murió en la batalla. Principalmente porque no pensó que un Hounin del clan uchiha moriría en batalla tan fácilmente. Entonces, aunque no quería ver a este miembro uchiha como capitán, no podía ignorarlo. Entonces este miembro raíz se precipitó hacia la espesa niebla sin dudarlo. Jichen había estado esperando este momento. Lo que vio el capitán Gen Bu después de precipitarse hacia la espesa niebla fue esto. Sus subordinados del clan uchiha estaban a punto de usar la poderosa técnica de la bola de fuego contra el enemigo, y el enemigo parecía estar controlado por su ilusión. Al ver esta escena, me pregunté por qué los miembros de uchiha que estaban gritando hace un momento estaban a punto de matar al enemigo. Pero la situación era favorable a su lado, por lo que respiró aliviado. Pero la raíz es la raíz después de todo, aunque tenía la ventaja, todavía no se relajaba. Siempre estuvo en guardia contra Jichen para evitar que se liberara repentinamente de la ilusión. Pero el líder del equipo raíz, que estaba prestando atención a Jichen, de repente sintió una crisis proveniente de la dirección de los miembros de uchiha. Al girar la cabeza, vio una enorme bola de fuego ya cerca. ¿Cuál es la situación? ¿Es uchiha un villano? ¿O está insatisfecho consigo mismo y quiere aprovechar la oportunidad para deshacerse de él? No, tiene que recordárselo a sus subordinados. No es sorprendente que esta persona tenga ideas tan extrañas. Realmente la relación entre la raíz y uchiha punto go nunca ha sido muy armoniosa. Además, el clan uchiha es arrogante y este subordinado nunca ha ocultado su descontento con él. El líder del equipo Ambu reaccionó muy rápidamente, mientras se retiraba a gran velocidad, también comenzó a utilizar el escape por agua. Al mismo tiempo, gritó. Isla uchiha, ¿quieres traicionar a Lord Anzo? Pero ya era demasiado tarde. Cuando usó el escape de agua, su cuerpo ya estaba rodeado por enormes bolas de fuego. En la escena original, aunque Goufilevai no podía golpear al enemigo, su poder aún era considerable. Aunque el honen que fue quemado por Goufilevai durante aproximadamente un segundo finalmente escapó con la ayuda del agua, ya estaba muriendo. Jichen no tuvo ningún descuido. Primero golpeó al oponente con una técnica perturbadora y luego le rompió las extremidades con una ola de lluvia torrencial. Luego dio un paso adelante y lo noqueó con un cuchillo. Después de terminar, Jichen se quedó allí y pensó durante unos segundos, y luego usó el ninjutsu de percepción. Efectivamente. En la percepción de Jichen, Fei Dan, el último miembro de las raíces en la distancia, no se acercó en busca de refuerzos y se retiró en la misma dirección. Y a juzgar por su velocidad, era mucho más rápido que antes, debió haber usado alguna técnica secreta. Jichen se burló y no lo persiguió. También es bueno para Danzo sentir que esta isla uchiha traiciona sus raíces. Después de sellar el cuerpo de la isla uchiha en el pergamino, Jichen procesó cuidadosamente la escena y confirmó que no quedaban muchos rastros útiles, luego abandonó el lugar con el capitán Anbu. Al obtener dos Hounin raíz, uno de los cuales es el dueño de los tres Magatamas Sharingan de uchiha, Jichen siente que esta ola no es una pérdida. Pero estos son solo logros adicionales. La misión principal de este viaje al país de la lluvia aún no se ha completado. Cuando llegaron a un lugar apartado, Jichen derribó al capitán del ejército raíz y luego lanzó la ilusión, una ilusión tipo tortura que Jichen obtuvo mientras escoltaba la caravana. En ese momento, el ninja raíz todavía estaba gravemente herido e inconsciente, por lo que fue atacado fácilmente. Jichen sabía que los miembros raíz no podían contar los secretos sobre Danzo, por lo que Jichen solo preguntó, además de la isla uchiha, cuántas personas uchiha vinieron al país de la lluvia esta vez. El capitán del equipo raíz que había sido golpeado por la ilusión luchó un par de veces. Finalmente, después de que Jichen aumentó la producción de chakra, finalmente dijo la respuesta que Jichen quería. No más. Después de decir eso, Jichen vio la raíz. El cuerpo del líder del equipo se puso rígido y luego perdió el aliento. Uf Jichen exhaló un suspiro de alivio. No fue fácil. El líder del equipo raíz ya estaba muriendo cuando fue golpeado por la bola de fuego de Ao. Después de ser torturado repetidamente por Jichen, fue un milagro que aún pudiera aguantar hasta ahora. Afortunadamente, Jichen obtuvo la información que más buscaba. Como solo vino un uchiha, su plan debería poder continuar. Pero tenía que tener más cuidado la próxima vez. Si perdía dos hounindes de la raíz, definitivamente tomaría alguna medida. Aunque al final, Jichen culpó accidentalmente del incidente a la muerta isla uchiha, no está seguro de si realmente podrá ocultárselo a Danzo. Capítulo 103 comienza. De hecho, Gen Bu llevó a cabo una búsqueda cuidadosa alrededor del lugar del incidente como pensaba Jichen, pero Jichen había limpiado el campo de batalla limpiamente, por lo que no obtuvo ningún rastro útil. La información finalmente reunida sobre Danzo solo podía dar lugar a dos conjeturas. La primera es que la isla uchiha murió en la batalla. Al igual que el capitán del equipo raíz, murió en manos de una persona escondida en la oscuridad. Esta persona conocía el atributo dual ninjutsu del agua y la tierra, podía sentir el ninjutsu y también era bueno en la teletransportación. Es solo que estas condiciones por sí solas no pueden confirmar la identidad de la persona. En segundo lugar, todo esto fue planeado por la isla uchiha. En primer lugar, no había ningún ninja consciente, porque los otros tres miembros raíz no detectaron nada extraño y, en retrospectiva, la ubicación de Jichen en ese momento estaba demasiado lejos de ellos. Los ninjas perceptivos normales no pueden lograr una percepción a tan larga distancia. Todo fue guiado por la isla uchiha, el propósito era matar al capitán raíz y luego aprovechar la oportunidad para tomar el control. Todo esto parece absurdo, pero combinado con la relación entre el clan uchiha y las raíces, es posible. Solo empujando a Uchiha-Hima a la posición de capitán del equipo raíz será posible obtener más inteligencia raíz. Danzo en realidad prefiere lo último, no porque el comportamiento de este último sea similar al de un conspirador como él. Es porque la base principal para la inferencia de este último proviene de subordinados que le son leales. Especialmente la pregunta hecha por el líder del escuadrón raíz antes de morir desvió directamente el hilo de pensamiento de Danzo. Después de buscar cerca por un tiempo pero sin obtener ninguna información útil, Danzo dejó de demorarse y le dijo a uno de sus subordinados. Informe a Anzo y comience a tomar medidas de inmediato. No podemos esperar más. Después de que sus subordinados tomaron la orden y se fueron. Danzo me quedé solo en la casa, preguntándome qué estaba pensando. Masumi actualmente está lidiando con el Sharingan de la isla Uchiha. Los cadáveres de los dos son fáciles de manejar. Masumi tiene mucha experiencia en manejarlos, pero la preservación del Sharingan es más problemática. Afortunadamente, Jichen había leído algunos libros de medicina básicos y obtuvo información del farmacéutico Nonoyu. Preparé una poción yo solo, saqué el Sharingan de la cuenca del ojo de la isla Uchiha, lo puse en la poción para conservarlo y luego sellé la botella que contenía la poción en el pergamino. Después de terminar todo esto, Jichen exhaló un suspiro de alivio. Masuhin tiene poco interés en los tres Magatama Sharingan. Si supiera cómo los usaba Izanagi, Masuzu podría considerar instalar un Sharingan en algún lugar de su cuerpo. Pero olvídalo ahora. Tras plantar los tres Magatama Sharingan es definitivamente más una carga que un beneficio para Jichen. Darle el Sharingan a la aldea es la forma de obtener el mayor beneficio. Después de lidiar con el Sharingan, Jichen salió y se movió nuevamente. Seguían siendo los mismos lugares que eligió la última vez. Jichen caminó y confirmó el lugar donde Anzo tendería una emboscada. Este terreno es similar al de la obra original, pero no parece ser el lugar en la obra original. Jichen usó su ninjutsu de percepción para contar y descubrió que había al menos 20 ninjas alrededor. Como no se atrevió a acercarse demasiado, Jichen no estaba seguro de cuántos de ellos eran ninjas raíz y cuántos eran ninjas de lluvia ambu. Además, Jichen inspeccionó cuidadosamente todas las plantas a su alrededor y descubrió que al menos tres de ellas le daban a Jichen una sensación similar a la energía natural. Parecía que de hecho había muchos clones de Baijue en este lugar. Por cierto, ¿sabe Baizetsu ahora que Nagato ya es una sombra? Si Baizetsu ha estado monitoreando a Nagato y Nagato no está preparado, entonces Baizetsu ya debería saberlo. Pero, ¿qué pasa si el Rinnegan de Nagato puede detectar la existencia de Witezetsu? ¿Baizetsu todavía se atrevería a acercarse así a Nagato? Jichen no pudo determinar este problema, pero supuso que con los métodos de Madara, debería haber una manera de confirmar el estado de Nagato. En otras palabras, Madara debería saber que Nagato se ha convertido en un Kage y está desarrollando el Rinnegan. En ese caso, ¿Madara haría algo? Después de pensar que Uchiha Madara podría retirar su mano, Jichen comenzó a vacilar nuevamente. ¿Debería intervenir? Después de pensar un rato, Jichen decidió que tenía que actuar. Es mejor salvar a Yaiko. Si no puedes salvar a Yaiko, también debes expresar tu buena voluntad a Nagato. De esta forma, en las próximas tres guerras, el Reino de la Lluvia no será enemigo del Reino de la Tierra, y la situación contra el Reino de la Tierra será mucho mejor. Sin embargo, debido a la relación de Danzo, Konoha no se atrevió a dejar solo a Rain Country y definitivamente dividiría sus tropas para defenderse de Rain Country. Esto es algo bueno para el país de la Tierra. Por lo tanto, la misión básica de Jichen durante este viaje a la Tierra de la Lluvia es aumentar su preferencia. Jichen usó su ninjutsu de percepción para explorar el lugar en el campo adecuado para enterrar la formación de talismán detonante y no encontró nada inusual. Jichen no pudo determinar si Anzo era demasiado hábil para evitar que lo descubriera o si el talismán detonante aún no había sido colocado. Después de observar por un tiempo, Jichen dejó de quedarse. Su ubicación actual era demasiado cerca del centro de la emboscada. Si Anzo o Ganzo vinieran ahora, definitivamente podrían encontrarlo. Eso sería demasiado peligroso. Jichen, que se había retirado del área de la emboscada, no tuvo nada que hacer más que esperar en el lugar. La emboscada aquí es tan estrecha que creo que Anzo y los demás deberían actuar. Jichen llegó a una posición con buena vista, utilizó la técnica de camuflaje y luego esperó en silencio. Poco después, Jichen vio a un grupo de personas entrando al área de la emboscada desde la distancia. Aunque estaba demasiado lejos para verlo con claridad, un rastro de azul en él confirmó que el complot no se estaba desviando. Usando la técnica de rocas ligeras y pesadas, y luego la técnica de camuflaje, Jichen comenzó a volar lentamente. Después de que Jichen rodeó el exterior durante medio círculo, llegó a la dirección del viento del área de la emboscada y luego flotó hacia arriba poco a poco a una velocidad extremadamente lenta. Esta es la desventaja de la técnica del camuflaje. Si te mueves rápido, es mejor en lugares con colores intensos, pero en el cielo es fácil que te descubran personas fuertes. Entonces Jichen solo se atrevió a avanzar un poquito. Finalmente, se detuvo en el aire a unos 5 kilómetros de la zona central y aproximadamente a un kilómetro del suelo. Ya sea la raíz del ninja de la lluvia o los Anbu, debe haber muchos ninjas inteligentes. Jichen siente que 5 kilómetros es el límite y no puede arriesgarse a profundizar más. Simplemente flotando aquí, esperando la llegada de Nagato y Yaiko. Aproximadamente una hora después, Yaiko y Nagato llegaron sin ninguno de sus subordinados. Jichen negó con la cabeza. La organización Akatsuki se ha desarrollado muy bien en los últimos años. Anzono ha tomado medidas porque hay demasiados miembros en la organización Akatsuki. Si Yaiko organizó a las élites de la organización Akatsuki, las trajo a todas y luego negoció con Anzono con fuerza, es posible que Anzono se atreva a hacerle nada a Shiaonan. Pero lo que hicieron Yaiko y Nagato fue decirle claramente a Anzono que hizo lo correcto al tomar a Shiaonan como rehén, y que tal vez podría dar un paso más. Entonces se me ocurrió la extraña idea de dejar que Yaiko se suicidara. Desde una posición alta, Jichen pudo ver que con la llegada de Yaiko y Nagato, la atención de los ninjas que estaban emboscando la escena fue absorbida. Algunos ninjas en el exterior comenzaron a flanquear lentamente la retirada de Yaiko y Nagato. Aprovechando esta oportunidad, Jichen también comenzó a desplazarse lentamente hacia el área central. Jichen no se atrevió a ir demasiado rápido y su velocidad era más lenta que la de Nagato y los demás caminando. Entonces, cuando Yaiko y Nagato llegaron al centro del punto de emboscada, Jichen todavía estaba a unos dos kilómetros del centro. Cuando Nagato y los demás se detuvieron, Jichen no se atrevió a moverse más. Porque en este momento se ha formado el cerco exterior y la atención de las raíces de la emboscada y las partes oscuras ha comenzado a centrarse en los alrededores. Aunque el foco de su atención estaba en el suelo, Jichen no se atrevió a ser descuidado. No estaba muy lejos en ese momento. Como Hounin, Jichen podía escuchar vagamente algunos sonidos de bajo. Obviamente, Yaiko estaba discutiendo con Anzo entusiasmado sobre algo. Al ver que todos se sentían atraídos por sus acciones, Jichen comenzó a acercarse silenciosamente al centro nuevamente. Yaiko estaba ocupado discutiendo con Anzo, pero Nagato descubrió la existencia de Jichen en ese momento. Nagato era un nivel kage y el ninja más fuerte presente excepto Anzo y Danzo. Además, el ojo del samsara puede ver a través de la técnica de camuflaje, por lo que tan pronto como Jichen se movió, Nagato lo descubrió. Jichen también notó que la mirada de Nagato parecía estar inclinada hacia él, así que extendió su mano y la estrechó suavemente. Esto también es parte del plan de Jichen. El ojo de la reencarnación de Nagato ahora está muy desarrollado y es inevitable encontrarse a sí mismo. Y Jichen necesitará que Nagato coopere a continuación. Cuando Nagato vio a Jichen flotando en el aire, se sintió un poco aliviado. Sabía que Jichen era mucho más inteligente que él y Yaiko. Al ver que Anzo y los demás no parecían encontrar a Jichen, Nagato no reveló el escondite de Jichen. En su lugar, preste atención a la dirección en la que se dirige Jichen y vea si Jichen tiene otras instrucciones. Cuando Jichen estaba a solo uno kilómetro del centro, Anzo escuchó vagamente a Anzo pedirle a Nagato que matara a Yaiko. Y Jichen también sintió que Nagato estaba atónita. Entonces rápidamente sacó un kunai, apuntó al kunai y luego se señaló a sí mismo. Afortunadamente, Nagato finalmente reaccionó y no recogió el kunai arrojado por Anzo al suelo, sino que sacó uno de su bolsa de cuchillos. Anzo frunció el ceño, pero no le importaba, los ninjas generalmente no usan armas de otras personas. Es solo que Nagato estaba agitado en este momento y no ocultó su mirada cuando miró en dirección a Jichen, esto fue notado por el líder del equipo de emboscada. Movió su cuerpo en silencio, lentamente se acercó sigilosamente a un ninja sensible detrás de él y le dio algunas instrucciones. El ninja sensorial quedó atónito por un momento y luego comenzó a realizar ninjutsu sensorial en el aire. Esta escena fue vista por Jichen, Jichen no se dio cuenta del problema al principio, pero cuando el ninja raíz hizo un gesto hacia su posición, Jichen se dio cuenta de que algo iba a pasar. Mirando hacia abajo de nuevo, Yaiko golpeó el kunai en la mano de Nagato con su pecho con mucha decisión. Esta escena sucedió tan repentinamente que Nagato quedó atónito por un momento, al principio se sorprendió y luego se dio cuenta de que el kunai era falso. Originalmente, Yaiko estaba decidido a morir, pero esta vez no sintió dolor y quedó atónito. Shiaonan, que estaba parado en la distancia, ya estaba gritando, mientras Anzo, junto a Shiaonan, todavía distinguía cuidadosamente si Yaiko estaba realmente muerto. Mientras las mentes de todos se sintieron atraídas por las acciones de Yaiko, Jichen se controló para volar rápidamente hacia donde estaban Shiaonan y Anzo, mientras formaba un sello para usar la ola de tormenta. Al mismo tiempo que Jichen actuaba, también sonó el grito del ninja Raíz, pero el momento no era el adecuado, la primera reacción de los presentes fue. La Raíz estaba asustada por las acciones de Yaiko. Solo dos personas en el campo reaccionaron, uno fue el líder del equipo Raíz que notó la extraña mirada en los ojos de Nagato. La otra persona es el propio Nagato. El líder del equipo Raíz estaba lejos y no podía hacer nada. Como Nagato sabía que Ruow era falso, recobró el sentido antes que los demás. La técnica de camuflaje de Jichen falló desde el momento en que formó el sello. Originalmente, con la fuerza del nivel Anzan Kage, podía reaccionar tan pronto como Jichen apareciera. Pero por suerte, la persona que llamó Senshin Ninjutsu logró elevar la vigilancia de Anzo, pero la atención de Kanzo se centró en Yaiko. Su reacción fue. ¿Podría ser un clon? ¿Está oculta tu verdadera identidad? Cuando sintió las fluctuaciones del chakra, la violenta ola de agua de Jichen ya había caído del cielo. Incluso con la experiencia de Anzo, también se sorprendió cuando Jichen apareció de repente en el aire a decenas de metros de distancia frente a él. En ese momento, Anzo tuvo la oportunidad de matar a Shiaonan, pero considerando que el talismán detonante todavía estaba enterrado bajo tierra, Anzo fingió evitar el filo de Jichen y se retiró deliberadamente. Pero Jichen ya conocía los métodos de Anzo, entonces, ¿cómo podría intervenir tontamente? Escuché a Jichen gritar en voz alta, Nagato, todas las cosas son atraídas por el cielo. Nagato estaba emocionado y reaccionó de inmediato. Extendió su mano hacia Shiaonan y sintió una fuerza gravitacional. Luego Shiaonan voló hacia Nagato y Zangmen ante los ojos de los demás. Con incredulidad, del lado de Yaiko. En este momento, Yaiko también recobró el sentido. Miró a Shiaonan, quien fue rescatado por Nagato, con una expresión de alegría en su rostro. Shiaonan inmediatamente dio un paso adelante para revisar el cuerpo de Yaiko y se sintió aliviado al ver que Yaiko estaba bien. Capítulo 104 Campo de batalla a nivel de las sombras. Jichen estaba tan enojado cuando vio que sus tres compañeros de equipo temporales estaban distraídos en un momento tan crítico, por lo que gritó, ¡Ten cuidado! Pero ya estaba volando hacia el cielo o a la velocidad más rápida cuando Nagato tomó acción. Al escuchar el grito de Jichen, Nagato también reaccionó, y con un Shinra Tensei, todas las armas ocultas en el cielo cayeron al suelo. La persona más deprimida entre todos los presentes en esta reunión fue Anzo. La trampa en la que había trabajado tan duro para preparar no tuvo ningún efecto y también perdió la oportunidad de pelear. Esto hará que Jichen vuele cada vez más alto, y se ha perdido la mejor oportunidad de matarlo. Además, al observar el desempeño de Jichen en este momento, la fuerza de esta persona es obviamente muy superior a la de Xiaonan, y no es fácil matarlo. Entonces Anzo dirigió su atención a las tres personas de la organización Akatsuki debajo del acantilado. Usar a Xiaonan para obligar a la otra parte a suicidarse fue un movimiento temporal, y sería mejor si pudiera tener éxito. De todos modos, si no tuvo éxito, la situación de hoy ya está establecida, y Anzo no pensó que la otra parte podría escapar. Con un movimiento de su mano, indicó a sus subordinados que atacaran. Casi al mismo tiempo, Danzo también dio la misma orden que Anzo. Sin embargo, además de ordenar a sus subordinados que atacaran a los tres miembros de la organización Akatsuki, Danzo también ordenó a dos equipos que mataran a Jichen. Después de que Jichen apareció y usó la violenta ola de agua, Danzo entendió que la isla Uchiha no fue traicionada en absoluto, y obviamente cayó en manos de este ninja que apareció de repente. El jutsu de roca ligero y pesado también se considera el ninjutsu característico del reino tierra, por lo que la identidad de Jichen está más o menos bloqueada. El ninja de roca. Junto con el agua corriendo, era obvio que este igua ninja era el asesino que mató a dos de sus hombres antes. Después de que los dos jefes dieron la orden, corrieron hacia Nagato para atacar varios ataques, y Jichen ya no pudo hacerse cargo de ellos. Debido a que la situación de Jichen no es buena ahora, en el área de la emboscada de abajo, un pájaro grande que parece hecho de tinta se eleva rápidamente en el aire, acercándose a su posición. Había cuatro ninjas sentados en la espalda de Big Bird. Del otro lado, un gran grupo de parásitos negros corrió hacia él al mismo tiempo. Jichen regañó en secreto a Danzo por ser entrometido. Tenía un buen ojo de samsara justo ahí abajo, así que no quería arrebatárselo. ¿Por qué vino tras él, un pequeño luogu? Mientras Jichen usaba la técnica de roca ligera y pesada para esquivar, también usó ninjutsu, escalera de incendios y la técnica de la bola de fuego alto. El objetivo de la bola de fuego alto era el insecto parásito, pero el efecto no fue bueno. El insecto parásito era muy flexible. Cuando vio la bola de fuego alta de Jichen cuando te acercas, se dispersan inmediatamente y las llamas solo queman a unos pocos insectos hasta la muerte. Jichen estaba impaciente, el ninja del gran pájaro ya se estaba preparando para formarse ellos. Sin atreverse a enredarse con estas personas, Jichen inmediatamente utilizó la técnica de camuflaje y se escondió nuevamente. Jichen sabía que tenían ninjas inteligentes y que la técnica de camuflaje solo podía tener un efecto limitado, pero podía retrasarlo por un tiempo. Después de que la figura desapareció, inmediatamente corrió a la mayor altitud lo más rápido posible. De hecho, había un ninja sensor en la espalda de Big Bird, pero antes de que el ninja sensor pudiera surtir efecto, alguien vio la figura de Jichen. Debido a que Jichen volaba alto hacia el cielo a gran velocidad, el efecto de la técnica de camuflaje se volvió muy pobre y las personas en la espalda del gran pájaro eran todas élites raíz. Después de una cuidadosa observación, se encontraron rastros de Jichen. Entonces, un ninja raíz inmediatamente controló al gran pájaro para perseguir a Jichen. Los dos bandos que persiguen y escapan por el campo de batalla por un tiempo serán infructuosos, porque Jichen puede escapar del ninja raíz de vez en cuando bajo el sutil ocultamiento de la técnica de camuflaje. A diferencia de la persecución y el escape en el cielo, la batalla en el campo de batalla terrestre sólo puede describirse como trágica. Tanto Anzo como Danzo apreciaban sus vidas y no tenían intención de actuar personalmente a menos que fuera necesario. Pero las élites bajo el mando de los dos hombres no eran dignas de mención frente a Nagato, quien había alcanzado completamente el nivel KG. Además, Nagato tiene el método de ataque único del Rinnegan, por lo que estas élites a menudo no pueden pasar una ronda frente a Nagato. Se puede resolver una amplia gama de armas ocultas con un solo Shinra Tensei, y Nagato también puede absorber poderosos ninjutsu. El propio Nagato es miembro del clan Uzumaki y su cantidad de chakra y su físico son de primer nivel. El cuerpo instantáneo de Mujin lo hace más resbaladizo que Jichen, y se puede decir que la incorporación de Shenluo Tianzen y Wang Xiang Tianjin a las artes físicas es desfavorable. En sólo este corto periodo de tiempo, 7 u 8 personas en la raíz murieron, y no sé cuántos Yunin ya murieron. Esto se debía a que Nagato tenía que cuidar de sus dos compañeros y no podía concentrarse demasiado. Anzo y Danzo, que observaban la batalla desde la distancia, todavía parecían sombríos y no tomaron medidas. Todos están esperando ahora, esperando que sus subordinados prueben los límites de Nagato, al menos para probar los métodos de ataque de Nagato y si hay fallas en estos métodos. Liberación de la tierra, divide la tierra y gira la palma. Un grupo de ninjas raíz usó un rango de liberación de la tierra en el área donde estaban Nagato y los demás. Otro socio cooperó directamente. Liberación de la tierra, liberación de la tierra. Los miembros raíz ahora también tienen un juicio sobre la habilidad de Nagato. Ninjutsu con atributos puros, como liberación de fuego y liberación de viento, Nagato puede absorber directamente, pero al igual que liberación de la tierra, Nagato puede absorberlo directamente. Nagato no pudo absorber directamente este ninjutsu mitad material, mitad atributo. Así que ahora el ninjutsu de largo alcance utiliza el escape terrestre. Nagato estaba un poco ansioso, el chakra de Shiaonan todavía estaba restringido en este momento y es posible que Yaiko no pueda proteger a Shiaonan por sí mismo. Por lo tanto, Nagato sólo pudo optar por utilizar ninjutsu a gran escala que consume mucho dinero para afrontarlo. Escape de la tierra, muralla de la ciudad actual de la tierra. Nagato realizó un escape terrestre de nivel B, que utilizó después de consumir una gran cantidad de chakra. Debido a que una gran cantidad del chakra de Nagato se filtró en el suelo a la vez, la lanza del dragón de tierra y la palma divisora de la tierra utilizadas por los miembros de la raíz fueron directamente lavadas y ya no pudieron formarse. Los otros ataques con armas ocultas que llegaron también fueron ineficaces debido al repentino aumento de grandes extensiones de tierra. Además, el movimiento de Nagato también tuvo la ventaja de convertir la desventaja de su terreno en una ventaja. Ahora que las raíces y el ninja de la lluvia quieren atacar a Nagato, primero deben correr hacia la pared de flujo de tierra, pero de esta manera, la ventaja de estar a gran altura desaparece, la formación desaparece y el terreno que bloquea el paso de Nagato. La vista se ha ido. De repente la situación se volvió favorable para Nagato. Los indefensos Rain Ninja ya no realizaron ataques furtivos ni murieron en oleadas, sino que se reunieron en grupos y usaron un estilo de guerra de gran escala para correr hacia la pared de flujo de tierra al mismo tiempo, y luego usaron ninjutsu grupales. Rain Ninja también es bueno escapando del agua, por lo que su mejor ninjutsu grupal también es el escape del agua. Nagato también puede absorber el escape de agua, pero se necesita tiempo para absorber un escape de agua a tan gran escala, y los ninjas raíz del otro lado no le darán tiempo a Nagato. Cuando Nagato está lidiando con los ninjas de la lluvia, se dispersan en el otro lado. Lado para realizar diversas tareas tipo de acoso. Además, los objetivos del acoso fueron Yaiko y Shiaonan. La capacidad de lucha de Yaiko solo puede considerarse promedio entre los Honin, después de todo, todavía es joven y no tiene mucha experiencia. Bajo la interferencia del ninja raíz, parecía avergonzado. Afortunadamente, Shiaonan ya se ha recuperado un poco y también está usando papel escape para defenderse. Pero toda esta escena cayó en los ojos de Nagato, y Nagato se puso aún más ansiosa. Apretando los dientes, Nagato tomó una decisión y luego usó una técnica de teletransportación para acercarse a Yaiko y los dos, luego extendió sus manos a izquierda y derecha y gritó, Super Shinra Tensei. Luego, con las dos palmas de Nagato como centro de la pelota, dos ondas de aire hemisférica se extendieron rápidamente a ambos lados. Los ninjas de la lluvia y las raíces en el camino fueron golpeados directamente por esta indescriptible fuerza repulsiva. Los destrozaron por todos lados. Esto no es un cómic, en el cómic, no importa cómo el protagonista o el personaje secundario destrocen el edificio, no afectará en absoluto la efectividad del combate. Esta es la realidad. Golpeados por el Super Shinra Tensei de Nagato a corta distancia, los cuerpos de estos ninjas se deformaron incluso antes de aterrizar. A algunos de los desafortunados les destrozaron el cuerpo mientras estaban en el aire. Cuando estos ninjas aterrizaron, menos de uno de cada diez sobrevivió, y los que sobrevivieron básicamente perdieron su efectividad en el combate. No solo los que luchaban en el suelo se sentían incómodos, sino que Jichen y otros que luchaban en el cielo también se vieron afectados. Debido a que Jichen había usado la técnica del rock ligero y pesado, no tenía capacidad para resistir cuando se enfrentaba a la fuerza repulsiva, y fue el que quedó más lejos entre toda la gente. Afortunadamente, Jichen estaba originalmente en el aire y soplaba hacia el cielo, además, estaba muy lejos, por lo que aunque su cuerpo se sentía incómodo, no era grave. Sin embargo, la técnica de camuflaje de Jichen y la técnica de rock ligera y pesada se rompieron directamente. Después de que terminó la repulsión, Jichen comenzó a caer al suelo. En el aire, Jichen rápidamente realizó una técnica de rock ligera y pesada y una técnica de camuflaje. Entonces Jichen tuvo la energía para observar la situación en el campo de batalla. Debería haber muy pocas personas en el aire que puedan moverse ahora. Aparte de él, se desconoce el ninja que dibujó el gran pájaro con un pincel, pero probablemente no morirá. Pero es difícil decirlo sobre sus compañeros. El golpe de Nagato acaba de dispersar a estas personas y todavía estaban volando hacia el cielo. Estos miembros raíz no podían volar y la mayoría de ellos habrían sido arrojados a la muerte. En el suelo, los ninjas que acababan de subir corriendo por el muro del castillo Dorju para asediar a Nagato no necesitaban preocuparse por eso, incluso si no morían, podían simplemente esperar a que el campo de batalla se calmara y recoger sus cabezas. Pero debido a que Nagato realizó el Super Shinra Tensei en la cima de la pared de la corriente de tierra, aquellos que no escalaron la pared de la corriente de tierra todavía estaban vivos y coleando. Debido a que los ninjas de la lluvia tuvieron que realizar una combinación de ninjutsu, la mayoría de ellos subieron a la pared de flujo de tierra, esto básicamente fue cancelado, pero no mucha gente subió a la base. Yichen, que voló de regreso muy rápidamente, contó y descubrió que al menos 7 u 8 equipos todavía estaban intactos. Es solo que ahora estos 7 u 8 equipos ya no se atreven a ir al muro del castillo Dorju, están esperando la nueva orden de Danzo. Sin embargo, Danzo era como un jugador en ese momento, sabía que las pérdidas serían mayores si subía, pero aún así decidió arriesgarse y con un gesto de su mano dio la orden de atacar nuevamente. Danzo también hizo esto después del análisis. Había visto antes que había un intervalo entre el Shinra Tensei de Nagato, pero el número de veces no era alto y el tiempo del intervalo no se podía determinar aún. Pero Danzo sintió que después de un Shinra Tensei tan poderoso, Nagato definitivamente necesitaría más tiempo para amortiguar antes de poder usar el Shinra Tensei nuevamente. Esta es una oportunidad. Sin Nagato de Shinra Tensei, la fuerza definitivamente caerá en más de un nivel. Pero el propio Danzo todavía no se atrevía a actuar precipitadamente y todavía quería que sus subordinados lo probaran primero. Es solo que Danzo ignoró a una persona, esta persona no era otra que su aliado Anzo. Aunque más de la mitad de los miembros raíz de Danzo murieron o resultaron heridos, al menos la mitad todavía estaban vivos. Pero en cuanto a los subordinados de Anzo, reunió a las élites de toda la aldea, como resultado, después de la ronda de hace un momento, ninguno de ellos quedó con vida. Anzo se arrepintió ahora. Incluso si matara a los tres líderes de la organización Akatsuki hoy, ¿qué usaría para gobernar el reino de la lluvia y qué usaría para destruir a otros miembros de la organización Akatsuki? ¿Quieres que los mate uno por uno yo mismo? Y lo que es más importante, ¿qué condiciones se pueden negociar con Danzo? Como comandante refinado, ¿estoy calificado para cooperar con Konoha? Danzo hizo un gesto a sus subordinados restantes para que se mantuvieran alejados de él, y luego se quitó un poco la máscara de gas sin dejar ningún rastro. El cuerpo de Anzo es altamente venenoso y cada respiración que respira contiene toxinas mortales. Por lo general, usa una máscara de gas para no causar daño a quienes lo rodean. Ahora a Anzo ya no le importa, planea dejar que Akatsuki organice a algunas personas y las raíces de Danzo para que mueran de inmediato. Sería mejor matar a Danzo también, para que Hiruzen Salutobi no ataque Rain Country sin conocer la realidad de Rain Country. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 105 El Loco Danzo Danzo no sabía que Anzo ahora se consideraba a sí mismo como una amenaza que debía ser eliminada al igual que la organización Akatsuki. Danzo ya no toma en serio a Anzo. Rain Ninja Village, que ha perdido una gran cantidad de élites, ya no está calificado para negociar términos con Konoha. Danzo ya se está preparando para amenazar a Anzo y convertir a Rain Ninja Village en vasallo de Konoha después de derrotar a la organización Akatsuki. Pero en este momento, la organización Akatsuki es la amenaza directa, y se necesitará a Anzo para lidiar con Nagato, por lo que Danzo considera temporalmente a Anzo como un aliado. La situación actual de Nagato no es buena. Aunque el tiempo de lucha no es largo, cada movimiento de Nagato consume mucho chakra. El uso de Super Shinra Tensen no solo reduce el chakra de Nagato, sino lo más importante, sí, el ojo de la reencarnación, que aún no ha sido completamente desarrollado, ha cambiado y hay lobes signos de estar fuera de control. Sin embargo, Nagato no se arrepiente. Mientras pueda salvar a sus dos compañeros, a Nagato no le importa su propio cuerpo. Pero Nagato también sabía que su condición no era buena. Aunque no sabía que Danzo todavía estaba allí, sabía que Anzo aún no había hecho ningún movimiento y que pronto habría una batalla feroz, así que cuando vio a Jichen acercándose de nuevo, y después de que las raíces que enredaban a Jichen desaparecieron, agarró a Yaiko y a Onan y los arrojó hacia Jichen. Jichen se sobresaltó, luego reaccionó e inmediatamente voló frente a las dos personas, y luego usó la técnica de roca ligera y pesada sobre ellos respectivamente. Los miembros raíz que recibieron las órdenes de Danzo han vuelto a subir por el muro de flujo de tierra. Jichen no se atrevió a quedarse, esta posición estaba demasiado cerca del suelo y algunos ninjutsu de largo alcance podrían causarles un daño efectivo. Jichen los agarró a los dos y comenzó a elevarse hacia el cielo. Yaiko y a Onan no lucharon. Cooperaron muy bien. En el breve pero intenso combate cuerpo a cuerpo de este momento, los dos ya habían descubierto que eran una completa carga para Nagato. No hay ninguna ayuda efectiva en absoluto, solo dejará a Nagato indefensa. Efectivamente, después de ver a Yaiko y a Onan siendo recogidos por Jichen, Nagato ya no defendió ni contraatacó, sino que comenzó a atacar. Confiando en el poderoso físico del clan Uzumaki y la extrañeza de la vara negra especial, Nagato comenzó a luchar estrechamente con los miembros raíz. El ninja raíz no conocía la habilidad del palo negro y Nagato mató a tres o cuatro personas en un solo encuentro. Afortunadamente, Roh tenía una rica experiencia en combate e inmediatamente ajustó sus tácticas para tratar de evitar el contacto con el palo negro. Si tenía que hacer contacto, sus compañeros debían estar preparados para el rescate con anticipación. Aunque la fuerza única de Nagato es mayor que la de la gente raíz, su experiencia de combate es demasiado diferente. Sin Shinra Tensei, su ventaja física también es mucho menor. Por lo tanto, después de haber sido enredado cuerpo a cuerpo por una gran cantidad de ninjas raíz que cooperaron tácitamente en realidad fue lento y poco a poco cayó en desventaja. Después de mirarlo por un tiempo, Jichen entendió que Nagato nunca había aprendido sistemáticamente habilidades avanzadas con la espada o habilidades físicas avanzadas, y confiaba únicamente en los atributos básicos en el combate. Yoshiro Shichen gritó. Nagato, no te quedes en el círculo enemigo. Sal corriendo y mata a los que están afuera primero. Al escuchar esto, Nagato no dudó en absoluto. Salió corriendo del círculo a pesar de estar herido, y luego miró fijamente. Salió al exterior y usó ninjutsu para interferir con su propio ninja. Esta vez el efecto fue evidente. La base, que tenía ventaja, no pudo mantener su formación porque tuvo que rescatar a sus compañeros. Además, Nagato ha aprendido mucho. Mientras haya signos de estar rodeado, inmediatamente moverá el campo de batalla. De todos modos, era rápido y debía haber ninjas solitarios o ninjas en formación suelta esperando a que matara. Después de ir y venir así, Nagato mató a 5 o 6 ninjas raíz más. Solo quedan unas 20 personas en la raíz. Al ver que las tácticas de la raíz no funcionaban, Danzo no pudo evitarlo. Sin embargo, aunque Danzo estaba impaciente, no quería subir y pelear solo, sino dejar que Danzo observara desde un lado. No podía confiar en Danzo. Entonces Danzo le dijo a Danzo con una cara sombría. Danzo, un dios. Ahora este tipo llamado Nagato ha estado exhausto y herido nuevamente, y sus movimientos repulsivos aún no se han recuperado. Es un buen momento para lidiar con él. Maldito en mi corazón, obviamente no querías que tus hombres murieran, así que me atrajiste. Tus hombres no son mis hombres, entonces, ¿por qué debería estar ansioso? Pero Anzo no quería ofender completamente a Danzo ahora, después de todo, Nagato aún no estaba muerta. Anzo balbuceó deliberadamente con Danzo durante algunas palabras antes de fingir que aceptaba regañadientes a Danzo. Justo en ese momento, 4 personas más murieron en la batalla de Genbu. Además, los ataques de Nagato se volvieron cada vez más suaves, y su eficiencia asesina se hizo cada vez mayor. Si no hubiera sido por un grupo de locos que solo escuchaban las órdenes de Danzo, Nagato se habría asustado y se habría dispersado. Danzo estaba impaciente y ya no dudó, ordenó directamente a sus subordinados que se dispersaran y, al mismo tiempo, utilizó el escape de viento de nivel B para lograr un gran avance. Cuando Nagato escuchó la orden de Danzo, supo que este nuevo miembro no era simple. Cuando vio a Anzo siguiéndolo no muy lejos, supo que la batalla más difícil de hoy estaba por llegar. Pero ahora Nagato ha encontrado algo de ritmo en el combate y sabe cómo utilizar sus puntos fuertes. En ausencia de Shinra Tensei, todo en lo que Nagato puede confiar es en la técnica de teletransportación, la aptitud física, la cantidad de chakra y la capacidad de absorber ninjutsu. Las otras habilidades del Samsara-Eye, es decir, 4 de los 6 caminos del dolor en la obra original, no son de utilidad en este momento. Y la técnica del ojo de reencarnación más avanzada ni siquiera se ha tocado todavía. Por lo tanto, la fuerza de Nagato en este estado no es sobresaliente entre el nivel Kage. La fuerza máxima de Anzo también está en la cima del nivel Kage, pero ahora Anzo no tiene la conciencia de una potencia de nivel Kage y no puede ejercer mucho poder. Que coincidencia, Danzo también se encuentra ahora en la misma situación. Ambos se preocupan más por sí mismos y ambos valoran mucho sus vidas. Este tipo de persona será reprimida por el oponente de manera invisible porque no puede soltarse cuando lucha contra sus compañeros. Nagato era completamente diferente. Con la premisa de que la seguridad de Yaiko y Yaonan estaba garantizada, Nagato ya había decidido morir. Mataría a las dos personas frente a él sin importar que y eliminaría a los dos principales enemigos de Yaiko y Yaonan. Entonces, aunque Anzo y Danzo eran completamente superiores en términos de condición física, incluso sus números eran dos contra uno. Pero en términos de voluntad espiritual y determinación de luchar, fue al revés. Frente a dos niveles de Kage, Nagato fue quien atacó, y todos sus movimientos pusieron en peligro su vida. Primero usó la técnica de teletransportación para acercarse a Danzo, y luego mostró una postura de ignorar el ninjutsu que Danzo estaba a punto de realizar y sostener el palo negro y morir juntos, lo que hizo que Danzo abandonara incluso la idea de usar ninjutsu para forzar. Nagato regresa. No tuvieron más remedio que retirarse uno tras otro, acercándose a Anzo con la esperanza de desviar los problemas hacia el este y, al mismo tiempo, llamando en voz alta a Anzo para que uniera fuerzas. En cuanto a Anzo, respondió en voz alta de Danzo, diciendo que estaba preparando su último movimiento, pero al mismo tiempo estaba usando la técnica de teletransportación para mantenerse alejado de Danzo. Después de que Nagato atacó a Danzo varias veces sin éxito, apuntó a Anzo nuevamente, quien estaba tan asustado que solo se atrevió a esquivar y no se atrevió a atacar directamente. Porque Anzo vio que Danzo no muy lejos en realidad estaba formando una liberación de viento de nivela a juzgar por la postura, probablemente quería lidiar consigo mismo y con Nagato al mismo tiempo. De esta forma, los tres se persiguieron y protagonizaron una divertida escena. Nagato sintió que era más fácil luchar contra dos luchadores de nivel Kage que contra un grupo de Honen. Danzo y Nagato estaban en medio de la situación y no notaron ningún problema, pero Jichen era un espectador. Después de verlo por un tiempo, Jichen sintió que algo andaba mal. Los tres parecían estar retrasando deliberadamente el tiempo. El retraso de Nagato era comprensible. Estaba esperando el tiempo de recuperación de Shinra Tenzen. Danzo ganaría tiempo, lo que podría explicarse por el hecho de que tenía la mayor cantidad de mano de obra en la escena y solo podía continuar consumiéndola. Incluso si los tres resultaran heridos, sus hombres aún podrían completar la tarea. ¿Pero por qué Anzo no tiene prisa? Incluso si Anzo tiene miedo de los miembros de Rots, su personaje debería llevar a Nagato a matar a los miembros de Rots. Después de pensar por un momento, a Jichen de repente se le ocurrió una suposición. Anzo estaba jugando una mala pasada. Con una sonrisa, Jichen de repente le gritó a Nagato. Nagato, coopera con Anzo para matar a los hombres de Danzo. Todos están envenenados por el pez Sanzo. Nagato estaba atónita, coopera con Anzo, Anzo cooperará conmigo. Pero Nagato obviamente todavía era demasiado joven, y las palabras de Jichen obviamente no estaban dirigidas a él, sino a los otros dos. El significado de Jichen es muy claro, ustedes dos deberían dejar de cooperar, Anzo ya ha tomado medidas. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Jichen, el cuerpo de Danzo se estremeció, e inmediatamente abandonó el grupo de batalla y miró a sus subordinados. Después de escuchar las palabras de Jichen, la primera reacción de los miembros de Rots fue revisar sus cuerpos. Este control simplemente sorprendió. En realidad fueron envenenados, aunque ahora no hay muchos, el veneno de este pez Sanzo parece ser difícil de tratar y el chakra no tiene ningún efecto sobre ellos. Uno de los miembros Raiz sacó algunas pastillas Antídoto y tomó algunas, pero obviamente no tuvo ningún efecto, por lo que le dijo a Danzo. Danzo Sama, de hecho estamos envenenados y las pastillas Antídoto son ineficaces. Solo pueden ser suprimido por un corto tiempo y no puede desintoxicarse. Danzo estaba completamente loco en este momento, y maldijo en su corazón, Anzo, aunque también planeó tomar medidas, pero planeó actuar después de la guerra. Es mejor para ti. El enemigo comenzará a actuar ahora. Entonces le gritó a Anzo. Anzo, ¿qué quieres decir? ¿Quieres comenzar una guerra con Konoha? Anzo regañó en secreto a Jichen por ser entrometido. Si lo hubieras roto más tarde, lo habría logrado. De hecho, con Sanzou Yu el veneno debería haber sido efectivo después de tanto tiempo, pero en la batalla de ahora, la liberación de viento de Danzo fue tan asombrosa que dispersó gran parte del veneno del pez Sanzou. Danzo, estoy apuntando a personas de la organización Akatsuki. Naturalmente, desintoxicaré a tus subordinados cuando termine la batalla. Danzo no creyó ni una palabra de las palabras de Anzo y dijo directamente. En este caso, desintoxicemoslos primero. Dame la medicina. Naturalmente, Anzo no se la daría, así que los dos comenzaron a discutir de nuevo. Jichen reveló el envenenamiento de Anzo, naturalmente no por el bien de la gente en la raíz, sino porque la situación actual de Nagato era demasiado peligrosa. La gente en la raíz será envenenada, y Nagato, que está luchando contra Anzo en combate cuerpo a cuerpo, naturalmente será envenenada, pero Nagato tiene una gran cantidad de chakra, por lo que no tendrá mucho impacto por un tiempo. Pero si Nagato continúa consumiéndose, algo podría pasar. Por lo tanto, Jichen preferiría dejar ir a la gente de la raíz, pero también evitaría el tumulto de abajo. Al ver a los dos enemigos más problemáticos discutiendo al mismo tiempo, Jichen sacó cuatro máscaras antigas de su bolsa ninja, una para él, una para Yaiko y otra para Shiaonan, y le arrojó la última a Nagato que estaba debajo. Nagato no lo dudó, tomó la máscara de gas y se la puso directamente en la cara. La situación actual es bastante vergonzosa. Anzo está solo. Aunque hay más de una docena de subordinados, nadie aquí les presta atención. No, Jichen está aún más preocupado por la vida y la muerte a otras personas. Después de todo, todos son contribuciones. Nagato parece ser el más valiente, pero su familia conoce sus propios asuntos, ahora que Nagato ha descubierto el problema, parece que no tiene que morir, así que si la lucha continúa, Nagato probablemente no estará tan desesperado. Pero Nagato tiene una ventaja. Su Shinra Tensei está a punto de recuperarse y su fuerza pronto aumentará del nivel de sombra débil al nivel de sombra fuerte. Danzo es el más poderoso en la superficie y hay más de una docena de élites raíz, más de la mitad de las cuales todavía están vivas. Es solo que el veneno del pez Sansou es demasiado indestructible. En tiempos normales, a Danzo no le importaría la vida o la muerte de una docena de sus subordinados, incluso si la mitad de ellos fueran Hounin. Mientras pueda completar su misión y lograr su objetivo, Danzo no teme al sacrificio. Pero las cosas son diferentes ahora. La mayoría de las élites que trajo de Konoha ya están muertas. Si esta docena de personas se quedan atrás nuevamente, Danzo será reprimido nuevamente por Sarutobi y Duzun y no podrá moverse. Capítulo 106 Final Las tres partes desconfían unas de otras y nadie se atreve a actuar precipitadamente, pero sienten que todavía hay algo por hacer y no quieren dejar ir a la otra parte. Entonces la escena de repente quedó en silencio. Sin embargo, este punto muerto no duró mucho y llegó la voz de alterar la situación. Danzo, con el personaje de Danzo, ¿crees que te dejará ir? Originalmente, incluso si no tomaste medidas, Danzo no te dejaría ir. Ahora que has tomado medidas primero, después de que Danzo regrese a Konoha, definitivamente lo harán. No tienes muchas opciones ahora. Mientras cooperes con Nagato y mates las raíces restantes, yo, en nombre de la aldea ninja de Iwa, me liaré entre tú y la organización Akatsuki. Vine al país de la lluvia porque nuestro Tsuchikage me encomendó lidiar con el conflicto civil en el país de la lluvia. Danzo parecía sombrío, mirando a Jichen con ojos asesinos, y luego le dijo a Anzo. Anzo, no lo hagas. No te vayas. Olvida que todavía somos aliados, Konoha nunca traiciona a los aliados. Realmente no crees en las mentiras de Esmocoso de arriba. Danzo no tiene credibilidad, pero la credibilidad de Konoha sigue siendo buena. Anzo estaba un poco conmocionado cuando Danzo mencionó a los aliados. Just Jichen dijo. Konoha valora a los aliados, pero Konoha valora más a los traidores que traicionan a los aliados. Konoha puede incluso abandonar a Uchiha Madara. Eres un aliado que ataca primero. ¿Cuánto crees que te valora Konoha? Pero nuestra aldea ninja de Iwa es diferente. Nuestro país tierra y el país de la lluvia ahora tienen intercambios comerciales a gran escala. Aunque ahora solo lo estamos haciendo con la organización Akatsuki, si usted de la aldea ninja de la lluvia desea unirse, lo invitamos. Además, también entendemos que si tienes prisa y haces todo lo posible para destruir las rutas comerciales, no nos servirá de nada, por lo que nosotros, Iwa Ninja, no tomaremos medidas contra Rain Ninja Village. Por el contrario, nosotros, que entendemos que la guerra dañará las rutas comerciales, solo encontraremos una manera de mantener la paz en la tierra de la lluvia. Incluso si tenemos que luchar contra Konoha por esta paz, no dudaremos. Después de escuchar esto, Anzo finalmente se conmovió. Lo que quiere ahora es un final decente, y luego encontrar un muslo adecuado, la actual Rain Ninja Village es demasiado débil. Es solo que Konoha, la mejor opción original, ya no es confiable debido a su propia impulsividad. Sería fantástico si pudiéramos captar la línea desde Iwa Ninja Village en este momento. Pensando en esto, los ojos de Anzo hacia Danzo se volvieron crueles. Danzo también se dio cuenta de que algo andaba mal y estaba a punto de dar una orden a sus subordinados. Cuando Yichen vio que Danzo tenía la intención de retirarse, fue el primero en gritar. Anzo detiene a Danzo y Nagato mata al ninja raíz primero. Nagato no dudó y corrió hacia las personas restantes en la raíz con una técnica de teletransportación. Y tan pronto como levantó la mano, había un Shinra Tensei. Resultó que durante este punto muerto, el Shinra Tensei de Nagato había sido restaurado. Después de todo, Nagato todavía es joven y no es tan insoportable como cuando su cuerpo fue vaciado por el samsaraya en la obra original. Después de ver a Shinra Tensei de Nagato, Anzo, que todavía dudaba al principio, tomó una decisión y se acercó a Danzo en un solo paso. Anzo. El rostro de Danzo estaba sombrío, se mordió el dedo mientras se retiraba y luego formó un sello con sus manos, usando la técnica psíquica. Entonces el enorme Dreantapir apareció en el campo, y luego el Dreantapir rugió y lanzó un elemento viento hacia Anzo que se acercaba. Anzo estaba dudándose y convocar al pez Sanso, pero cuando vio a Danzo dejando atrás el Dreantapirium, abandonó el campo de batalla sin dudarlo. Al mismo tiempo, el bajo pero lleno de ira de Danzo comenzó a resonar en el campo. Retírese. Después de que los miembros de ROTS escucharon la orden de Danzo, cuatro personas más quedaron para arrastrar a Nagato detrás, y las diez personas restantes lo persiguieron. La figura de Danzo se fue. Después de estar enredado con Anzo por un tiempo, Dreantapirium también disolvió la técnica psíquica por su cuenta. En cuanto a las cuatro personas detrás de ellos, fueron asesinadas una por una por Nagato en un corto periodo de tiempo. Al ver que solo Anzo y Nagato quedaban en el campo, Jichen no bajó de inmediato, pero le dijo a Anzo. Anzo, la batalla de hoy terminó, lleva a tu gente de regreso a Rain Ninja Villaje, ¿qué pasará después? Nuestro Iwaninja. Villaje enviará gente para ajustar su Yu Ninja Villaje y la organización Akatsuki. Anzo miró profundamente a Jichen y dijo. Joven, estoy esperando tus noticias en Yu Ninja Villaje. Después de decir eso, también saludó a los restantes. Una docena de subordinados se marcharan. Anzo también estaba un poco asustado ahora. Sin la moderación de Danzo, se quedó solo para enfrentar a Nagato y no se sentía seguro. Además, Anzo había ofendido completamente a Konoha y Anzo no quería romper con Yu Ninja. Después de que Anzo se fue, Jichen llevó a Yaiko y a Onan al lado de Nagato. Luego usó el ninjutsu sensorial y revisó cuidadosamente la situación circundante. Después de confirmar que no quedaba nadie, ni siquiera el clon de Zetsu Blanco. Después de eso, Jichen exhaló un suspiro de alivio. La lucha fue muy intensa en este momento y Jichen no estaba seguro de si Baijue estaba muerto o no vendría. Después de todo, Jichen había estado en el aire antes y no podía usar el ninjutsu sensorial. Nagato usó varios escapes de viento más a gran escala para eliminar el aire circundante, y luego los cuatro se sentaron y comenzaron a descansar. La serie de eventos de hoy los dejó un poco agotados. Como Jichen lo había esperado, estaba mejor que ellos tres. Wiji Jichen sintió el chakra en su cuerpo y todavía quedaba mucho. Entonces creó clones de tierra una y otra vez, y les ordenó que hicieran retroceder los cadáveres de ninja dispersos uno por uno de acuerdo con la ubicación detectada por el ninjutsu en ese momento. Finalmente, Jichen personalmente selló los cadáveres uno por uno. Todas estas personas son élites traídas por Anzo y Danzo, al menos son Chunin. Después de regresar a la aldea, todos estos son puntos de contribución. Y esta gente tiene cosas más o menos útiles. Después de que Jichen reunió el poder de batalla, tomó el sello del cadáver, copió el pedra minó y otra información, y dejó el resto a Yaiko y los demás. Al ver que Jichen finalmente había terminado, Yaiko se adelantó para darle las gracias. En ese momento, Yaiko perdió su entusiasmo anterior. Era obvio que el comportamiento de Anzo lo había afectado profundamente. Yaiko siempre pensó que lo que hizo fue por el bien de Rhein Country, y Anzo, como líder militar de Rhein Country, debería apoyarlo. Pero quién hubiera pensado que Anzo realmente quería deshacerse de él y deshacerse de él rápidamente. Jichen no sabía cómo consolar a Yaiko, así que simplemente le dio una palmada en el hombro. Cuando estaba en Iwanin y Avillaje, me enteré de la situación. Las raíces de Konoha estaban frecuentemente activas en el país de la lluvia. Estaba preocupado por tu seguridad, así que tomé la iniciativa de postularme para venir al país de la lluvia. Quería verte, pero no estabas en la base. Y después de dejar tu base, encontré a alguien siguiéndome. Pensé que tu base podría tener espías de las raíces, así que no me atreví a actuar precipitadamente. He estado monitoreando los movimientos de las raíces durante este periodo, pero no esperaba que Anzo uniera fuerzas con forasteros para atacarte. Toma acción. Es por eso que no salvé a Xiaonan desde el principio. Lo siento. Xiaonan, por hacerte sufrir. Xiaonan estaba ansioso e inmediatamente dijo, Yichen, no digas eso. Si no fuera por ti, no sabemos qué habría pasado hoy. Entonces. Yaiko asintió y dijo, Sí, Yichen, si no fuera por el kunai que le diste a Nagato, podría estar muerto ahora. Nagato también dijo, Sí, gracias a tu consejo, Yichen. De lo contrario, no puedo derrotar a esos un enemigo. Yichen sonrió levemente y dijo, Aunque la crisis se ha levantado temporalmente, las cosas en el reino de la lluvia aún no han terminado. Dado que Anzo ya se ha ocupado claramente de usted, si nadie interviene, no habrá paz en la tierra de la lluvia. Tengo que regresar a la aldea inmediatamente, contarle al señor Tsuchikage sobre el asunto y pedirle al señor Tsuchikage que envíe a alguien para mediar. Yaiko quedó atónito y dijo, ¿No eres tú la persona a cargo enviada por Tsuchikage? ¿Humano? Yichen puso los ojos en blanco. ¿Cómo es eso posible? Este es sólo un paso que le di a Anzo. Anzo no lo cree, Danzo no lo cree, pero tú sí. Yaiko se rascó la cabeza con torpeza. Y pensó por un momento luego dijo, ¿Entonces, en qué se convertirá nuestro país de lluvia en el futuro? Yichen pensó por un momento y dijo, Tengo una idea. ¿No es nuestro objetivo crear un entorno donde todo el ninja y el mundo puede comunicarse efectivamente? Desde Anzo, si te tengo miedo, entonces simplemente entrega el reino de la lluvia a Anzo. Sólo ocuparás un área pequeña en el reino de la lluvia como tu base, y luego te desarrollarás en otros países, esforzándote por desarrollar la organización Akatsuki en una organización global sin fronteras nacionales. La organización de paz del mundo ninja. Yaiko lo pensó y sintió que este método no era malo. Aunque era reacio a abandonar el país de la lluvia, era amante de la paz. Y no quería tener una guerra con Anzo y la aldea ninja de la lluvia. En opinión de Yaiko, seguirían siendo los civiles los que sufrirían así. Yichen miró a Yaiko y se sintió un poco culpable. Yichen sugirió esto por el bien del reino tierra. Como mediador esta vez, el reino tierra definitivamente obtendría muchos beneficios de Anzo. Pero si la influencia de Anzo en la tierra de la lluvia es demasiado baja, este beneficio no se obtendrá. Por supuesto, el reino tierra también puede beneficiarse de Yaiko y otros, pero Yichen siente que este enfoque no será aceptado por un idealista como Yaiko. Entonces simplemente alentó a Yaiko a abandonar el país de la lluvia e ir a otros países para continuar operando su poder. Como era de esperar, Yaiko no tuvo objeciones, y Nagato y Aonan tampoco tuvieron objeciones. Yichen los salvó a los tres esta vez, y su imagen en los corazones de los tres era un poco más alta. Creían en Yichen. Además, los tres eran de buen corazón y no querían causar daño al reino de la lluvia, por lo que los tres rápidamente llegaron a un consenso y aceptaron la sugerencia de Yichen. Con la cooperación de Yaiko y otros, Yichen cree que lo siguiente será mucho más fácil de manejar. Después de descansar en el lugar durante una noche y los cuatro recuperarse, Yichen estaba listo para partir. Yaiko tiene muchas cosas con las que lidiar. Sus tres líderes han desaparecido por un día y una noche. Los miembros restantes de la organización Akatsuki no saben lo ansiosos que están. Nagato también tenía muchas cosas con las que lidiar. Descubrió que su aplicación del Sansaraiye era demasiado simple y tenía que encontrar otras formas de enriquecer las capacidades prácticas del Sansaraiye. Shiaonan también tenía prisa por practicar. Esta vez se convirtió en un lastre para los tres. Estaba muy ansiosa por volverse más fuerte y nunca quiso ver que sus compañeros salieran lastimados por ella. Cuando vio a Yaiko corriendo hacia alguna y en Nagato, mano, su corazón estaba roto. Yichen realizó la técnica de roca ligera y pesada y la técnica de camuflaje, luego rápidamente despegó y voló a toda velocidad en dirección a la aldea ninja de Iwa. Esa noche, Yichen llegó a la aldea ninja de Iwa y aterrizó silenciosamente fuera de la aldea antes de entrar por la entrada principal de la aldea. Después de entrar a la aldea, Yichen fue directamente al edificio Tsuchikage sin ir a ningún otro lugar. Capítulo 107 Aunque era de noche cuando Yichen regresó a la aldea, Onoki aún no había descansado, Onoki, que era un Tsuchikage, no había descansado, e incluso varios asesores no habían descansado. Actualmente, el pueblo está discutiendo la apertura de rutas comerciales con Takino Country y Bear Country. Ahora que las negociaciones han llegado a su fin, es necesario discutir repetidamente varios detalles y la alta dirección está ocupada trabajando horas extras. Pero aunque estaba ocupado, en general estaba de buen humor. El exitoso caso de negocio con el país de la lluvia muestra que este asunto tiene beneficios a largo plazo para el pueblo. Pero, varios funcionarios de alto nivel están felices de poder establecer y mejorar los sistemas pertinentes para los canales comerciales en el país donde se encuentra la aldea. Cuando llevaron a Yichen a la oficina de Tsuchikage, todos los consultores estaban adentro. Al ver entrar a Yichen, Onoki preguntó, ¿Con Yichen de regreso, va bien el viaje al reino de la lluvia? Yichen asintió y dijo, fue bien. Danzo y Anzo tomaron medidas contra la organización Akatsuki, pero finalmente fracasaron. No esperaba que Nagato fuera una potencia de nivel KG, y mucho menos que Nagato tuviera el Rinnegan. La extraña habilidad del Rinnegan causó grandes pérdidas tanto a los ninjas Rain como a los Rhoads. Había alrededor de 50 personas cuando los Rhoads entraron. La tierra de la lluvia. Al final, solo hubo 10 personas que se retiraron con Danzo. Además, puede haber algunas personas que escaparon con vida en el exterior del campo de batalla. Como máximo, solo hubo 13 o 4 personas que sobrevivieron. Los cadáveres que recogí fueron 35. Al escuchar esto, todos los altos funcionarios, incluido Onoki, quedaron atónitos. Kanchen Yichen se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Yichen esperó deliberadamente un rato y luego continuó después de que todos se calmaron. Anzo convocó a casi todas las élites de la aldea, y solo quedaban una docena de los cientos de élites. También se llenó casi 100 cadáveres después dos, 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 dos. Todos ya no podían permanecer en silencio. ¿Saliste solo y trajiste más de 100 cadáveres de ninjas de élite? ¿Lo que estás haciendo? ¿Quieres defraudar al pueblo de todas sus contribuciones? Pero esto no es lo más importante. El consultor Van, de mediana edad, preguntó apresuradamente. Yichen, ¿qué pasó con la organización Akatsuki? ¿Cómo están las bajas? Yichen lo miró con una expresión extraña. Por supuesto que entendió lo que debe haber pensado que la organización Akatsuki también sufrió grandes pérdidas, e incluso están adivinando si la organización Akatsuki todavía existe. Yichen dijo inexpresivamente. A excepción de los tres líderes de la organización Xiao que resultaron levemente heridos, no hubo víctimas. De hecho, solo tres líderes de la organización Xiao participaron en la operación. Todos se quedaron aún más sin palabras. ¿Que no hubo víctimas? ¿No debería ser la única manera de sobrevivir sin una sola vida? ¿Es porque las raíces son demasiado incompetentes o porque la organización Akatsuki es demasiado asombrosa? ¿O cree que usted y los demás son viejos y no pueden mantenerse al día? Sin esperar a que Onoki hiciera una señal, Yichen tomó la iniciativa de explicar el proceso detallado. Y enfatizó que Nagato cambió el terreno con un Super Shinra Tensen, llevándose a más de una docena de miembros raíz y decenas de ninjas de lluvia principales. Que todos tengan una comprensión más intuitiva del horror del ojo de la reencarnación. Onoki le preguntó cuidadosamente a Nagato sobre el alcance del Super Shinra Tensei. Yichen y otros entendieron que Onoki estaba comparando el historial de Nagato con el suyo, por lo que permanecieron en silencio y esperaron en silencio el juicio de Onoki. Después de un rato, en medio de las expectativas de los cuatro asesores y de Yichen, Onoki lentamente sacudió la cabeza y dijo, tal vez no pueda vencer a esta Nagato. La única posibilidad es usar Dust Escape para atacar furtivamente. Pero es difícil decir si Samsaraie puede detectar ataques furtivos. Y la otra parte puede absorber ninjutsu, así que no sé si Dust Release funcionará. Yichen pensó por un momento, asintió y dijo, Nagato tiene los cinco atributos, y esta es probablemente la habilidad del Samsaraie. El Samsaraie puede darle a Nagato cinco atributos y también puede absorber los cinco atributos y fusionarlos. Con el límite de sucesión de sangre. Entonces Masuchi sacó el pergamino que se llama la Isla Uchiha y su Sharingan. Después de desbloquear el sello, Masuhin le entregó la botella que contenía el Sharingan a Onoki y dijo al mismo tiempo, Señor Tsuchikage, también encontré un Uchiha entre los ninjas raíz. Esta persona se llama Isla Uchiha, y estos son sus tres Magatama Sharingan. Un consultor tomó la botella y miró un par de tres Magatama Sharingan de color rojo sangre. Dijo con una expresión solemne, Uchiha se ha unido a Ross. ¿No es esto inusual? Varias otras personas también asintieron. Yichen continuó, Este Uchiha no tiene una buena relación con otros ninjas en el fondo. Esta persona obviamente tiene la fuerza de un Honin pero ni siquiera es un líder de equipo. Esta vez fue porque quería demostrar su valía que fue arrestado. Varios asesores se miraron y Van le dijo a Onoki, Se estima que el clan Uchiha ha llegado a un acuerdo en privado con las raíces. ¿Quieres exponerlos? Yichen interrumpió, Asesor, esta vez la pérdida de raíz es grande, y todas las pérdidas son de élite. Cuando Danzo regrese a Konoha, su estatus caerá mucho. Mis subordinados sienten que debemos ayudar a Danzo para que tenga la fuerza suficiente para darle a D. El tercero Kage nos está frenando. Onoki asintió y dijo, Si, la existencia de Danzo es beneficiosa para nosotros, así que difundamos las noticias sobre las pérdidas de Konoha como de costumbre. Pero cambiemos el objetivo de las pérdidas a Anbu. Todos asintieron. Entonces Yichen comenzó a hablar sobre sus amenazas de ganarse a Anzo. Yichen es el representante de la aldea en el reino de la lluvia, por lo que el comportamiento de Yichen no es fuera de lo común. Onoki y otros están muy satisfechos con el enfoque de Yichen. Aunque la fuerza actual de Yuning y Avillaje ha disminuido significativamente, también es bueno poder ganarse a Anzo. Sin mencionar que la aldea también puede obtener enormes beneficios del reino de la lluvia. Después de una breve discusión, Onoki preguntó, Yichen, ¿te has comunicado con la organización Akatsuki? ¿Pueden estar de acuerdo? Después de comprender la fuerza de Nagato, Onoki no se atrevió a ignorar la actitud de la organización Akatsuki. La respuesta de Yichen fue simple. He convencido a la organización Xiao de que irán a los países pequeños circundantes para desarrollar su influencia y trabajar duro para abrir rutas comerciales. Los ojos de todos se iluminaron. Todos ya se han dado cuenta de los beneficios de abrir negocios. Rutas y Xiao Xiao la organización puede impulsar el rápido desarrollo de los pequeños países circundantes, y el país de la tierra definitivamente será el mayor ganador. Después de pensar en silencio por un momento, Onoki le dijo al asesor Ban de Mediana Era, Ban, mañana irás a la capital para discutir con el Daimyo y luego llevarás al equipo a la tierra de la lluvia. Ban asintió para expresar su comprensión. Entonces Onoki se volvió hacia Yichen nuevamente y reflexionó por un momento. Yichen sabía que era el momento de distribuir las recompensas a continuación y lo estaba esperando. Efectivamente, Onoki no dejó que Yichen esperara más e inmediatamente habló. Yichen, durante este viaje a la tierra de la lluvia, has completado muy bien tu misión. No se otorgarán otras recompensas. Puedes ir a la contribución. Oficina para recibir un nivel a gratis. Ninjutsu. Contaremos tres niveles ese para usted en el registro de la misión, pero no se le dará la recompensa por la contribución. ¿Tiene alguna otra solicitud? Yichen sacudió la cabeza rápidamente. Y dijo, Gracias, señor Tsuchikage, no tengo más solicitudes. Al recibir un Ninjutsu de nivela gratis, esta recompensa superó por completo las expectativas de Yichen. Los cadáveres de Hounin que Yichen trajo de la tierra de la lluvia esta vez incluían más de 100 gigantes, incluidos muchos Hounin de élite, además de cientos de Choumin. Si se calcula según la aportación, se estima que llegará a casi 200.000 puntos. Incluso si sumas las recompensas de las misiones de niveles ese y las recompensas de Sharingan, el total es de poco más de 200.000 puntos. Pero recibir Ninjutsu de nivela gratis significa que Yichen puede elegir un Ninjutsu que cuesta mucho más de 200.000 yuanes. Debes saber que Yichen había estado ocupado en el depósito de suministros durante dos años y solo había acumulado unos 100.000 puntos de contribución. Ni siquiera podía cambiarlo por un Ninjutsu de nivela más barato, así que finalmente lo cambié por el Jutsu de roca ligera y pesada debido a un ingreso inesperado. Ahora fui a la tierra de la lluvia, que duró unos 10 días, y cambié a un Ninjutsu de nivela, y era un Ninjutsu de nivela que podía elegir a cualquier precio. Yichen estimó que la razón por la que la aldea fue tan generosa no fue porque trajo tantos cadáveres, sino principalmente por los beneficios que obtuvo del país de la lluvia en nombre del país de la tierra. Aunque es imposible cuantificar el alcance a este beneficio, si se usa para entrenar ninjas, la fuerza de Iwanin y Avillaje también debería mejorar mucho. La cosecha de este viaje a la tierra de la lluvia, además de este Ninjutsu de nivela, Jichen también obtuvo muchos pergaminos de cadáveres. Entre ellos se encuentran 7 Ninjutsu de nivel C con varios atributos, y también hay un escape de viento de nivel B. Danzo, un Hounin de élite de la raíz de Win Release, probablemente no esperaba perder tanta gente durante este viaje a la tierra de la lluvia, por lo que no prohibió a sus subordinados traer pergaminos de Ninjutsu. Es solo que Fendun y Jichen no tienen conexión y no pueden practicarlo ahora. Jichen decidió ir mañana a la oficina de contribuciones y preguntar si hay alguna colección de esta oficina de contribuciones de Ninjutsu. En cuanto a los 7 Ninjutsu de nivel C, hay dos escaleras de viento, cuatro escaleras de agua y una escalera de incendios. El escape de agua es técnica de cuerpo de agua, técnica de prisión de agua, muro de formación de agua, látigo de flujo de agua. La última escalera de incendios de nivel C es bastante especial, no tiene mucho poder de ataque, emite mucha luz después de usarse, lo que actúa como una bomba de señales o una bomba de destello. Jichen no puede practicar estos Ninjutsu o no pueden aumentar la fuerza de Jichen. Jichen no le dio mucha importancia, pero en aras de enriquecer las tácticas, decidió dedicar un tiempo a practicar. Pero no hay necesidad de preocuparse por esto. Lo que Jichen más espera a continuación es elegir un Ninjutsu de nivel adecuado. De hecho, el objetivo de Jichen es bastante claro. En primer lugar, entre los Ninjutsu de nivela, los únicos que Jichen puede practicar son el escape terrestre y el escape acuático. En las mismas circunstancias, Jichen prefiere escapar del agua. Jichen tiene el Rai Injutsu y no tiene planes de aprender Ninjutsu de ataque grupal de nivela en el corto plazo. Debido al poder especial de la línea de presión de agua, el Rai Injutsu no es mucho más débil que el Ninjutsu de ataque grupal general de nivela, es solo que el alcance de la técnica de lluvia rápida es un poco menor, pero eso no importa, este punto aumentará gradualmente a medida que aumente la fuerza de Jichen. Ahora Jichen necesita un Ninjutsu de nivela con un fuerte poder de ataque contra un solo objetivo para usarlo como carta de triunfo. El plan original de Jichen no era practicar Ninjutsu de ataque de nivela, sino continuar mejorando el Jutsu de línea de presión de agua para que el Jutsu de línea de presión de agua no solo tuviera un fuerte poder de penetración sino que también aumentara su efecto de corte. El objetivo es llegar al punto donde el segundo Okage cortó el árbol sagrado. Por supuesto, la ola rompedora de agua utilizada en la segunda generación para cortar el árbol sagrado debe ser de nivel S. Jichen no tiene requisitos tan altos ahora, siempre que alcance el nivel A. Sin embargo, debido al lento desarrollo de la técnica de la línea de presión de agua y a varios accidentes que interrumpen con frecuencia la práctica, Jichen todavía está lejos de actualizar con éxito la técnica de la línea de presión de agua por segunda vez. Y estos accidentes que interrumpieron el entrenamiento de Jichen fueron, naturalmente, habilidades con la espada de nivel B y habilidades con rocas ligeras y pesadas de nivel A. La práctica de estos dos Ninjutsu involucraba demasiada energía de Jichen. Y a continuación, Jichen desarrollará el arte de la roca ponderada y luego practicará la fusión de chakras. Todos los horarios estaban llenos y parecía que todos eran asuntos urgentes. El tiempo para que Jichen se calmara y desarrollara la técnica de la línea de presión de agua se acortó cada vez más. Capítulo 108 La capacidad de la sombra Jichen también sabía que este arreglo no era bueno. Los ninjas que se hicieron famosos en el mundo ninja tendrían sus propias habilidades únicas. Esta habilidad no necesariamente necesita ser desarrollada por uno mismo, pero uno debe practicar cierta habilidad al extremo. El arte de la línea de presión del agua es el camino en el que Jichen siempre ha insistido, pero el corazón de Jichen es demasiado grande y, además de seguir este camino, también quiere practicar la fusión de chakras y desarrollar la herencia sanguínea. Ahora el tiempo parece insuficiente. Piensa en la obra original en la que Kakashi se convierte en Honin a la edad de 11 años, en ese momento ya había desarrollado el Chidori. El Jichen original también estaba trabajando en esta dirección. Al principio, Jichen estaba muy feliz cuando actualizó el Juchu de línea de agua al Juchu de línea de presión de agua. Aunque la línea de presión de agua era sólo de nivel C, su poder no era mucho peor que el ninjutsu ordinario de nivel B. También es adecuado que Jichen lo desarrolle aún más nuevamente, y Jichen ya ha marcado una dirección desde el principio, que es referirse a la ola rompeaguas del ocaje de segunda generación. Es sólo que el desarrollo posterior no fue como Jichen esperaba. Quizás progresó demasiado rápido, lo que le dio cada vez más oportunidades para practicar un ninjutsu avanzado. El entrenamiento de ocho ninjutsu de nivel B involucrió a Jichen gastando demasiada energía. Además, para cuatro de estos ocho ninjutsu de nivel B, Jichen pasó mucho tiempo simplificando los sellos para poder usarlos en el combate real. Después, aprendió ninjutsu de nivel A, el jutsu de roca ligera y pesada, y Jichen ahora está cambiando lentamente de su enfoque original en el jutsu de línea de presión de agua a un camino más complejo. Este resultado no fue consistente con las expectativas de Jichen, quien estaba un poco indeciso, sin saber qué hacer a continuación y si necesitaba abandonar la actualización y el desarrollo de la técnica de la línea de presión de agua. Ni Baimao ni Tuanzi estuvieron aquí esta noche, y Jichen pasó toda la noche pensando en ello sólo en la cabaña. A la mañana siguiente, Jichen fue al edificio Tsuchikage, pidió ver a Onoki, le contó todos sus pensamientos y le pidió a Onoki que le diera algunos consejos. Después de escuchar las palabras de Jichen, Onoki pensó detenidamente durante mucho tiempo y luego dijo algo que sorprendió por completo a Jichen. Xiao Jichen, tu crecimiento me sorprende. Desde la fundación de la aldea Ninja Iwa, nunca ha habido un Honin que haya surgido con talento espiritual como tú, por lo que la aldea no puede darte mucha ayuda. Tú. La razón por la cual no tomaste el camino de escape probablemente porque la aldea no tiene suficientes recursos para ayudarte. Pero, ¿alguna vez has pensado si los mayores que desarrollaron nuevos ninjutsu tienen plantillas de las cuales aprender? Se embarcaron en este camino. En ese momento, ¿hay otras opciones más suaves? Por ejemplo, mi maestro, el Nigaime Tsuchikage que desarrolló dos drillies, Lighten Heavy Rock Jutsu y Heavy Rock Jutsu, si no hubiera desarrollado estos ninjutsu, ¿habría elegido qué será el resultado de practicar el ninjutsu de escape terrestre dejado por los predecesores? Jichen pensó por un momento y dijo, Con el talento del maestro de segunda generación, debería poder convertirse en un nivel de sombra y restaurar el escape terrestre en la aldea. Onoki asintió y dijo, Así es, nuestra aldea ninja de Iwa tiene la tierra como su principal atributo. Estamos establecidos en el mundo ninja y competimos con los otros cuatro países como uno de los cinco países principales. La colección de escape de la tierra es bastante rica. Sí, si el maestro de segunda generación elige practicar el escape de la tierra, sus logros pueden ser incluso mayores. Pero, si realmente hace eso, entonces también perderá la posibilidad de pasar a un nivel más alto. Al igual que yo, mi fuerza es naturalmente una de las más fuertes en el mundo ninja actual. Pero en la era en la que Senjuas y Yama y Uchiha Madara todavía estaban allí, no era nada. En comparación con la segunda generación, Noe no abrí mi propio camino, por lo que mis logros han llegado a su fin. En diez años, o en veinte años, solo tendré esta habilidad. Pero el maestro es diferente. Si no hubiera muerto junto con la segunda generación de Mizukage, hay esperanza de llegar más lejos. Jichen estaba un poco sorprendido, resultó que a los ojos de Onoki, el nivel de sombra no era el final. Ahora que lo pienso, Onoki ha experimentado el poder de Uchiha Madara y debe saber que hay niveles más altos por encima del nivel KG. Jichen lo pensó y entendió lo que quería decir Onoki. Aunque Onoki no lo ayudó a tomar una decisión, el significado de sus palabras ya estaba claro. Eso se debe a que no es lo suficientemente fuerte, aunque tiene la fuerza de un Hounin, su talento se puede comparar con el mejor de sus compañeros. En términos de conocimiento y comportamiento, tiene una mente en la sombra, pero en términos de coraje, no es suficiente, ni mucho menos. Jichen estaba un poco confundido, pero también un poco iluminado. De hecho, a lo largo de los años, me han deslumbrado los ninjutsu avanzados y he estado persiguiendo la cantidad y el nivel de ninjutsu. Nagato le dio ninjutsu y no podría estar más feliz. Estaba muy emocionado de poder intercambiar por ninjutsu de nivel B. Cuando pude cambiar por ninjutsu de nivela, no perdí un momento. En ese momento, incluso quería cambiar la recompensa por ser ascendido a Hounin por puntos de contribución para cambiar por ninjutsu de nivela. Ahora que lo pienso, estoy un poco poseído y me preocupo demasiado por estos aumentos visibles de fuerza. Esto hará que Jichen se sienta un poco afortunado, pero afortunadamente lo ha descubierto ahora. Aunque es un poco tarde, ahora solo tengo 14 años y no es demasiado tarde para empezar a cambiar de dirección. Por ello, Jichen tiene que agradecer sus experiencias de su vida anterior. En mi vida anterior no logré nada y lo máximo que hice fue arrepentirme. Me arrepiento de haber elegido la especialidad equivocada en la universidad y de no haber elegido la industria adecuada cuando comencé a trabajar. Lamento no haber obtenido algunos certificados al principio. No importa la edad que tenga, siempre me arrepiento de cómo era hace unos años y luego siempre siento que ya es demasiado tarde para cambiar. Como resultado, unos años más tarde, mi nuevo yo se arrepentirá de no haber trabajado duro en los años anteriores. Entonces, ahora que Jichen se dio cuenta de que había tomado el camino equivocado, decidió cambiar sin mucha dificultad. A sus 14 años, aunque está muy por detrás de un genio como Kakashi, todavía es solo un niño comparado con él mismo que no logró nada en su vida anterior. Después de despedirse de Onoki y salir del edificio Tsuchikage, Jichen estaba de muy buen humor, como una espada afilada que acababa de ser desenvainada. Toda su persona tenía una energía sin precedentes de adentro hacia afuera. Jichen no lo notó él mismo, pero Onoki, que estaba parado en la ventana de la oficina de Tsuchikage, pudo verlo claramente. Onoki estaba muy contento de que todo su arduo trabajo no fuera en vano. Sí, Onoki sabía que Jichen había estado desarrollando la técnica de la línea de presión de agua, y también sabía que Jichen había perdido mucho tiempo en la técnica de las rocas ligeras y pesadas. Pero en lugar de señalarlo, le dio a Jichen otro ninjutsu de nivela como para echar más leña al fuego. En ese momento, Onoki se sintió un poco decepcionado al ver la mirada emocionada de Jichen, aunque le gustaba más Ikura, también esperaba tener un joven destacado en la aldea. No es que Yemu no quiera recordárselo a Jichen, pero es inútil que otros le recuerden este tipo de cosas. Incluso si Onoki se lo recordara y Jichen lo hiciera, todavía estaría pensando en el poderoso ninjutsu en su corazón, y todavía no podría calmarse y desarrollar su propio ninjutsu. Pero si Jichen pudiera pensar en lo que quiere por sí mismo, sería completamente diferente. Este es el temperamento mental por el que debe pasar una persona fuerte en el proceso de crecimiento. Este tipo de entrenamiento es similar a la epifanía anterior de Jichen. Es solo que el efecto es muy diferente. La última iluminación hizo que Jichen cruzara directamente el umbral de ser ascendido a Chunin y convertirse en Hounin. Esta vez el efecto de templar al personaje no es tan obvio. Pero Onoki cree que después de este incidente, Jichen definitivamente obtendrá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo en el desarrollo de la técnica de la línea de presión de agua. Oh, elegir quién será el heredero te ahorrará el dolor de cabeza, pensó Onoki felizmente. Konoha es el más fuerte entre los cinco países principales y aplasta a todos los demás países militar y económicamente, pero estas no son las cosas que más envidian los jefes de los otros cuatro países. Tomemos a Onoki como ejemplo. Lo que más envidiaba de Hiruzen Salutovi era que había demasiadas personas calificadas para heredar el puesto de Okage. En cambio, le preocupaba cómo elegir al sucesor. A pesar de que Colmillo Blanco murió en las luchas internas de Konoha y las otras cuatro naciones principales se rieron de él, no había ningún sabor amargo de envidia detrás de este tipo de broma. Si Konoha, aparte de Salutovi y Hiruzen, solo tuviera a Witefan en el nivel KG, ¿Witefan seguiría siendo atacado por la opinión pública? Obviamente no. Fue precisamente debido a la abundancia de talentos en Konoha y al hecho de que a Salutovi y Hiruzen no le gustaba Witefan que se permitió que los rumores se extendieran en la aldea. Los otros KG de los cuatro reinos solo sienten envidia de este tipo de cosas. Pero ahora, después de que Onoki ve el crecimiento de Masumi, considera oficialmente a Masumi e Ikura en la misma posición por primera vez. A partir de este momento, cualquier discusión futura relacionada con la posición de Tsuchikage será inseparable del nombre de Gichen. Una persona pensó felizmente en la competencia entre las cuatro generaciones de Tsuchikage en el futuro. Onoki le dijo a la oficina vacía, Llama a la lechuza. Entonces varios Anbu aparecieron de repente, respondieron y se fueron repentinamente de la oficina. Gichen no sabía esto y ni siquiera notó nada inusual en sí mismo. Gichen, quien entendió que estaba en un desvío, ni siquiera prestó atención al ninjutsu de nivela que podía cambiarse en cualquier momento y fue directamente al campo de entrenamiento. A partir de hoy toda formación debe dar paso al desarrollo del arte de la conducción de agua a presión. El principio del Jutsu de la línea de presión de agua es utilizar la transmisión de la presión del agua. Junto con las propiedades mágicas del chakra, Jichen hace que la capacidad de empuje del Jutsu de la línea de presión de agua supere con creces la del Jutsu de la línea de agua. Este es el primer paso del desarrollo que se ha completado. El segundo paso es mantener la línea de presión de agua del láser y luego cortar horizontalmente. Dado que la presión del agua es igual en todas las direcciones, en teoría no hay problema. El poder del corte horizontal no es peor que el del empuje vertical. Pero es demasiado difícil operarlo. En primer lugar, es fácil mantener la línea de presión del agua, pero para controlarla como un cuchillo, Jichen no ha tenido ni idea a lo largo de los años. Casualmente, esta vez obtuve un ninjutsu de nivel C de Juninja, llamado Butterwhip. Este látigo de agua resulta ser un ninjutsu que mueve el agua horizontalmente. Aprender este ninjutsu puede usarse como referencia. Con la cantidad actual de chakra y la capacidad de control de chakra de Jichen, aprendió fácilmente este ninjutsu de escape de agua de nivel C. Luego Jichen practicó un poco más y en tres días simplificó el número de sellos del látigo de agua a ocho. Luego comienza a intentar controlar el movimiento lateral de la línea de presión de agua consultando el método de látigo de flujo de agua. Pero este paso fue más difícil de lo que Jichen imaginaba. Para aumentar la potencia de la línea de presión de agua, Jichen agregó un método de transmisión de presión, lo que hace que el equilibrio de la línea de presión de agua sea muy frágil. Si lo mueve un poco, la línea de presión de agua se extenderá directamente. Jichen podía sentir que su dirección estaba bien, pero su control no era lo suficientemente fuerte. La línea de presión del agua es delegada y, cuando realmente se enfrenta al enemigo, la línea de agua más avanzada a veces está a casi 100 metros de distancia de Jichen. Es extremadamente difícil controlar el corte horizontal de una línea de flotación tan larga y mantenerla internamente equilibrada, e incluso Jichen está lejos de poder hacerlo ahora. Entonces Jichen dio un paso atrás y practicó primero el control de corta distancia. Por ejemplo, primero controle la línea de presión de agua a aproximadamente uno o dos metros y luego practique el corte transversal en esta línea de presión de agua más corta. Este método es obviamente bueno. Aunque el progreso es lento, Jichen todavía ve esperanza. El siguiente paso es calmarse y trabajar duro con el agua para adaptarse poco a poco a este tipo de control. Capítulo 109 El mundo ninja casi pelea Como Jichen había decidido practicar en reclusión, ya no le importaba lo que sucedía en el mundo exterior. Incluso la cuestión de ir al país de la lluvia para mediar fue rechazada. Jichen, quien se dedicó de todo corazón a mejorar la línea de presión del agua, no sabía que debido a sus operaciones en la tierra de la lluvia, la tercera guerra ninja casi estalló temprano. Onoki actuó de manera mesurada. Cuando Zaban llevó al equipo a la tierra de la lluvia para firmar un tratado desigual, no difundió la noticia sobre los cambios en la tierra de la lluvia. No fue hasta que Ban firmó el tratado de alianza con Anzou y regresó a la aldea ninja de Iwake. Onoki comenzó a difundir noticias ambiguas. Al principio, las noticias de la gente enviada desde Onoki fueron estas. Konoha y Rain Ninja tuvieron un conflicto en el país de la lluvia. Las dos partes rompieron su alianza y cada uno reunió a sus élites para luchar en el país de la lluvia. De ambos países sufrieron grandes pérdidas. No hay nada que exagerar sobre la tierra de la lluvia, la base está ahí. Incluso si Onoki les dijera a otros que los Rain Ninjas perdieron 1,000 Hounin, nadie lo creería. Los Rain Ninjas no tenían tantos Hounin en total. Pero los datos de Onoki del lado de Konoha lo duplicaron directamente, diciendo que Anzou personalmente tomó medidas y liberó el veneno del pez Sansou, envenenando a cientos de élites Anbu de Konoha. Pero a medida que se corrió la voz, las cosas cambiaron. Primero, resultó que Konoha quería anexarse secretamente el país de la lluvia y envió un equipo de nivel Kage para liderar un ataque sorpresa a la aldea ninja de la lluvia. Como resultado, tuvieron una gran batalla. Con Anzou, y ambos lados sufrieron pérdidas. El Kage desconocido de Konoha fue asesinado en el acto por Anzou. Nadie creyó esto al principio. ¿Cómo podría una persona fuerte del nivel de las sombras morir en la batalla tan fácilmente? Es más, era una persona desconocida del nivel de las sombras. Era falso a primera vista. Pero a medida que los rumores se difundieron, la gente salió a justificarlos. Luego, el nivel desconocido de Kage se convirtió en uno de los tres ninjas. Debido a que no estaba convencido cuando perdió ante Anzou, su fuerza mejoró a pasos agigantados y pidió activamente liderar el equipo contra Anzou. Luego resultó que los tres ninjas unieron fuerzas nuevamente y asediaron a Anzou juntos. Esta vez Anzou no los soltó. Uno de Hiraiya y Tsunade pudo haber muerto en la batalla. ¿Por qué elegir estos dos? Porque estos dos no han aparecido en público en Konoha desde hace mucho tiempo. De todos modos, varias versiones de rumores vuelan por todo el cielo, y todas las versiones tienen una cosa en común, es decir, el ambu de Konoha sufrió grandes pérdidas. Originalmente, a nadie le importarían esos rumores, pero no podían soportarlo. Konoha acababa de sufrir dos reveses en los últimos años. Así que esta vez todos realmente lo creyeron con un entendimiento tácito. Entonces la reacción de todas las partes sorprendió a Onoki. Los ninjas Kumo y Kiri atacaron varios puestos fronterizos en Konoha sin previo aviso. Luego, después de que se difundió la noticia, Tsunaninja no se contuvo y se unió también. Debido al ataque tardío y temiendo que Konoha estuviera preparado, Tsunaninja envió al Red Sand Scorpion y a Rasa, que recientemente se habían hecho famosos en el mundo ninja. No solo los tres grandes países de Lee, Shu y Fem tomaron medidas, sino que incluso algunos países pequeños intervinieron en secreto. Luego, todo el mundo ninja fue una era próspera de desarrollo pacífico en un momento, y la tercera guerra ninja casi estalló al momento siguiente. La respuesta de Konoha superó las expectativas de todos. Fue completamente opuesta a la lentitud del último incidente de Wittefang. Esta vez Konoha envió inmediatamente tropas de élite en busca de apoyo. Además de una gran cantidad de élites, Orochimaru fue enviado a la dirección del Miss Ninja, y Danzo tomó la iniciativa de ir a la dirección del Cloud Ninja. La decisión de Konoha frustró a todas las partes que querían aprovechar el caos. El ninja Kumo sufrió las mayores pérdidas. En comparación con el ninja Kiri que todavía tenía algo de sentido común, el ninja Kumo quería ampliar los resultados después de lograr un solo golpe. Luego conoció a Danzo, que quería descargar su ira con los demás. El escape del viento contuvo el escape del trueno, junto con la fuerza aplastante del nivel de la sombra, la pequeña fuerza de élite del ninja de la nube casi fue aniquilada. El Kiri ninja era un poco mejor, no demasiado profundo, y Orochimaru estaba más interesado en el ninja sucesor de sangre que en matar a Kororo. Por lo tanto, muchos relativamente débiles entre los ninjas de la niebla escaparon. El suna ninja tuvo la mejor suerte. Konoha no esperaba que el suna ninja siguiera sin ningún problema y fue aprovechado. Cuando se enteraron de que el puesto fronterizo fue atacado por el suna ninja, la noticia de la masacre de Kumo por parte de Danzo el ninja también se extendió y el ninja de arena, que se encontraba en una mala situación, se retiró a tiempo. En cuanto a otros países pequeños, no obtuvieron mucha ventaja en primer lugar y se reducirán más rápido que cualquier otro. Originalmente este asunto debería haber terminado aquí, los que aprovecharon volvieron a divertirse a escondidas, mientras que los que sufrieron la pérdida no pudieron hacer más que culparse por no ser buenos en sus estudios. Pero siempre hay personas con circuitos cerebrales diferentes a los de la gente común, y el tercer Raikage no quiere tragárselo después de sufrir una pérdida. El ninja de Kumo sufrió la mayor pérdida en este incidente, por lo que Raikage dirigió personalmente al equipo para encontrar el problema de Danzo. Si realmente tuviera que luchar contra Raikage, sería difícil para Danzo ganar, pero no habría posibilidad de empate. Pero Danzo es Danzo después de todo y no se involucrará en nada que amenace su vida. Danzo recibió la noticia primero confiado en su red de inteligencia, y luego llamó a Orochimaru, que estaba en dirección al Miss Ninja. Al personaje de Orochimaru originalmente no le importaba la vida o la muerte de Danzo, pero su oponente era el Raikage, por lo que decidió ayudar. Si no fuera por algo más, fue porque el Sanin sufrió una pérdida a manos del Raikage durante el incidente del país Uzumaki. Los tres ninjas que no habían crecido del todo en aquel entonces casi fueron destruidos a manos del Raikage de tercera generación. Si Jiraiya no hubiera sacrificado su vida por él, y si Colmillo Blanco no hubiera regresado a tiempo para ayudar, Orochimaru habría sido el primero en morir. Orochimaru está decidido a recuperar su posición, Danzo espera revertir la desventaja en el enfrentamiento con Sarutobi y Rucen a través de esta batalla, y Raikage está decidido a vengar a sus subordinados. Cuando las tres partes se encontraron, fue el movimiento asesino, pero la armadura trueno del tercer Raikage, que era tanto ofensiva como defensiva, se sintió arrabiada por primera vez al enfrentarse a la incomprensible técnica de sustitución de Orochimaru. Esa incómoda sensación de ser poderoso pero incapaz de dar en el blanco hizo que Raikage se sintiera extremadamente incómodo. Danzo, por otro lado, siempre fue miserable. Cuando Orochimaru se enredó en su oponente, usó el poderoso elemento viento desde la distancia para consumir continuamente al tercer Raikage. Al final, con la cooperación de Dreaanta Piritento Usandes Nakes, Danzo y Orochimaru finalmente derrotaron al Raikage de tercera generación que consumió mucho dinero. Esta batalla hizo sudar a todas las partes del mundo ninja, si algo le sucede a cualquiera de los tres, tres batallas serán inevitables. No hay necesidad de morir en la batalla, mientras alguien resulte herido y no pueda luchar por un corto tiempo, el equilibrio de los cinco países principales se destruirá de inmediato. Dado que el Reino de la Tierra no participó en todo el proceso y siguió comiendo, nadie informó específicamente a Jichen que estaba practicando en reclusión. Cuando Jichen se enteró de la noticia, la paz había regresado nuevamente al mundo ninja. Jichen escuchó las palabras de Xiao Xiao con la mentalidad de escuchar una historia. Después de escuchar esto, Jichen se sintió un poco emocionado. La relación entre varios países del mundo ninja era más sensible de lo que imaginaba. Dado que el tiempo entre las dos guerras no ha sido largo, la visión del ninja sobre la relación entre países es muy diferente a la de Jichen, un viajero en el tiempo que ha leído la obra original. Jichen dividió claramente el tiempo desde el establecimiento de ninja villaje en periodos de guerra y periodos de no guerra. Pero los ninjas de este mundo que no tuvieron previsión no lo vieron así. A los ojos de los demás, los países del mundo ninja siempre están en desacuerdo entre si este equilibrio puede romperse en cualquier momento. De hecho, otros ninjas tienen un sentido de urgencia. En sus planes, considerarán que preparativos debo hacer si mañana estalla una guerra. Pero Jichen no lo hizo. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, planeaba pasar momentos difíciles por el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Este fue el momento en que el escorpión de arena roja creció y asesinó al Tercer Cacetaje. Pero hoy, Jichen escuchó a Xiao mencionar que cuando la aldea ninja de Iba recibió la noticia de que el Tercer Raikage condujo personalmente al equipo a la frontera de Konoha, él, el Capitán Anbu, envió inmediatamente un aviso de emergencia a todos los equipos Anbu que realizaban misiones en el exterior. Aunque no pidió a todos que regresaran de inmediato, también les transmitió dos cosas. Primero, tener cuidado con los ninjas de otros países, especialmente de los otros cuatro países principales. Segundo, ordenarles que, una vez que aparezcan el Tercer Raikage o Danzo y Orochimaru, lo que sea. Sucede, regrese inmediatamente. No fue hasta este momento que Jichen realmente se dio cuenta de que estaba viviendo en un mundo convulso, un mundo convulso donde la guerra podría estallar en cualquier momento. Tiene 14 años y el Red Sand Scorpion es un poco mayor que él, ahora que se ha hecho famoso, no sabe cuándo atacará al Tercer Cacetaje. En cuanto a que la experiencia del Red Sand Scorpion haya cambiado debido a su efecto mariposa, seguirá atacando al Tercer Cacetaje? Jichen siente que sucederá. No hay solución para que Shie siga el camino del trabajo original, a menos que Kianjo realmente pueda resucitar a los padres de Shie. Por lo tanto, aunque Raikage y Danzo Orochimaru se contuvieron esta vez y no desencadenaron una guerra ninja, la Tercera Guerra no debería estar muy lejos. Estas tendencias generales en el mundo ninja no son algo que Jichen pueda controlar ahora. Xiao Xiao llamó a Jichen a Kioi para realizar los procedimientos de renuncia de Jichen. Así es, Jichen fue notificado y relevado de sus deberes como líder del Escuadrón Anbu. La promoción de la escuela ninja está a punto de graduarse y la alta dirección ha hecho arreglos para que Jichen sirva como el Honin líder por un periodo de tiempo. Jichen se sorprendió un poco al principio y le preguntó a Xiao por qué. La respuesta de Xiao Xiao fue sencilla. Se necesita tiempo para desarrollar ninjutsu, y ser el líder de un genin recién graduado es algo muy relajante. Tendrás tiempo suficiente para desarrollar ninjutsu. Jichen lo pensó y también sí, con la fuerza. Como ninja, puedes realizar algunas tareas de nivel D y C, por lo que, naturalmente, tendrás mucho tiempo libre. Después de completar los procedimientos de renuncia, Jichen fue a la oficina del asesor Ban, donde Ban agruparía a cada clase de graduados y haría arreglos para ser mentor de Honin y Chunin. Ban conocía los arreglos de la aldea para Jichen desde hacía mucho tiempo y le entregó directamente a Jichen una lista de las mejores clases para que Jichen eligiera por su cuenta. A los ojos de los superiores, el estatus de Jichen es mucho más importante que el de otros Honin líderes, por lo que Jichen tiene la oportunidad de elegir a sus subordinados. Después de leer la lista, Jichen propuso ir a la escuela ninja, Ban se sorprendió un poco, pero no esperaba que Jichen se lo tomara tan en serio. Por lo general, en un equipo ninja, la relación entre el capitán y los miembros del equipo es sólo la de un superior y un subordinado. Sólo unos pocos capitanes reclutarán discípulos con atributos que coincidan con los suyos y luego transmitirán el ninjutsu en una relación maestro-discípulo. Por lo tanto, la mayoría de los capitanes Honin en realidad no se preocupan por sus subordinados. Los Honin más responsables sólo se preocupan por cómo guiar exitosamente a sus subordinados para que se conviertan en ninjas calificados. Pero la actitud de Jichen significa que tiene la intención de encontrar discípulos adecuados para convertirse en maestros y aprendices entre los graduados en este campo. Esto es asombroso. Debes saber que Jichen ahora tiene sólo 14 años. Ningún genio Honin consideraría aceptar un discípulo a esta era. Además, la promoción actual tiene 9 años, no muy diferente de Jichen. Sin embargo, Ban no interfirió con la elección de Jichen, simplemente asintió con la cabeza y luego le dio a Jichen un día para observar e informarle la lista de ninjas seleccionados mañana. Capítulo 110 Elegir discípulos Jichen ha leído el trabajo original y sabe que la tercera generación del Okage está más orgullosa, que es enseñar a los tres ninjas. Aunque la tercera generación se convirtió en Okage temprano, parece que los Sanin no ayudaron mucho en su carrera política. Pero Jichen entendió que se trataba de una apariencia. La posición del tercero Kage llegó repentinamente y su base no era estable, confiaba en Danzo y otros hermanos mayores. Pero después de que el tercero Kage y sus amigos lograron tomar el poder, las personas que le impidieron implementar el poder del Okage fueron su grupo de hermanos mayores. Entre ellos, Danzo, en la revista, es el más importante. Para poder reprimir bien a estos amigos, Salutobi y Eduzen enseñó a los tres ninjas. Después de que la reputación de los tres ninjas se extendió por todo el mundo ninja, la posición de Salutobi y Eduzen como Okage se volvió mucho más estable y las restricciones sobre él se redujeron. Por lo tanto, Jichen comprende que un maestro que puede enseñar a discípulos destacados puede obtener más reconocimiento de todos. Entonces, cuando se enteró de que sería el líder del equipo Honin, Jichen inmediatamente decidió reclutar discípulos en forma de herencia maestro-discípulo. Pero la elección de este discípulo debe ser muy cuidadosa. El primero es el talento. Si el talento es demasiado pobre, el límite de crecimiento es demasiado bajo y no puede evitarlo. En segundo lugar está el carácter, incluso si le enseñas a alguien con mal carácter, no será de ninguna ayuda, como un prodigio como Deirara. Lo último es que los atributos son compatibles. Sé un poco sobre esto, pero no muchos son realmente buenos en eso. Lo mejor es aceptar un discípulo que sea el mismo tipo de ninja que yo, de lo contrario no podré. Para enseñarle bien. Jichen fue a la clase superior de la escuela ninja con la lista que recibió de Ban. Como promoción, estos estudiantes no tienen clases teóricas durante mucho tiempo, algunos de ellos están entrenando en el campo de entrenamiento de la escuela y otros ni siquiera están en la escuela. Aquellos que no estaban en la escuela eran más problemáticos, por lo que Jichen solo pudo dejarlo a un lado y observar a los estudiantes practicando en el campo de entrenamiento. Combinando su propia experiencia y observando la ropa de estos estudiantes, Jichen comprendió que la mayoría de las personas que se quedaban en la escuela para entrenar eran niños civiles o niños de pequeñas familias ninja. Los campos de entrenamiento de varias clases superiores no estaban muy lejos, por lo que Jichen eligió un lugar con una vista relativamente amplia para observar. Después de un rato, apareció un Hounin junto a Jichen. Este hombre es uno de los varios Hounin que protegen la escuela ninja, su nombre es Yoshihara, Yoshihara es muy mayor y es un Hounin veterano. Él fue quien recibió a Jichen cuando ingresó a la escuela ninja hace un momento. Probablemente estaba aburrido esta vez, así que vino para ver cómo Jichen elegiría a sus discípulos. También fue bueno para Jichen tener un Hounin que estuviera familiarizado con la escuela ninja a quien consultar. Mayor Yoshihara, el estudiante vestido de negro que está entrenando Kuna y se llama Matsuashi, ¿verdad? Yoshihara lo miró y dijo, Sí, este Matsuashi tiene buenas habilidades físicas y es bueno en fuerza. Durante el mismo periodo, él la fuerza o, el mayor Yoshihara conoce también a estos niños. Yoshihara sonrió impotente. Mi camino ha llegado a su fin y no puedo ir más lejos. Observe a estos niños poco a poco. Creciendo levantarse es la mayor alegría de mi vida. Jichen asintió con comprensión, hay muchos ninjas como Yoshihara, sus cuerpos han superado su punto máximo y su fuerza se debilita día a día. Luego, bajo la guía de Yoshihara, Masumi comenzó a relacionar los nombres de los documentos con los de los niños uno por uno. Luego, basándome en la descripción de Yoshihara, tuve una impresión preliminar de estos niños. Es solo que la mayoría de estos niños no parecen cumplir con las expectativas de Jichen. Jichen estaba un poco decepcionado. El reino de la tierra de hecho no era como Konoha, con tantos genios. En este momento, si hay un estudiante del nivel 12 Shiaokian, Jichen se quedará directamente con él. Es una pena que no se haya encontrado. Pero quizás haya algunos buenos talentos entre los estudiantes que no están en la escuela. Al parecer sintiendo la decepción de Jichen, Yoshihara señaló a un niño en la distancia y dijo, ¿Qué piensas de ese niño? Jichen estaba un poco confundido y observó cuidadosamente al niño en la distancia que estaba frente a una estaca de malera. Niños practicando cortar. Pero Jichen lo miró por un momento y no encontró nada especial. Este niño había estado practicando la espada de malera, pero el método de práctica no era nada especial y el efecto parecía ser normal. Entonces Jichen miró a Yoshihara confundido. Yoshihara sonrió. Este niño es el más parecido a ti entre todas las personas. Este parecido no se refiere a atributos similares, sino a la personalidad. En aquel entonces, practicabas con mucha regularidad y tenías un horario completo todos los días. Es este tipo de esfuerzos ininterrumpidos los que han hecho que tu fuerza general mejore constantemente. El nombre Ateniño es Kawakita. Sus padres son solo genin y su talento es promedio. Sin embargo, ha practicado el manejo de la espada durante tres horas todos los días durante cinco años. Aunque su habilidad con la espada no es muy buena ahora, ha hecho un gran progreso en comparación con el principio. Jichen asintió solemnemente, siendo capaz de perseverar en hacer algo aburrido, Jichen sintió que esto era muy pocas personas en el norte de Sichuan han satisfecho sus propios requisitos en términos de Xingxing. Como no existe una elección particularmente perfecta, que sea él quien elija. Jichen sacó la lista y trazó un círculo sobre el nombre de Chuangmei. Una mayor observación no tuvo ningún efecto, por lo que Jichen decidió bajar y probar a estos niños. Es solo que lo que Jichen está probando no es la fuerza del niño, sino la sensibilidad al chakra. Jichen Hiejin utilizó la técnica de rocas ligeras y pesadas, y luego utilizó la técnica del camuflaje. Luego, bajo los ojos sorprendidos de Yoshihara, Masumi flotó lentamente hacia el centro de los niños. Jichen confía en el arte del camuflaje para pasar frente a cada niño una vez. Si alguien puede encontrar algo anormal, Jichen considerará aceptar un discípulo. Sin embargo, el resultado decepcionó a Jichen. Ninguna de las personas restantes en la clase superior pudo detectar la anomalía. En realidad, esto es fácil de entender, incluso el joven Honinka casi fue atacado con la técnica del camuflaje, es normal que los niños no pudieran encontrarlo. Jichen solo quería intentarlo para ver si faltaba algún talento. Es solo que la realidad es cruel. Después de la prueba, Jichen no desbloqueó la técnica de camuflaje, sino que aceleró y voló hacia la ubicación de Yoshihara nuevamente. Pero durante el vuelo, Jichen descubrió un accidente. Al lado de la clase superior, una niña de la clase ordinaria pareció notar algo y miró hacia Jichen. Pero la pequeña dejó de prestar atención al no ver nada. Me graduaré en unos días, mis calificaciones son promedio y no estoy seguro de poder convertirme en un gen incalificado, así que debería aprovechar el tiempo para practicar taijutsu. Jichen, que volaba en el aire, miró pensativamente a la niña. Luego voló de regreso a Yoshihara. Después de llegar al lado de Yoshihara, Jichen levantó la técnica de camuflaje y la técnica de roca ligera y pesada, luego señaló a la niña de la clase ordinaria y le preguntó a Yoshihara. Yoshihara Senpai, ¿en qué clase está esa niña y cómo se llama? Yoshihara lo miró. Al mirar a la niña, me sorprendió un poco porque Jichen le prestó atención a esta niña común y corriente. Naturalmente, no se dio cuenta de que esta pequeña niña era la única niña que notaba vagamente las fluctuaciones de chakra en Jichen. Después de pensarlo, Yoshihara dijo. El nombre a esta niña es Tomoko Megundi. Es una estudiante de la clase 9. Su desempeño real es mediocre. Puede que sea un poco reacia a convertirse en genin, pero su desempeño teórico es bueno. Jichen asintió y fue al final de la lista. Agregó esto Tomoko Megundi. Yoshihara estaba un poco sorprendido, pero no preguntó mucho. Jichen sacó la lista, la miró de nuevo y seleccionó a 7 u 8 personas de las personas que no habían venido a la escuela que podrían cumplir con sus criterios para aceptar aprendices. Después de preguntarle a Yoshihara sobre sus posibles ubicaciones ahora, abandonó la escuela ninja. Los dos niños que Jichen acaba de elegir no son ninjas de tipo ninjutsu. Es posible que Tomoko Megundi pueda entrenarlos en esta área, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Como equipo, el trío también carece de capacidad de largo alcance. Entonces Jichen decidió elegir un niño tipo ninjutsu. Muchos de estos niños que no asistieron a la escuela practicaban en sus propias familias, por lo que sería de mala educación por parte de Jichen observarlos. Pero también hay algunos que tal vez no sean miembros de la familia, pero estén entrenando en el pueblo. El niño que Jichen va a ver ahora se llama Kajiyama Sato y su padre es Murakoshi. Es un hounin de tipo ninjutsu. Hoy está libre y está practicando un ninjutsu de nivel C con su hijo. Jichen se acercó al río donde estaban entrenando y no ocultó deliberadamente su figura. Después de todo, estaba escondido frente a un hounin, y Jichen no estaba seguro de que no lo descubrirían, por lo que simplemente observó abiertamente. Murakoshi, el padre de Kajiyama, frunció el ceño al principio cuando vio a Masuchi observando a su hijo practicando ninjutsu, pero luego pareció pensativo cuando vio el vestido hounin de Masuchi. Kajiyama no vio a Jichen, actualmente estaba tratando de practicar un escape de agua, un muro de formación de agua. Lo vi formando 17 focas, y luego una pared de agua emergió del agua frente a él. El muro de agua duró más de 10 segundos y luego desapareció. Jichen estaba un poco decepcionado. Incluso con la cuidadosa guía del hounin, el ninjutsu que realizó no tenía características especiales y aún necesitaba 17 sellos. Demuestra que el talento de Kajiyama es en realidad muy normal. Jichen asintió levemente hacia Murakoshi, luego se dio la vuelta y se preparó para irse. Al ver esta escena, Murakoshi se sintió un poco decepcionado. Como hounin, adivinó el propósito de que Jichen viniera aquí, que obviamente era seleccionar a los subordinados genin que estaban a punto de graduarse. El ninja que esté calificado para elegir a sus subordinados debe ser un hounin valorado por la aldea y su estatus debe ser superior al suyo. Esto se puede juzgar por la edad de Jichen. El futuro de un hounin tan joven no es comparable al suyo. Y Jichen observaría personalmente a los estudiantes, lo que significaba que Jichen tenía planes de reclutar discípulos. Un hounin planea reclutar un discípulo, y si la noticia sale a la luz, no hace falta decir que todos los graduados esperan ser los afortunados. Todo el mundo conoce la diferencia entre subordinados y discípulos. Los subordinados pueden recibir orientación del capitán, pero los discípulos pueden heredar el manto del maestro. Al menos, definitivamente no les faltará ninjutsu. Murakoshi se sintió un poco decepcionado cuando vio que parecía que a Jichen no le agradaba su hijo, pero lo esperaba, después de todo, él sabía mejor cuál era el talento de su hijo. Pero justo cuando Jichen estaba a punto de irse, escuchó a Kajiyama-ri decirle pensativamente a su padre. Padre, ¿este muro de formación de agua sólo puede defender el frente? ¿Puede estar rodeado por todos lados? Al escuchar esto, los ojos de Jichen se iluminaron. Aunque este Kajiyama tenía un talento promedio en ninjutsu, tenía una mente muy flexible, esto podría considerarse un talento invisible. Pensando en esto, Jichen se dio la vuelta e intervino. Entonces, si te pidieran que completaras el muro de formación de agua, ¿qué harías? Kajiyama-ri acaba de ver a Jichen y se sorprendió un poco de por qué estaba aquí, así que miró a su padre. Murakoshi frotó la cabeza de Kajiyama-ri y dijo, Piensa en el problema de este mayor y ¿qué harías? Murakoshi estaba deseando que llegara. Aparentemente la pregunta de su hijo hizo que el honen que originalmente había planeado rendirse se interesara por él nuevamente. Kajiyama pensó por un momento y dijo, Quizás puedas usar el sello yin para movilizar chakra para formar un arco. Aunque no puedes envolverte por completo, al menos puedes aumentar el ángulo defensivo. Jichen sonrió y dijo, Tú son buenas. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando atrás al muy feliz Murakoshi y al confundido Kajiyama-ri. Capítulo 111 Primera clase. Jichen regresó a la oficina del asesor Ban y le contó sobre los tres niños que había elegido. Al ver la elección de Jichen, Ban se quedó un poco sin palabras. Está bien si no eliges personas de la misma clase. Al final, elegí dos estudiantes de la clase superior y un estudiante de la clase ordinaria. ¿Cómo debo organizarla a personas restantes? Debes saber que cuando la escuela ninja se divide en clases, el número de personas en cada clase es múltiplo de tres, solo para considerar la conveniencia de dividirse en clases en el futuro. Jichen y su equipo le dieron dolor de cabeza de Ban por un tiempo cuando lo dividieron en clases debido a Uzumaki y Yumi. Ahora que Jichen estaba aquí otra vez, Ban se quedó aún más sin palabras y saludó a Jichen con impaciencia. Jichen también sabía el motivo, se rascó la cabeza avergonzado y se fue rápidamente. Jichen no ocultó deliberadamente el hecho de que Jichen fue a la escuela para seleccionar a sus discípulos, se extendió en la escuela ninja ese día, e incluso los estudiantes que no fueron a la escuela escucharon la noticia. Luego, cada uno de estos estudiantes lamentó mucho no haber podido entrenar bien y por qué deberían entrenar en la familia. Sin embargo, todos sabían que Jichen debía haber terminado de seleccionar, y todos adivinaban a quién aceptaría a Jichen como su discípulo. Todos esperan ser los afortunados. Debes saber que la reputación de Jichen en la aldea no es pequeña ahora. Para un Hounin de 16 años, esto todavía es relativamente raro en Iwaninia Villaje, una aldea que carece de genios. Y Jichen abrió rutas comerciales y ganó mucha popularidad en el pueblo. Además, Jichen es de origen plebeyo y siempre ha sido un material de enseñanza positivo utilizado por los profesores para animar a todos en la escuela, por lo que todavía tiene muchos fans. Quedan tres días para la graduación, durante estos tres días la promoción de la escuela ninja básicamente ha permanecido llena. Aunque sé que Jichen debe haber elegido un discípulo, ¿qué pasa si hay otros que quieren aceptar discípulos? ¿No tenía Ikura, que estaba en la cima de su popularidad en Iwaninia Villaje, todavía un discípulo? Jichen no sabe estas cosas, actualmente está comiendo con Jikan, el otro protagonista de la discusión infantil. Los dos se conocieron por casualidad. Jichen salió de la oficina del consultor y se topó con Ikura, quien había terminado de informarle la tarea a Onoki. Ambos estaban libres ahora, así que fueron a almorzar juntos. Cuando llegaron al restaurante de barbacoa donde solían cenar, aún era temprano y no había nadie en la tienda, por lo que los dos charlaron sobre sus experiencias a lo largo de los años. La experiencia de Ikura es muy emocionante. Ha determinado el destino de un protagonista, ha superado las filas para matar enemigos, ha sufrido asesinatos e incluso estuvo en la lista de personas obligadas a matar del país enemigo. La experiencia de Jichen fue mucho peor en comparación. Si no fuera por el milagro de abrir un camino comercial más tarde, Jichen no tendría nada que decir. Mientras conversaba, Jichen dijo. En unos días, seré el Houmin líder y planeo aceptar algunos discípulos directamente. Jikan quedó atónito y le preguntó. ¿Solo tienes 16 años y estás aceptando discípulos? Actualmente estoy desarrollando un ninjutsu de escape acuático, que requiere mucho tiempo. No tengo la energía para realizar tareas demasiado difíciles por el momento. Solo quiero reclutar algunos discípulos y realizar algunas tareas simples. Jikan asintió y luego volvió a preguntarle a Jichen. Los dos discutieron los detalles del ninjutsu que se desarrollaría con el desarrollador del jutsu de la línea de presión de agua. Ikura también compartió su experiencia en el desarrollo de ninjutsu. La experiencia de sus compañeros es de gran ayuda para Jichen, todos tienen temas comunes y hablan de manera similar, lo que facilita la comprensión para Jichen. Después de charlar un rato, Jichen dijo. El mundo ninja ha sido pacífico durante 7 u 8 años. Aunque la fuerza de cada país no se ha recuperado por completo, está lejos de lo que era justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que mientras haya un poco de disturbio, puede haber otra guerra. Al igual que lo que sucedió en la frontera de Konoha hace un tiempo, todos los países estaban casi listos para movilizarse para la guerra. Pensé, mientras todavía hay paz, puedo reclutar rápidamente a algunos discípulos. Ahora todavía hay tiempo que enseña. Una vez que estalle la guerra, no tendrás la energía para reclutar discípulos. ¿Por qué no lo piensas? Ikura pensó que tenía sentido y se conmovió un poco. Después de dudar un rato, dijo. Olvídalo este año, espera hasta el próximo. Necesito algunas batallas para templarme ahora y no soy apto para ser un discípulo. Jichen asintió y no dijo mucho. Volvimos a hablar de la situación actual de nuestros compañeros. Entre aquellos en la misma clase que Masuzu, la fuerza del compañero de equipo de Ikura, Uzumaki Yumi, ha aumentado rápidamente. Aunque ahora todavía es un Chounin, sus habilidades de sellado son comparables a las de un Hounin. Otro compañero de equipo, Minguan, solía ser el subordinado de Jichen. Ahora Minguan es muy competente en el segundo atributo. Hace un tiempo fue ascendido a Hounin especial. Tanija fue ascendido junto con Minguan. Tanija usó el Metal Chakra obtenido de Jichen para hacer una espada larga. Ahora es el más fuerte entre los Hounin especiales. De los dos compañeros de equipo de Jichen, Shinohara sigue siendo un Chounin, pero no está lejos de ser un Hounin especial. Otro compañero de equipo, Tiannai, se ha desarrollado muy bien en Anbu, aunque aún no ha sido ascendido, su fuerza ha alcanzado el estándar, pero aún le faltan posibilidades de ascender. La mayoría de los demás también son Chounin, como Kubuki y Fujino, quienes también se están preparando para atacar al Hounin especial. Entonces Jichen chismeó sobre la situación amorosa de Jichen y, de hecho, vio a Jichen sonrojarse. Ahora Jichen estaba realmente interesado. Jichen siempre había sido el centro de los chismes antes, así que no importaba cuánto bromearan Jichen y los demás, no les importaba. Con esta expresión ahora, obviamente algo está sucediendo. Luego, bajo el interrogatorio de Jichen, Ikura admitió que estaba teniendo una aventura con Uzumaki y Yumi. Jichen suspiró para sus adentros, Tiannai, Tiannai, al final aún perdiste. Ikura y Uzumaki y Yumi se reunieron, Jichen lo esperaba y los dos fueron asignados al mismo grupo, lo cual fue el resultado del arreglo deliberado de la aldea. Incapaz de soportar el fuego ardiente de Bagua en los ojos de Jichen, Ikan finalmente escapó. Jichen terminó el último trozo de barbacoa, pagó la cuenta y volvió a practicar. Tres días después, durante el examen de graduación de la escuela ninja, los tres estudiantes seleccionados por Jichen tuvieron un desempeño promedio. Después de todo, Kawakita y Kajiyama son estudiantes de las mejores clases y, aunque son de los más bajos en sus respectivas clases, todavía no hay problema para graduarse. Ziziui estaba mucho peor, la niña estaba un poco nerviosa durante el examen y parecía que había reprobado. De hecho, sus calificaciones eran de esas que se podían juzgar o reprobar, pero como alguien de arriba saludó, los profesores lo aprobaron por unanimidad. La niña estuvo feliz por esto durante mucho tiempo. La escuela ninja estaba ruidosa un día, pero mucho más tranquila al día siguiente. Los que aprobaron el examen se sentaron en sus asientos esperando su colocación. Debido a que Jichen era un estudiante seleccionado de antemano, los tres estudiantes que seleccionó estaban en la primera clase. Jichen primero fue a las dos clases superiores para recoger a Kawakita y Kajiyamari, y luego fue a la clase ordinaria para recoger a Tomoko Keiya. Jichen estaba vestido como un ninja. Aunque todos sentían mucha envidia cuando fue a recoger a alguien de la clase superior, estaba bien. Todos en la clase superior tenían su propia arrogancia. Incluso si no fue aceptado como discípulo por un Hounin. Creía que no perdería contra el norte de Sichuan y Kajiyama. Pero cuando Jichen apareció en la clase ordinaria y llamó a Ziziui, Ziziui estaba completamente confundido. Luego siguió a Jichen aturdido ante los ojos sorprendidos de toda la clase. Tan pronto como los cuatro se fueron, toda la clase estaba alborotada y luego la noticia se extendió rápidamente por todo el grado. Un estudiante de la clase ordinaria que casi ni siquiera completó el examen de graduación se convirtió en discípulo de Hounin. ¿Qué es esto? ¿Contraataque? Debes saber que después de la graduación, los estudiantes de la clase ordinaria e incluso el capitán del equipo son solo Chounin. ¿Por qué los Hounin valoraban a Tomoko Kei, y este Hounin también era uno de los representantes de la generación más joven? Jichen ya sabía que la noticia de que planeaba reclutar discípulos se había difundido en los últimos días, pero no le importaba, tener más influencia sería algo bueno. Los tres discípulos que ha aceptado ahora son todos promedio y si puede entrenarlos bien en el futuro, también será una gran mejora para su prestigio. Llevándolos a los tres a una azotea vacía, Jichen sonrió y les dijo a los tres, sentémonos y charlemos primero. Mi nombre es Jichen y soy un Hounin. La aldea ha hecho arreglos para que yo sea el líder Hounin. Solo quería aceptar a tres discípulos. Fui a la escuela para seleccionar estudiantes en secreto hace unos días. No quería que la noticia se difundiera repentinamente. Tu fuerza no está entre las mejores entre los estudiantes de al mismo tiempo. Al escuchar esto, los tres se sintieron un poco avergonzados. Tomoko Mugen bajó la cabeza. Sin embargo, todos ustedes tienen ventajas que otros no tienen. Todos ustedes son genios que seleccioné cuidadosamente entre tantos estudiantes. Al mirar a las tres personas, sus ojos se iluminaron un poco, pero todavía no lo creían. Jichen agregó. Sabrás cómo selecciono a los estudiantes más adelante. Ahora presentémonos. Déjame comenzar primero. Mi nombre es Jichen. Puedes llamarme Capitán Jichen o Maestro Jichen de ahora en adelante. Me gusta comer barbacoa, y mi vida diaria es relativamente monótona. No tengo mucho que hacer excepto entrenar. Mi sueño es convertirme en un excelente ninja y luchar para proteger la aldea como mis padres. Después de decir eso, Jichen miró al tres nuevos discípulos. Kajiyama fue el primero en hablar. Era el único que sabía de antemano que Jichen lo aceptaría como su discípulo. Había estado emocionado durante mucho tiempo, por lo que ahora era el más tranquilo. Maestro Jichen, mi nombre es Kajiyama Sato. Soy un ninja tipo ninjutsu que es bueno escapando del agua. Mi sueño es convertirme en un tsuchikage. Con Kajiyama Sato al principio, las otras dos personas lentamente volvieron a la normalidad. Mi nombre es Kawabe y me gusta el manejo de la espada, pero mi habilidad con la espada no es buena. El cuerpo de Kawabe pareció encogerse un poco mientras hablaba, pero definitivamente me convertiré en un excelente espadachín ninja. Jichen vio cuando Kawakita habló sobre su sueño. Se enderezó de nuevo, asintió levemente y miró a Tomoko Kei nuevamente. Al sentir las miradas de las tres personas, Ziziui se puso un poco nerviosa, porque sabía que sus dos compañeras eran de clases altas, por lo que tenían baja autoestima e incluso hablaban en voz baja. Mi nombre es Ziziui. Soy buena en cosas. Soy buena en cosas. No tengo nada bueno en ellas. Originalmente, Ziziui quería decir que era buena en habilidades físicas, pero pensó que eso definitivamente no sería tan buena como sus dos compañeras, así que no dijo nada. Mi sueño también es convertirme en un excelente ninja. Jichen asintió y dijo, es un buen comienzo. A partir de hoy, nos vamos conociendo. En el futuro, el maestro te enseñará algunas cosas de entrenamiento. Pero estas cosas requieren que pagues puntos de contribución para canjearlas. En este punto, Jichen hizo una pausa, vio a los tres mirándolo seriamente, y luego continuó. Por supuesto, este valor de contribución se compara con el valor de la aldea. La contribución será mucho menor. Además, si necesitas algo, puedes hacer un anticipo. Por ejemplo, Xiaochuan y Xiaohui, sus físicos están peor. El maestro les ha preparado comidas que pueden mejorar su físico, y él el maestro te los adelantará primero. Se deducirá de la remuneración de tu misión en el futuro. El precio es el 10% del precio en el mundo. El físico de Xiaochuan es bueno. No debería haber escasez de este tipo de comida en la casa, así que el maestro no se lo dará. Después de decir eso, Jichen le dio uno a cada uno de ellos. Contiene muchas materias primas alimentarias. Luego, Jichen sacó tres pergaminos más, le entregó el primero a Kajiyamari y dijo. Lo que contiene es la comprensión del maestro sobre el atributo del agua y el proceso de pensamiento del maestro y el proceso de prueba para desarrollar ninjutsu. Regrese y eche un vistazo, este entendimiento se considera. Registremos primero los 500 puntos de contribución. Le entregó el segundo pergamino a Kawabe y dijo. Este es un conjunto completo de manuales básicos de entrenamiento en el manejo de la espada. Puedes cambiar tu programa de entrenamiento diario según él. Esto es de alta valor, y lo mantendremos en nuestra cuenta incluso si contribuyes con 2000 puntos. Kajiyamari y Kawakita estaban muy emocionados cuando tomaron las cosas. Lo que Jichen les dio es lo que más les falta ahora. Jichen le entregó el tercer pergamino a Ziziui y dijo. Xiaoui, el frente a te pergamino registra algunos conocimientos básicos del ninjutsu perceptivo. Debes aprenderlos primero. Hay un ninjutsu perceptual grabado en la parte posterior. Con tu investigación actual, aún no puedes usar el peso en kilates, así que primero puedes aprender las bases teóricas que contiene. Finalmente, hay un plan general de entrenamiento físico que personalice para ti. Puedes ajustar tu trabajo y descanso de acuerdo al plan. Este pergamino cuenta te doy 500 puntos. Tomoko y aceptó. Le temblaban las manos mientras pasaba el pergamino. En circunstancias normales, con un talento como el de ella, sería apenas posible convertirse en ninja, y era básicamente imposible ser ascendido a Chunin. E incluso si te conviertes en Chunin después de décadas de experiencia, es posible que no puedas aprender ninjutsu de nivel C. No esperaba obtener ninjutsu el primer día que se convirtió en ninja. Aunque este ninjutsu es un ninjutsu sensorial, y aunque se paga por adelantado, Tomoko Kei todavía está muy emocionada. Al ver que los tres subordinados estaban inmersos en la alegría de conseguir lo que querían, Jichen dijo. A partir de mañana, comenzaremos a realizar tareas a las 9 am todos los días. Hoy, primero haremos una barbacoa para celebrar nuestro primer turno establecido oficialmente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 112 Tiempo de Misión Pacífica Después de la cena, los tres pequeños de la primera clase regresaron a sus respectivas casas. Como el único que sabía que su hijo podría ser aceptado como discípulo por Jichen, Murakoshi era el que esperaba con más ansiedad. Es mayor y el talento de su hijo es promedio, su mejor expectativa para su hijo era que no fuera peor que él mismo. Espero que mi hijo pueda alcanzar el nivel de Hounen en su mejor momento como yo. Pero las cosas son diferentes ahora. Si puede ser aceptado como discípulo por un Hounen cuando recién se gradúe, y con el apoyo de su padre, Murakoshi cree que las esperanzas de Kajiyamari de superarlo cuando sea mayor serán muy altas. Murakoshi no ha estado en una misión estos días, pero ha estado esperando en casa. Cuando vio a Kajiyamari regresar a casa, sus primeras palabras fueron ¿Has sido aceptado como discípulo por ese adulto? Kajiyamari estaba a punto de compartirlo con sus padres Joya sintió inmediatamente después de escuchar esto, y luego comenzó a contarles la promesa de Jichen y sacó el pergamino que le dio Jichen. A diferencia de la ignorancia de varios niños, Murakoshi comprendió el valor del ninjutsu. El precio de Jichen ya es muy barato. Si es más barato, se entregará gratis a los estudiantes. Sin embargo, en ese caso, es posible que los niños no aprecien tanto el ninjutsu y se vuelvan muy dependientes de Jichen como maestro. Entonces la esposa de Murakoshi preguntó sobre la situación de los dos compañeros en Kajiyama y le preguntó si quería llevarles un almuerzo a los dos compañeros mañana. Kajiyama escuchó y volvió a contar lo que Jichen dijo sobre las comidas, lo que emocionó mucho a Murakoshi. Murakoshi también confió en su talento y extraordinaria perseverancia para llegar paso a paso a donde está hoy. Por supuesto, sabe lo valiosas que son las fórmulas dietéticas para los ninjas civiles. No esperaba que Jichen fuera tan generoso, parecía que Jichen realmente quería enseñar a sus tres discípulos. A diferencia de la vivacidad de la familia de Kajiyama, cuando Kawakita regresó a casa, no había nadie en casa para compartir la alegría con él. Sus padres eran ambos genin y no podían controlar el tiempo de la misión. Todavía estaban en misiones y no habían regresado. Según la experiencia, hoy es posible que no vuelvan. Chuangbei estaba acostumbrado a vivir solo. Sacó el pergamino de comida que le dio Jichen, sacó los ingredientes, preparó la cena y luego comenzó a leer atentamente los conceptos básicos de las habilidades con la espada registrados en otro pergamino. Hoy se fijará un horario de trabajo y descanso, y lo seguirá estrictamente a partir de mañana. Tomoko Wu tiene la familia más numerosa, además de sus padres, también tiene una hermana menor y sus abuelos todavía están vivos. Es solo que su familia son civiles. La familia sabía que hoy se había convertido oficialmente en ninja, por lo que todos la estaban esperando en casa, preparándose para celebrarla. Cuando Tomoko Wu regresó a casa y les dijo a sus padres que había sido aceptado como discípulo por un Hounin, todos se sintieron tan felices como el Año Nuevo Chino. Aunque mi familia no sabe mucho sobre ninjas, todavía conocen la diferencia entre Hounin y Chunin. Originalmente, a los ojos de su familia, el talento de Tomoko Mehumi era muy reacio a convertirse en ninja, pero inesperadamente, hoy le asignaron una maestra Hounin. La hermana menor de Tomoko Kei también está estudiando en una escuela ninja, y se sorprendió aún más cuando escuchó que su hermana fue aceptada como discípula por un Hounin. En los últimos días, también había oído hablar de los Hounin que venían a seleccionar discípulos en la escuela ninja. Resultó que este asunto solo se relacionaba con la promoción y no tenía nada que ver con ella y, en su opinión, no tenía nada que ver con su hermana, que tenía un talento promedio. No esperaba que mi hermana tuviera tanta suerte. Entonces la hermana menor molestó a su hermana mayor para que le contara una y otra vez lo que decía el maestro Hounin. El primer escuadrón de Jichen comenzó a tomar misiones de la oficina de misiones al día siguiente. Para cuidar de Tomoko Kei, el miembro más débil del equipo, el primer escuadrón comenzó a tomar misiones de nivel D. Las tareas de nivel D son tareas que la gente común puede realizar. La primera tarea de nivel D que asumieron Jichen y los demás fue recoger frutas. La persona que emitió la misión era un terrateniente de un pueblo cercano. Este terrateniente tenía un gran huerto de frutas en su casa. En un lugar como la Tierra de la Tierra, la fruta se consideraba un producto de consumo de alta gama. El terrateniente no estaba satisfecho porque la gente común tardaba demasiado en cosechar, por lo que encargó directamente la tarea en el Hounin y Avillaje. Jichen llegó a la casa del propietario con tres pequeños que salían de la aldea por primera vez. El propietario no pensó que fuera inapropiado cuando vio a Jichen, un joven, con tres hijos. Este terrateniente obviamente asignaba tareas con frecuencia y sabía mucho sobre ninjas. Explicó las precauciones para recoger frutas y luego observó a los tres pequeños recoger algunas frutas. Después de aprobar los métodos de trabajo de todos, dejó de hacer más preguntas. Como capitán Hounin, el propio Jichen no tiene que trabajar, solo debe ser responsable de recolectar las recompensas. Entonces, después de que los tres discípulos comenzaron a realizar sus tareas, Jichen caminó hasta la fuente de agua al lado del huerto y comenzó a pensar en la segunda mejora de la línea de presión del agua. Aunque estaba practicando solo el arte de la línea de presión de agua, Jichen en realidad había estado observando a sus tres discípulos. A los ojos de Jichen, su primera clase fue realmente muy satisfactoria para él. El talento general de los tres discípulos no es de primera categoría y, entre ellos, el talento de Tomoko Mui es en realidad muy pobre. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propias especialidades, es imposible que se conviertan en guerreros desaislados en el futuro, pero con una buena orientación, no es desesperado lograr algunos logros en sus respectivas áreas de especialización. Sin embargo, había una cosa que no satisfacía a Jichen. Debido a que Chuanbei estaba acostumbrado a vivir solo, tenía una personalidad aburrida, también estaba muy concentrado en practicar el manejo de la espada en la escuela y era un hombre de pocas palabras. Cuando era niña, Tomoko Kei originalmente hablaba mucho, pero debido a que tenía baja autoestima después de ser asignada a este equipo, generalmente no tomaba la iniciativa de hablar. El resto de los antecedentes familiares de Kajiyama son mucho mejores que los de los otros dos y tienen una mentalidad más abierta, sin embargo, puede deberse a que todavía son extraños y rara vez toman la iniciativa de hablar. Así que toda la primera clase me pareció muy aburrida. Como capitán, Jichen ahora debe encontrar una manera de familiarizarlos a los tres rápidamente. Entonces, después de observar por un momento, Jichen les dijo deliberadamente a los tres. Es demasiado ineficiente para ustedes trabajar solos. Tienen que aprender a cooperar entre sí. Hagamos esto, Xiaosan, usted lo arreglará. Velocidad. Después de decir eso, a Jichen no le importó lo que hicieran los tres y se fue sol o al río. Como aún no se conocían, los tres todavía tenían un poco de miedo de Jichen, por lo que obedientemente comenzaron a discutir quién recogería las frutas, quién los ayudaría y quién las cargaría. Durante esta charla, los tres compañeros rápidamente se familiarizaron entre sí. Quizás porque entendieron las intenciones de Jichen, Kajiyama-ri fue el primero en hablar y conversar sobre algunas cosas interesantes sobre la escuela ninja. Al ver a las tres personas comenzar a cooperar lentamente y escuchar las risas de las tres personas de vez en cuando, Jichen se sintió un poco aliviado. Este discípulo en Kajiyama fue bien recibido. Al menos, merece elogios por tomar la iniciativa en la integración. El grupo. Al final del día, se han recogido todas las frutas del gran bosque de frutas. Realmente no podría ser más fácil usar la fuerza física de un ninja para hacer un trabajo que hace la gente común. Incluso tomó Komeumi, la peor de las tres, es tan fuerte como un genin. Después de completar toda la tarea, aunque estaba ocupado grabando, no estaba cansado. La familia del propietario ayudó a preparar el almuerzo durante la tarea. Originalmente, el propietario quería invitar a Jichen y a los demás a cenar, pero Jichen trajo materiales especiales para la comida. La idea del terrateniente. Mejorar la fuerza en el mundo ninja es lo más urgente para un ninja, y para sus tres subordinados, sentar una buena base es lo más importante en este momento. Jichen-wa debe mejorar tanto el físico de Fiziwi como el de Chuanmei. Especialmente para Kawabe, le resultaría difícil persistir en su entrenamiento básico con espada sin una nutrición adecuada. Ahora que ha aceptado un discípulo, Jichen no será tacaño con este gasto. Después de llevarlos a los tres de regreso a la aldea, Jichen también entregó la redacción del informe de la misión a los tres discípulos y les explicó que los tres se tuñarían para escribir, comenzando desde Kajiyama hoy. Las tres personas tenían los mismos pensamientos que Jichen al principio. No pensaban que este asunto fuera un problema en absoluto, pero sentían que Jichen los valoraba. Jichen sonrió y recordó los años en que fue engañado por el Loes. En ese momento pensaba lo mismo. Jichen se fue a casa y continuó desarrollando ninjutsu, y los tres jóvenes discípulos también se dispersaron. No habían terminado de practicar hoy. Después de regresar a casa, tendrían que practicar durante al menos dos o tres horas antes de descansar. Y mañana temprano por la mañana, los tres también realizarán entrenamiento físico regular por la mañana. Luego, Jichen y sus tres discípulos comenzaron una vida normal de una misión de nivel de todos los días. En la época pacífica anterior a la Guerra Mundial Ninja, Jichen rara vez vivía una vida normal y pacífica. Después de que Jichen dirigió a sus tres discípulos en una misión durante más de diez días, vio que los tres se llevaban muy naturalmente, por lo que decidió tomarse un día libre para probar la fuerza de los tres y darles algunos consejos. La primera es una batalla contra tres genin. Con la fuerza actual de Jichen, puede capturarlos fácilmente. Jichen ni siquiera usó ninjutsu o técnicas de teletransportación, solo usó habilidades físicas puras para forzar todo tipo de habilidades únicas de los tres discípulos. Al mirar a los tres discípulos frente a él, Jichen también estaba indefenso, los tres básicamente estaban peleando con Kuna y Shuriken. Sichuan Norte es mejor y todavía puede usar la espada larga que tiene en la mano varias veces, pero no es sistemático. Solo hay un muro de formación de agua en Kajiyama, pero no hay ninjutsu ofensivo. Tomokobi ni siquiera aprendió las tres artes corporales. Después de descansar un rato, Jichen comenzó a guiar a los tres discípulos. La guía en la montaña Kaji fue la más fácil y Shuriken fue en la que Jichen era mejor. Aunque Jichen aún no le ha enseñado ningún ninjutsu nuevo, aún puede hacerlo enseñándole a simplificar los sellos. Luego llegó Sichuan Bey y Jichen sacó el títere humano que usó para comprobar si los cimientos eran sólidos. Dejemos que Kawakita sea puesto a prueba para que pueda tener una comprensión clara de su propia fuerza. Y Jichen prometió que después de que sus habilidades básicas con la espada alcanzaran el estándar, podría enseñarle un conjunto de habilidades con la espada de nivel C. Lo más fácil y lo más difícil es Tomoko Kei. La base de la niña era demasiado pobre y era difícil ver resultados en un corto periodo de tiempo. Jichen tuvo que dedicar mucho tiempo a ayudarla a mejorar su condición física. Antes de esto, ella aprendería cualquier cosa muy lentamente. Pero debido a que su base es tan pobre, básicamente no hay presión para enseñarle. Ya fuera la base teórica del ninjutsu perceptual o el conocimiento de las técnicas de los tres cuerpos, Jichen podría ahorrarle mucho tiempo con sólo darle unas pocas palabras. Capítulo 113. Orientación a los tres pequeños. A partir de la enseñanza más simple, Jichen primero le dio a Tomoko Kei el conocimiento de la técnica de los tres cuerpos. La técnica de los tres cuerpos fue lo que Jichen dedicó mucho esfuerzo a estudiar al principio. En ese momento, la cantidad de chakra de Masuchi era mucho menor que la de Tomoko Mengumi ahora. Sólo podía realizar ninjutsu una vez al día y le tomó mucho tiempo aprender el primer Jutsu de transformación. Jichen tenía una base sólida en la técnica de los tres cuerpos y le resultó fácil darle instrucciones a Ziziwi durante aproximadamente media hora. Ziziwi sintió que su comprensión previa de la técnica de los tres cuerpos era una completa broma. Jichen miró a Ziziwi, quien se hizo a un lado para practicar con gran interés, y asintió. La condición física de Ziziwi es mala, su contenido de chakra es pequeño y no tiene orientación de sus mayores, por lo que sus calificaciones han sido malas. Pero su comprensión no es mala, especialmente su sensibilidad al chakra. Jichen no podía decir cuáles eran los beneficios de ser sensible al chakra, pero la reacción más directa ahora fue que tenía más talento en el control del chakra. Es sólo que sus métodos de entrenamiento anteriores iban en la dirección equivocada, por lo que a menudo lograba la mitad del resultado con la mitad de esfuerzo. Además, en ese momento, Tomoko Mengumi tenía el examen de graduación frente a sus ojos, por lo que la pequeña cantidad de chakra tuvo que usarse para practicar habilidades físicas.La diferencia en el efecto del entrenamiento se puede imaginar. Ahora, con la guía de Jichen, un Hounin, que ha cambiado su forma de pensar y sus hábitos, Tomoko Kei siente que las cosas que antes eran difíciles ahora son fáciles. Entre las tres técnicas de tres cuerpos, Tomoko Wu es mejor en la técnica de transformación, por lo que lo primero que practicó fue la técnica de transformación. Después de la explicación de Jichen, la práctica de Tomoko Kei esta vez fue diferente de cualquier técnica de transformación anterior. Solo sintió que el chakra de todo su cuerpo se volvió muy obediente y, sin saberlo, guardó un sello durante el uso. Luego, con fuerza, el reparto tuvo éxito. Tomoko Wu se convirtió en su hermana, con una expresión de incredulidad en su rostro. Después de volver a sus sentidos, inmediatamente dejó escapar un estallido de vítores. Esta era la primera vez que simplificaba el sello. No esperaba tener éxito tan fácilmente. Según su conocimiento previo, esto era algo que solo un genio podía hacer. Asunto. En ese momento, Jichen acababa de llamar a Chuanbei y, después de escuchar los vítores de Chichichiwi, los dos miraron hacia allí y luego comenzaron a enseñar. La teoría no es tan importante a la hora de dar orientación en el norte de Sichuan, lo principal es la demostración. Jichen realizó una ronda de empujones en varios puntos de acupuntura de los títeres utilizados para las pruebas y le enseñó a Chuanbei cómo probar su propia fuerza a través de estos títeres en el futuro. Luego, cada acción en los conceptos básicos del manejo del cuchillo se analiza y explica una y otra vez. Kawakita escuchó con mucha atención. Los profesores de la escuela ninja no enseñaban estas cosas. Lo que se aprende en la escuela ninja son conceptos básicos completos. Cosas como las habilidades con la espada no están dentro del alcance de la enseñanza. Los padres de Kawakita también eran genin comunes y no sabían mucho sobre el manejo de la espada. Todo el entrenamiento previo fue el resultado de la propia exploración de Kawakita. Bajo la guía de Jichen, Chuanbei mejoró algunos ejercicios básicos, reajustó algunos pequeños hábitos y luego se puso a practicar solo. No es fácil que la práctica de Kawakita sea efectiva sin acumulación de tiempo. Finalmente, está Kajiyamari. El padre de Kajiyamari también puede escapar del agua, pero escapar del agua no es lo que su padre hace mejor, por lo que no hay mucho que Kajiyamari pueda aprender. Es simplemente imposible desarrollar nuevos ninjutsu con el conocimiento existente. Así que el primer paso que dio Jichen fue ampliar los horizontes de Kajiyama. Llevando a Kajiyamari al río, Jichen realizó todos los ninjutsu de escape de agua que conocía uno por uno. Luego se explicaron uno por uno los métodos para realizar estos ninjutsu. Esta vez la explicación fue muy aproximada, principalmente para darle a Kajiyama una comprensión más profunda del escape del agua. El último punto es el punto clave. Jichen describió en detalle el proceso de simplificación de los ellos en cada uno de sus ninjutsu. Kajiyama también está tratando de simplificar el muro de formación de agua estos días, por lo que tiene una cierta base de conocimientos. Después de escuchar las palabras de Jichen, tuvo una dirección clara y comenzó a practicar de inmediato. Lo que Jichen enseñó hoy fue todo teórico. Jichen no vino y le enseñó a trepar árboles y flotar en el agua como Kakashi. En realidad fue porque la situación de sus tres discípulos era mucho peor que la de Naruto y los demás. Entre los tres Naruto, Sakura y Sasuke tienen muy buenos puntajes teóricos y no necesitan aprender conocimientos teóricos. Los puntajes teóricos de Naruto eran tan pobres que no había necesidad de estudiar, solo podía practicar. En cuanto a los tres discípulos de Jichen y Ziziui, sus puntajes teóricos fueron buenos, pero solo estaban en la clase ordinaria, las cosas que se enseñaban en la clase ordinaria eran diferentes a las de la clase élite. Los otros dos tampoco eran buenos en teoría, por lo que Jichen comenzó con la teoría primero y les dejó sentar las bases lentamente. Al ver que los tres tenían sus propias cosas que hacer, Jichen también comenzó a desarrollar la técnica de la línea de presión de agua nuevamente. Tal vez estaba de buen humor hoy, o tal vez el progreso de los tres discípulos le trajo buena suerte a Jichen, quien completó con éxito el movimiento por primera vez después de usar la línea de presión de agua hoy. Jichen controló la línea de presión de agua a aproximadamente 1,5 metros y luego controló que la línea de presión de aguas moviera lentamente aproximadamente un grado hacia la derecha. Luego la línea de presión de agua colapsó. Este pequeño movimiento de un grado le tomó a Jichen medio minuto. Este nivel definitivamente no se puede utilizar en combate real, pero de hecho es un buen comienzo. Con el sentimiento de ahora, será mucho más fácil para Jichen realizarlo la segunda vez. Todavía era la línea de presión de agua de 1,5 metros. Jichen movió hacia la derecha unos 2 grados nuevamente. Esta vez la distancia fue mayor, pero el tiempo fue más corto. Jichen estaba encantado. Después de tantos años, Jichen se había familiarizado mucho con la práctica y el desarrollo del ninjutsu. Los ninjas tienen chakra. Cuando aprendes algo nuevo, lo más difícil es empezar. Una vez que comiences, podrás mejorar lentamente con la acumulación de experiencia. Parece que el propio chakra tiene la función de ayudar a la memoria. Durante la mayor parte del día siguiente, las cuatro personas de la primera clase practicaron mucho y todos sintieron que habían ganado mucho. Tomoko Wu es la que ha progresado más rápido y ha aprendido la tercera técnica de los tres cuerpos. La técnica sustitutiva. Los otros dos también se han reducido con varios sellos. Para ser honesto, aunque Jichen tenía expectativas, realmente no esperaba que ella progresara tan rápido. Esta pequeña es muy inteligente y sabe que no tiene mucho chakra, por lo que pasa la mayor parte de su tiempo pensando y solo usa ninjutsu cuando está segura. Esto es mucho mejor que Jichen, cuyo talento ninjutsu y sensibilidad al chakra son promedio. Todo depende del excelente control que aporta el fuerte poder mental, y la competencia se acumula mediante la práctica una y otra vez. Jichen también ha ganado mucho. La mejora de la línea de presión de agua completó el cambio de 0 a 1 y se cumplió el objetivo a corto plazo. La mayor ganancia de Kajiyama fue en términos de conocimiento. Jichen realizó 12 ninjutsu de escape de agua frente a él, incluidos los 3 ninjutsu de nivel C que acababa de obtener. Técnica del cuerpo de agua, técnica de prisión de agua y muro de formación de agua, y analizó el ninjutsu en el que era bueno. Esto abrió los horizontes de Kajiyama ri y le dio una comprensión más intuitiva de los caprichos del escape del agua. Con sus cimientos muy fortalecidos, Kajiyama sintió que no tendría ningún problema en simplificar los sellos e incluso tenía planes de cambiar la forma de la pared de la formación de agua como se planeó originalmente. Aunque hoy no ha tenido éxito, Kajiyama siente que el éxito no está muy lejos. El que parece haber ganado menos es Chuanbei. Chuanbei está siguiendo el camino del manejo de la espada. Este aspecto no se puede lograr de la noche a la mañana. Bajo la guía de Jichen, ha ido cambiando lentamente sus métodos de entrenamiento y está acelerando el proceso de crecimiento poco a poco. A diferencia de los otros dos, el progreso de Kawakita se mantiene poco a poco, pero este tipo de progreso en términos de impacto a largo plazo es incomparable con los otros dos. Al final del día, las cuatro personas de la primera clase estaban muy felices, Jichen hizo un gesto con la mano y se fue a comer barbacoa. Durante este periodo, Jichen solía llevar al primer grupo a hacer barbacoas y todos ya no tenían la emoción inicial. Los tres discípulos que estaban un poco cansados de comer de repente soltaron un grito y protestaron. Pero Jichen lo ignoró y se dirigió primero hacia el lugar de la carne asada. Los tres discípulos se miraron con el mismo malestar y no tuvieron más remedio que bajar la cabeza y seguirse ofendidos. Aunque los tres discípulos estaban un poco cansados de la carne asada, todavía tenían mucho apetito. Realmente consumo demasiado durante el día. Mirando a los tres discípulos que estaban devorando su comida, Jichen sonrió. La carne asada bien podría reponer el consumo excesivo de práctica de Bai Yu. Entonces Jichen también se unió al equipo de lucha. Después de comer, los tres discípulos estaban ansiosos por volver a casa y compartir la alegría del progreso con sus familias. Jichen regresó solo a la cabaña. Hoy, Jichen estaba un poco cansado porque controló la línea de presión del agua demasiadas veces, por lo que descansó temprano. A partir del día siguiente, Jichen una vez más llevó a tres discípulos para comenzar un tiempo de paz con una misión de nivel de todos los días. De esta manera, Jichen llevaría a los tres discípulos a pruebas de fuerza y orientación cada pocos días, y la fuerza de los tres discípulos también comenzó a mejorar rápidamente. Sin embargo, el tiempo de paz fue limitado después de todo. Aproximadamente medio año después, la noticia comenzó a difundirse en secreto en Sunanin y Avillaje de que el tercer Kasekaje había desaparecido. De hecho, el Red Sand Scorpion también desapareció al mismo tiempo, pero en comparación con la desaparición de una sombra, la desaparición de un joven genio parecía no ser nada. Cuando la aldea ninja de Iwa recibió esta noticia, el tercer Kasekaje llevaba aproximadamente un mes desaparecido. Onoki convocó a todos los Honin oficiales de la aldea y celebró una reunión. En la reunión, Onoki informó a todos sobre la desaparición del tercer Kasekaje y luego emitió una orden de prepararse para la guerra. Onoki, que ha vivido dos grandes guerras ninja, todavía es muy sensible. La vida o la muerte de un Kasekaje vivo es suficiente para estallar una guerra. Creo que todos los países que hayan recibido la noticia entrarán en un estado de preparación para la guerra. Lo que pasa es que no podemos decir exactamente cuándo estallará la guerra ni qué país la iniciará. Jichen salió de la sala de conferencias un poco deprimido, después de prepararse durante tantos años, finalmente esperó este día. Desde el comienzo del viaje en el tiempo, Jichen se ha estado preparando para dos periodos, uno son las últimas cuatro batallas y esa batalla es el objetivo final. Hubo otro periodo llamado las Tres Guerras Mundiales, a juzgar por la obra original, la intensidad de las Tres Guerras fue entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Porque dos Kages murieron durante la Tercera Guerra, el tercer Raikage y el tercer Mizukage. Contando al tercer Kasekaje que fue asesinado por el escorpión de arena roja antes de la guerra, hay tres. Por lo tanto, la intensidad fue más débil que la de la Primera Guerra Mundial. Al menos tres Kages murieron en la Primera Guerra. Después de la guerra, la Segunda Generación del Okage y la Segunda Generación del Raikage murieron en la rebelión interna del Ninja Kumo. Hubo cinco Kages en total, lo que equivalía al reemplazo de los líderes militares de varios países. No solo hubo bajas en las tres batallas, sino que la tasa de mortalidad de los ninjas comunes también fue muy alta. Todos los niños de Konoha Villaje que tenían alrededor de diez años fueron al campo de batalla. Se puede decir que Konoha cambió el futuro por la victoria en tres batallas. Las pérdidas de otros países no deberían ser pequeñas, de lo contrario a Namikaze Minato le sería imposible detener la guerra. Dado que la trama del libro original aún no se ha desarrollado en este momento, no hay mucha descripción de las tres guerras y no hay muchas cosas que Yeichen pueda usar. Además, lo más importante de un ninja es su propia fuerza, la preparación más completa que ha hecho Yeichen para las tres batallas en estos años es el entrenamiento. Capítulo 114 Cambios provocados por la guerra. Dado que la trama del libro original aún no se ha desarrollado en este momento, no hay mucha descripción de las tres guerras y no hay muchas cosas que Yeichen pueda usar. Además, lo más importante de un ninja es su propia fuerza, la preparación más completa que ha hecho Yeichen para las tres batallas en estos años es el entrenamiento. Entonces la guerra estaba a punto de comenzar, y Yeichen sintió que la preparación para la guerra que sus tres discípulos tenían que hacer también era entrenamiento, y que era hora de enseñarles algo más. En los últimos seis meses, las tareas realizadas por el primer turno fueron básicamente de nivel D. Solo unas pocas veces, Yeichen estuvo tan molesto con algunos discípulos que no tuvo más remedio que aceptar una misión de nivel C. Y aunque es clase C, también es el menos peligroso entre la clase C. No es que Yeichen adore a algunos discípulos, es porque son demasiado débiles. Cuando Yeichen trabajaba con Wantu, su primera asignación después de graduarse fue el nivel C, pero eso se debió a que los tres eran las élites de la clase superior. Pero ahora la base de los discípulos de Yeichen es demasiado diferente. Si quieren crecer rápidamente, necesitan tiempo para concentrarse en el entrenamiento. Por lo tanto, para el número limitado de tareas de nivel C, Yeichen eligió las que consumían menos tiempo, básicamente se completaban en uno o dos días, y no más de cinco días como máximo. Entonces, aunque ha pasado medio año, el historial de misiones de la primera clase en realidad no es muy impresionante. Comparado con otros equipos de élite al mismo tiempo, es mucho peor. Pero esto no es lo que Yeichen valora ahora, lo que Yeichen valora es el progreso real. Ha pasado medio año y, entre los tres, Tomoko ha logrado el progreso más evidente. En primer lugar, el físico de la niña es el peor, por lo que el efecto de los cambios en la dieta es el más obvio. Ahora la cantidad de chakra de la niña casi se ha duplicado en comparación con cuando se acababa de graduar. En segundo lugar, bajo la guía de Yeichen, la niña comenzó a desarrollar su talento de ser sensible al chakra. Ahora no sólo ha simplificado los sellos de la técnica de los tres cuerpos para que sean casi iguales a los de Yeichen, sino que también ha aprendido el ninjutsu sensorial. Lo que es aún más sorprendente es que debido a su alta sensibilidad al chakra, el rango de percepción de la niña no es pequeño, que no es menor que el de Yeichen, que tenía un fuerte poder espiritual. En cuanto a ejercicios como trepar a los árboles y flotar en el agua, es realmente sencillo para una niña y puede completarlos fácilmente. Es sólo que la velocidad de sellado de la niña es relativamente lenta y ahora sólo puede hacer menos de dos sellos por segundo. Sin embargo, las perspectivas de desarrollo son buenas y la velocidad de formación de sellos está aumentando lentamente. Originalmente, Yeichen pensó que Kajiyama podría ser un camino más adecuado para él, pero ahora Yeichen siente que Tomoko Kei podría parecerse más a él. La fuerza mental de Yeichen aporta una serie de ventajas. La mayoría de Tomoko Megumi también poseen estas ventajas debido a su sensibilidad al chakra. Desde este aspecto, Ziziwi es realmente un discípulo muy adecuado para Yeichen. El progreso en el norte de Sichuan es el más estable. No hay epifanía y no se puede sentir ningún progreso todos los días. Sin embargo, después de medio año, los cambios en el norte de Sichuan son los más obvios. Ahora todo el cuerpo de Kawakita empezó a sentirse agudo. A diferencia de Yeichen, quien originalmente entrenó los conceptos básicos del manejo de la espada como ejercicio físico, Chuangbei se dedicó de todo corazón a ello. Todo su temperamento se está transformando lentamente en el de un ninja espada. Y debido a que la mejora de Kawakita es una mejora en toda su condición física, su base ha comenzado a volverse sólida. Aunque aún no ha comenzado a practicar el manejo de la espada de nivel C, su velocidad, fuerza, reacción, etc. han mejorado en todos los aspectos, y su la fuerza ha superado con creces la de Kajiyama y Yeichen es el más fuerte entre los tres discípulos. Como resultado de ninjutsu en el equipo, Kajiyama Ri ahora ha aprendido el jutsu de línea de agua y el jutsu de línea de presión de agua de Masuzu. Gracias a la guía del desarrollador Yeichen, aprendí rápidamente y ya estoy practicando sellos simplificados. Es sólo que hasta que Kajiyama simplifique los sellos hasta el punto en que puedan usarse en combate real, probablemente no podrán derrotar a Kawakita. Al mirar al equipo actual, Yeichen finalmente sintió que era un poco decente. Debido a que se predijo que surgiría confusión en el mundo ninja, Yeichen no llevó a cabo la misión hoy, pero decidió mejorar la fuerza de los tres. La mejora de Kawakita es simple, Yeichen simplemente le da el pergamino de ninjutsu de nivel C y le permite practicarlo solo. La práctica de control de chakra de trepar árboles y flotar en el agua durante medio año también se completó con éxito. Para Kawakita, la práctica de control de chakra ha sido muy efectiva y le ha ayudado enormemente a aprender habilidades con la espada. No es difícil para Tomoko Kei. Después de haber sido probado con un papel de prueba de chakra hace un tiempo, los atributos de chakra de Tomoko Kei incluyen tierra, viento y trueno. Los tres atributos pueden parecer ventajas, pero en realidad no son necesariamente algo bueno para el desarrollo temprano de un ninja. Debido a que los tres atributos interfieren entre sí, afectarán la capacidad del ninja para aprender los cambios en las propiedades de los chakras. Afortunadamente, es muy fácil entender el atributo de la tierra en el agua ninja villaje. Tomoko Kei ya había ido temprano al bosque de piedra para completar la comprensión del atributo de la tierra. Sin embargo, el atributo principal de Ziziui no es la tierra, sino el viento. Aprender a escapar del viento es definitivamente más efectivo que escapar de la tierra. Por lo tanto, Jichen nunca le enseñó ninjutsu de nivel C que no sea ninjutsu sensorial. Le han pedido que se dé cuenta del atributo del viento por sí misma, pero el efecto no es muy bueno. Ahora parecía que el progreso tenía que ser acelerado. Jichen usó los dos escapes de viento de nivel C y un escape de viento de nivel B obtenidos de las raíces de Konoha como condiciones, y le pidió a Junio Junio, el ex subordinado de Anbu, que le diera orientación. Tomoko Megumi durante un día entero. Junio está muy feliz. Ahora que su atributo principal es liberación del viento, ha dominado un ninjutsu de nivel B. Ahora Jichen le da un segundo ninjutsu de nivel B y ella solo tiene tiempo para practicarlo. El entrenamiento de Kajiyama es el más difícil de mejorar rápidamente. Jichen le enseñó la técnica del cuerpo de agua y le pidió que aprendiera este ninjutsu primero, lo que puede mejorar enormemente sus tácticas. Más que nada, Jichen no planea volver a enseñar. Kajiyama ya ha aprendido muchas cosas y le llevará algún tiempo calmarse y familiarizarse con lo que ha aprendido. Después de un día ajetreado, Ziziui apenas dominó los cambios en la naturaleza del atributo del viento, y luego Jichen le entregó un escape de viento de nivel C. Avance. Este es un ninjutsu de ataque grupal a pequeña escala. La ventaja de win-release es su fuerte poder de ataque, por lo que, aunque es un ninjutsu grupal, su poder contra un solo objetivo sigue siendo muy bueno debido a su pequeño alcance. Chun sintió mucha envidia cuando vio esta escena. Cuando se dio cuenta del atributo del viento por primera vez, no había ningún ninjutsu que aprender. Tenía que ganar suficientes puntos de contribución a través de misiones para canjearlos por un ninjutsu de nivel C. Ese ninjutsu también resulta ser un gran avance para escapar del viento. Al ver los ojos envidiosos de Chun, Jichen sonrió y no dijo nada más, así vinieron todos. Jichen comprende muy bien lo doloroso que es el proceso de recaudación de contribuciones. Jichen es muy amable con los tres discípulos, pero no será ciegamente amable. El ninjutsu de nivel C y Jichen los ayudará, pero después de eso, el ninjutsu de nivel B y Jichen ya no interferirá. Junio y Jichen conversaron brevemente durante unas palabras y luego se fueron. Después de que Tomoko Kei despidió a Junio, ella también se fue a casa. Quería regresar y pensar en el ninjutsu de nivel C que acababa de adquirir. No tiene mucho chakra y apenas es suficiente para lanzar un ninjutsu de nivel C, por lo que no hay más que desperdiciar. Se estaba haciendo tarde, por lo que Jichen pidió a los otros dos discípulos que estaban practicando aparte que se fueran a casa y luego fue a la oficina de contribuciones. Jichen no ha venido mucho a este lugar recientemente porque ha estado desarrollando ninjutsu, por lo que no ha venido a canjear nuevos ninjutsu en mucho tiempo. Esta vez vine a Jichen por dos cosas. Una era entregar mi línea de presión de agua mejorada a la aldea. El segundo es intercambiar ninjutsu. Ahora que la técnica única se ha desarrollado con éxito y la guerra se acerca, Jichen siente que es hora de agregar algunos métodos de lucha más. Hoy había muchos ninjas yendo y viniendo a la oficina de contribuciones, pero afortunadamente también había mucho más personal. Jichen encontró a un miembro del personal, le entregó el pergamino de ninjutsu que había escrito de antemano, lo realizó nuevamente como demostración y luego comenzó a esperar a que la otra parte estimara el nivel y la recompensa del ninjutsu. Dado que la guerra se acerca, el departamento de contribuciones ahora tiene un hounin especial a cargo, por lo que los resultados de la evaluación de ninjutsu de Jichen se obtuvieron rápidamente. Un nivel, es un ninjutsu de ataque a distancia. Después de todo, si la línea de presión del agua es horizontal, puede cortar un área grande. No ha habido nuevos ninjutsu de escape acuático de nivela en Iwanin y Avillaje durante mucho tiempo. Esto es un gran problema. Este hounin de élite dijo que no podía tomar una decisión y que lo informaría a la alta dirección y haría todo lo posible para solicite un ninjutsu de nivela gratuito para Jichen y obtenga permiso. Jichen estaba muy satisfecho con el resultado. Mientras esperaba una respuesta de la alta dirección, Jichen comenzó a elegir ninjutsu. Primero, Jichen eligió un ninjutsu de escape terrestre de nivela, la técnica del suelo de montaña. El propósito de elegir este ninjutsu es muy simple. Para afrontar la guerra, este ninjutsu tiene una gran ventaja, es decir, se puede controlar la cantidad de chakra. La técnica montaña y tierra puede convocar dos montañas hemisféricas de tierra a ambos lados del objetivo. Puede atacar individualmente o en grupos. Cuanto más chakra ingreses, más grande será la montaña de tierra que invocarás. Este ninjutsu también puede cambiar el terreno a gran escala, lo que es adecuado para tiempos de guerra. Jichen ha estado codiciando este ninjutsu durante mucho tiempo y ha estado pensando en él desde la primera vez que Wantu lo realizó frente a Jichen. Luego Jichen intercambió otra instrucción para usar tunder escape para forjar el cuerpo. Por supuesto, el ninjutsu tunder release es lo que más le falta a Iwanin y a Villaje. Este método de ejercicio no está completo, se basa principalmente en ideas y conjeturas. También contiene diversos datos obtenidos de cadáveres enemigos. Este entrenamiento para escapar del trueno está incompleto y no se puede practicar directamente, solo se puede utilizar como referencia. Sin mencionar alcanzar el modo tunder armor del Raikage, incluso la versión castrada de las células estimulantes de esencia del trueno de Kakashi Sasuke no pudo hacerlo. ¿Por qué es tan delicioso? Porque hay muy pocos ninjas que escapan del trueno en Iwanin y a Villaje, sin mencionar a muchos mayores, y la fuerza de estos mayores es promedio. Sin mencionar nada más, hasta donde Jichen sabe, solo hay un tunder release completo de nivela en la colección de Iwanin y a Villaje. Jichen quería que esto fuera equivalente a un ninjutsu de nivel B, pero era solo una versión inferior del método de culturismo tunder escape, por lo que quería intentarlo. Además, Jichen ni siquiera ha aprendido a cambiar las propiedades del trueno. Después de esperar un rato, la alta dirección respondió, de acuerdo con la sugerencia del Hounin de élite. A petición de este Hounin de élite, Jichen le dio un nombre a la segunda técnica mejorada de línea de presión de agua, llamada técnica de corte de agua. El arte del corte de agua. El número de sellos es 37 y el consumo de chakra es 7A. Dado que se acababa de desarrollar no hace mucho, la cantidad de sellos era bastante grande. El Hounin de élite dijo que Jichen tendría que venir y actualizar este ninjutsu después de que se volviera competente en él. Como resultado, Jichen tuvo otra oportunidad de recibir ninjutsu de nivela de forma gratuita. Sin dudarlo, Jichen eligió el escape de agua de nivela, una gran explosión de agua. Capítulo 115 La nueva posición de Jichen. La razón para elegir esto también es muy simple. Es una velocidad de aprendizaje rápida. Con el dominio de Jichen de la ola de tormenta, si a Jichen se le dan unos años más, también puede desarrollar una gran ola de tormenta. Es solo que este ninjutsu tiene un punto vergonzoso, es decir, consume demasiado chakra. Una gran tormenta de agua de tamaño normal consume alrededor de 20A de chakra. Sobre esta base, aumentar la producción de chakra también puede aumentar la producción de chakra. Grandes olas de tormenta. Pero ahora la cantidad total de chakra de Jichen es solo de 20A. Es decir, el estado completo de Jichen es inútil después de realizar un ninja. Originalmente, Jichen no planeaba elegir este ninjutsu, pero considerando que la guerra estaba a punto de comenzar, no tenía mucho tiempo para practicar un ninjutsu de nivela, por lo que Jichen eligió esta gran explosión de agua. Algo es mejor que nada. Además, si tuviera que abandonar la aldea para ir al campo de batalla, Jichen no podría regresar a la aldea por mucho tiempo y no habría posibilidad de canjear el ninjutsu de nivela. Si eligiera otro ninjutsu, Jichen no tendría tiempo para practicar. Hasta ahora, Jichen ha intercambiado las recompensas que recibió de la raíz de cálculo del reino de la lluvia por el lanzamiento de la tierra de nivela, técnica de la tierra de la montaña, y ha intercambiado las recompensas por entregar la técnica de corte de agua para la gran ola de tormenta. También usó sus puntos de contribución para intercambiarlos por un método de escape del trueno para forjar el cuerpo. Todavía quedan decenas de miles de puntos de contribución en la cuenta de Jichen, pero Jichen siente que ya no necesita nada, por lo que ya no lucha y abandona la oficina de contribuciones directamente. Después de intercambiar lo que necesitaba, Jichen preparó algunos artículos que podrían usarse durante la guerra. Afortunadamente, Jichen tenía un error en la técnica de sellado y estos artículos podían llevarse con él a través del pergamino de sellado. En los días siguientes, Jichen no llevó a sus hombres a realizar tareas, sino que se quedó junto al río cerca de la aldea todos los días para realizar un entrenamiento especial para los tres discípulos. El propio Jichen también se está tomando el tiempo para practicar los dos ninjutsu de nivela que acaba de adquirir. Lo primero que practicó Jichen fue la gran explosión de agua. Dado que la gran explosión de agua consume mucho dinero, Jichen no se atrevió a desperdiciar chakra. Jichen aprendió del método de Tomoko y fue el primero en comprender todas las teorías de las grandes olas tormentosas. Luego, ensaye mentalmente todo el proceso de operación y busque posibles lagunas. Luego, encuentre soluciones factibles para estas vulnerabilidades, luego clasifíquelas y finalmente pruebe primero las más adecuadas. Este método es realmente bueno y reduce en gran medida la cantidad de veces que Jichen prueba ninjutsu. Sin embargo, Jichen también sabía que la razón por la que todo salió también era porque tenía una base en el ninjutsu de la gran explosión de agua. Como versión mejorada de la violenta ola de agua, la segunda versión mejorada de la ola de agua, Jichen puede considerarse como el sucesor de la misma línea. El aprendizaje es inherentemente más fácil. Originalmente, Jichen esperaba poder usar la gran ola de inundación en aproximadamente una docena de veces, o aproximadamente medio mes. Ahora, utilizando el método de Fiziwi, Jichen tuvo éxito después de 7 u 8 intentos. Dado que este ninjutsu Jichen se usó como una carta de triunfo, después de aprenderlo, nunca dediqué tiempo a practicarlo. Mi pequeño chakra no puede soportar su consumo. El siguiente paso es el arte de la montaña y la tierra, la dificultad de practicar el arte de la montaña y la tierra es mucho mayor. Afortunadamente, Shantujutsu puede controlar la producción de chakra. Jichen lo ha probado, y al menos en el caso de consumir alrededor de 70 B de chakra, puede usar el jutsu de montaña y tierra, sin embargo, el poder del jutsu de montaña y tierra en este momento es aproximadamente el mismo que el del B, ordinario. Ninjutsu de nivel. En cuanto al límite superior, Jichen siente que este ninjutsu no tiene límite superior de chakra. Después de todo, Jichen sabía que en el trabajo original, Wangtu usó este ninjutsu para contener a los demonios herejes. Para aumentar la cantidad de ejercicios, Jichen controló el consumo de chakra al nivel más bajo, para poder practicar más de 20 veces al día. Jichen practicó durante unos 10 días y finalmente aprendió este ninjutsu, pero descubrió algo vergonzoso. La velocidad de cierre de los dos bloques de suelo hemisféricos convocados por Jichen fue demasiado lenta. Mientras seas un chunin normal, Jichen no te puede atrapar. No se puede decir que este ninjutsu sea inútil, al menos es muy efectivo cuando se usa contra enemigos inmóviles, como aquellos que mantienen una formación defensiva. Pero de esta manera, hay muy pocas plazas disponibles y Jichen siente lástima por el título de nivel A. Después de mucha deliberación, Jichen decidió pedirle consejo a Wangtu. La situación en el mundo ninja ha sido tensa recientemente, y los honin de élite como Wangtu no abandonarán la aldea fácilmente. Cuando Jichen encontró a la otra parte, la otra parte también estaba entrenando. Pero lo que sorprendió a Jichen fue que Loes en realidad estaba practicando los cambios en la naturaleza del atributo del fuego. Jichen recordó que el Loes en la obra original sólo tenía un atributo, pero al observar la postura actual del Loes, tomó un camino diferente al de la obra original. Jichen no hizo ninguna conjetura, observó un rato y vio que no había progreso en los cambios en las propiedades del fuego del Loes, por lo que subió a saludar. Naturalmente, Wangtu había visto a Jichen hace mucho tiempo, pero ahora estaba demasiado concentrado, por lo que no saludó. Al ver venir a Jichen, también dejó de hacer lo que estaba haciendo. Jichen preguntó primero sobre el desarrollo de los atributos del fuego en el Loes. Resulta que Loes originalmente no tenía la intención de desarrollar el atributo de fuego. Dado su carácter, Loes en realidad no es muy adecuado para practicar cambios en las propiedades de los chakras. El atributo de tierra también se realizó en el bosque de piedra y no fue desarrollado por él mismo. En este punto, el Loes no es tan bueno como Jichen. Jichen ha desarrollado tres atributos ahora. Aunque el desarrollo del agua y la tierra es un poco confuso, todavía tiene mucha experiencia en el desarrollo de atributos del fuego. Charlé con Xi Jichen y Wangtu sobre el proceso detallado y la experiencia de desarrollar el atributo fuego. Después de hablar de esto, me di cuenta de que resultó que la práctica del atributo de fuego del Loes se debía a Jichen. El informe que Jichen envió a la aldea antes valía decenas de miles de puntos de contribución, lo que dio origen a muchas personas con varios atributos en Pueblo Ninja de Iwa.Ninja. Entonces Wangtu también quería probarlo. Wangtu sabía que el informe fue escrito por Jichen, por lo que le preguntó a Jichen seriamente. Jichen originalmente vino a pedir consejos sobre ninjutsu, por lo que sugirió directamente que Wangtu entrenara con su primera clase en los días siguientes. Naturalmente, la pérdida no es un problema. Al comienzo del segundo día, los tres discípulos de Jichen estaban practicando sus propios proyectos, mientras Jichen y Wangtu discutían cómo practicar nuevos atributos. Loes no solo está practicando para desarrollar el atributo de fuego, sino que Jichen también está desarrollando el cuarto atributo, el atributo de trueno. Debido a que es mejor desarrollar nuevos atributos cambiando las propiedades del chakra original antes de consumirlo, Jichen practica el arte de la tierra montañosa bajo la guía de Loes todos los días. Luego estudia los cambios en las propiedades del trueno. El método de Wangtu es el mismo. Primero practica ninjutsu avanzado para consumir todo el chakra original y luego practica el atributo de fuego. El tiempo pasó día a día y, con la ayuda de Jichen, Wangtu dominó el atributo de fuego, sin embargo, el atributo de fuego de Wangtu no era proporcional y tomaría mucho tiempo dominarlo. Pero al menos logró su propósito. Pero el atributo de trueno de Jichen ni siquiera llegó. Pero no deja de tener beneficios. Al menos bajo la guía de Wangtu, el arte de la montaña y la tierra se puede utilizar con mucha más facilidad. La velocidad a la que los terrones de tierra se juntaban también era mucho más rápida. Jichen sintió que si podía lidiar con Chunin a esta velocidad, siempre y cuando el oponente no fuera un Chunin que fuera bueno en velocidad, aún tendría una alta velocidad. Posibilidad de éxito. Después de que Wangtu lanzó con éxito una bola de fuego a, dejó de entrenar con Jichen y los demás. Él no es como Jichen. Jichen ahora está guiando a tres discípulos como su trabajo. Wangtu tomó una licencia para practicar ninjutsu. Ahora que ha completado con éxito el cambio en la naturaleza del atributo de fuego, naturalmente tiene que volver a trabajar. Después de que lo ese fue, Jichen fue el único que quedó. Jichen, que ya estaba agitado debido a la guerra, se volvería aún más incapaz de calmarse. Jichen ya no quería practicar el desarrollo de atributos del trueno, el desarrollo de atributos realmente requiere mucha paciencia. A medida que se acerca la guerra, el corazón de Jichen no puede calmarse en absoluto. Jichen decidió dominar el arte de las rocas ligeras y pesadas y esforzarse por desarrollar el arte de las rocas pesadas lo antes posible. De hecho, Jichen ha intentado practicar la fusión de chakras ahora. Aunque el atributo de tierra de Jichen está lejos de alcanzar los requisitos mínimos, el atributo de agua de Jichen claramente excede los requisitos básicos. Después de todo, desarrolló el arte del corte con agua y ahora Jichen tiene un alto grado de control sobre los cambios en las propiedades del agua. Hasta cierto punto, puede compensar la falta de propiedades del suelo. Pero el resultado del intento hizo que Jichen se sintiera muy frustrado. Los estándares mencionados en los secretos de nivela son los estándares mínimos. Jichen siente que si intentas practicar la fusión de chakras con este estándar, es posible que no lo logres en décadas. En lugar de perder ese tiempo, es mejor dominar a fondo el atributo de la tierra para ahorrar tiempo y esfuerzo. Es cierto que no puedes practicar los cambios en la naturaleza del trueno si no estás tranquilo, pero puedes practicar el arte de desarrollar rocas ponderadas. Jichen fue directamente aboceteado por la realidad. Los hechos han demostrado que cualquier cosa que Jichen esté haciendo ahora es la mitad del resultado con la mitad del esfuerzo. Afortunadamente, la personalidad de Jichen es relativamente pacífica. Después de descubrir que algo andaba mal con su mentalidad, inmediatamente pensó en tomarse unos días de descanso para relajar su mente nerviosa. Pero antes de que Jichen pudiera relajarse, llegó una cita. Jichen fue nombrado tercer subcomandante temporal de la Fuerza del Este. Jichen estaba un poco abrumado cuando recibió la orden, justo ahora estaba sintiendo la presión de la guerra que se acercaba, pero como resultado, la guerra de repente pesó sobre él. Después de recibir la orden, Jichen sintió un poco de pánico al principio. Aunque había participado en muchas batallas, sólo había visto guerras a gran escala en la televisión. Pero además del pánico, en realidad hay una emoción completamente opuesta, es decir, alivio, una sensación de alivio de que finalmente haya llegado el día. Me he estado preparando durante tantos años y finalmente esperé este día. Jichen cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Cuando Jichen volvió a abrir los ojos, toda la confusión y ansiedad anteriores habían desaparecido. Lo único que queda es tranquilidad y vigor. En tan sólo unas pocas respiraciones, Jichen completó otra prueba de voluntad. En ese momento, el ambu que le estaba dando la orden a Jichen de repente se rió. Jichen, ¿verdad? Eres muy bueno. Tienes esa mentalidad a esta era. Le di la orden a Jichen hace un momento, y tu actuación fue incluso mejor que él. A algunos les lleva menos tiempo adaptarse al estado. Xiao Xiao ha contratado a un buen subordinado. Después de escuchar esto, Jichen se dio cuenta de que esto también era una prueba para la aldea, una prueba del carácter y la voluntad. De los ninjas más jóvenes. A juzgar por lo que quiso decir este hombre, debería ser un capitán ambu al mismo nivel que Xiao. Entonces Jichen preguntó, ¿Mayor, Jichen también recibió un nombramiento? ¿Cómo está su desempeño? Capítulo 116 y cura con cinco atributos. Al escuchar a Jichen preguntar sobre la actuación de Jichen, el capitán ambu se rió un par de veces más y dijo, tu temperamento es mejor que el de Jichen, pero en términos de talento, Jichen es mucho mejor que tú. Justo ahora, mi después del se transmitió la cita, le tomó más de diez segundos calmarse. En este punto, la otra parte hizo una pausa, obviamente tratando de abrir el apetito de Jichen. No era necesario adivinar, pero debe haber una sonrisa en la cara de la otra persona. Expresión debajo de la máscara. Jichen dijo tentativamente. ¿Es posible que Jichen se convierta en la sombra exacta entonces? Uh. La otra parte obviamente no esperaba que Jichen adivinara correctamente, su sonrisa se congeló y no sabía cómo hacerlo. Continúa el tema. Después de un momento incómodo, la otra parte continuó. Sí, hace sólo unos minutos, y cura completó el salto al nivel de sombra. Mientras se acumule el tiempo, se convertirá en un verdadero nivel de sombra. Escuchando el tono de la otra parte, Jichen podía sentir una sensación de orgullo y alivio, lo que debería ser una señal de satisfacción de los mayores de la aldea hacia los jóvenes a quienes protegían. Cuando Jichen recibió la respuesta afirmativa de la otra parte, dudó en su corazón. Por desgracia, todavía era un paso demasiado tarde. Ni siquiera era un Hounin de élite todavía, Eigura ya había cruzado el umbral al nivel KG. Después de un análisis cuidadoso, no es difícil ver que Jichen fue superado por Ikan en el confuso periodo de los primeros dos años. En ese momento, Jichen estaba confundido por el poderoso ninjutsu y olvidó que lo más importante para mejorar a un ninja es la propia voluntad. Sin embargo, esta emoción sólo duró más de diez segundos, lo que le permitió a Jichen reflexionar sobre sus errores, y luego Jichen recuperó su espíritu de lucha. ¿Y qué si perdí dos años? Ya me di cuenta de mi error. Y los errores se corrigieron y ahora se completó el ninjutsu de corte de agua de nivela desarrollado por mí. También he dado un paso muy importante. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda convertirme en un Hounin de élite. Entonces Jichen Buru mostró un espíritu de lucha aún más fuerte que antes, perforando sus ojos fijamente hacia el oponente Anbu, y dijo. Mayor, si ves a Ikura, por favor felicítalo de mi parte y déjalo esperar. No tomará mucho tiempo. Me pondré al día. El capitán Anbu quedó atónito por un momento, luego se rió a carcajadas. Está bien. Está bien. Está bien. Me siento honrado de ver el progreso de dos jóvenes jóvenes sucesivamente hoy. Antes de felicitar a Ikura, quiero para felicitarte primero. Jichen, felicidades por convertirte en un Hounin de élite. Recuerde a presentarte en la oficina de Gububan mañana. Él es el comandante de la fuerza del frente oriental. Después de que el capitán Anbu terminó de hablar, se teletransportó. Desapareció. Estaba muy emocionado hoy. Había sido testigo del crecimiento futuro de Iwanin y Avillaje con sus propios ojos, y ahora tenía que ir a Onoki para informarle las buenas noticias. Cuando Jichen escuchó lo que dijo el capitán Anbu, se quedó atónito por un momento y luego se llenó de alegría. Él también había progresado. Existe un límite entre los Hounin de élite y los Hounin, pero no es muy grande. Si realmente queremos hablar de la diferencia esencial, es que en términos de nivel de chakra, el Hounin de élite es más alto, pero esto no es obvio. Aparte de eso, la cantidad de chakra no aumentará mucho. Al ver al capitán Anbu irse, Jichen sintió el chakra en su cuerpo, pero no encontró nada por el momento. Tal vez este cambio también necesite tiempo para sentarse. Es sólo que Jichen, que originalmente planeaba relajarse, ahora no tenía idea de cuáles eran sus pensamientos, sólo quería probar la práctica de cambiar la naturaleza del atributo del trueno. No sé qué pasó, pero Jichen sintió que ahora era el momento adecuado para practicar los cambios de atributos. Como excelente ninja que conoce la magia del chakra, Jichen no dudará de este misterioso sentimiento. Entonces, sin dudarlo, regresó al campo de entrenamiento y consumió todo el chakra como de costumbre. Luego, Jichen comenzó a comprender cuidadosamente los atributos del trueno. Quizás sea porque acaba de transformarse, su voluntad mental fluctúa mucho y varios atributos están relativamente activos. Esta comprensión fue muy fluida y Jichen condensó directamente un rastro de arco eléctrico en un dedo. Al mirar este relámpago, Jichen se quedó un poco sin palabras. Era realmente cierto que las flores plantadas intencionalmente no florecieron, pero los sauces plantados involuntariamente se convirtieron en sombra. Estabas a punto de rendirte y de repente lo lograste? Piensa en cuánto tiempo me llevó practicar los cambios de atributo del atributo fuego, debe haberme llevado más tiempo que practicar el atributo trueno. Sacudiendo la cabeza, Jichen no desperdició esta oportunidad especial y comenzó directamente a entrenar en el atributo del trueno. Quizás fue realmente porque el equilibrio físico causado por la reciente transformación fue perturbado que Jichen dominó con éxito el atributo del trueno. Después de eso, Jichen quiso golpear mientras el hierro estaba caliente y profundizar su comprensión, pero su progreso se volvió cada vez más lento. Al final, Jichen no dominó completamente los cambios de atributos del atributo del trueno, pero hizo un gran progreso. Jichen estimó que si se daba otros diez días, debería poder intentar aprender a escapar del trueno. Sin embargo, Jichen de repente recordó algo, y luego ignoró las expresiones confusas de los tres discípulos y corrió en cierta dirección con una técnica de teletransportación. El destino de Jichen es la casa de Yikan. Como era de esperar, Jikan está en casa ahora mismo. Al ver a Jichen trepar desde la pared, se sintió un poco extraño. Antes de que pudiera preguntar, Jichen habló. Rápido, practica los cambios de atributos de chakra rápidamente. Me acabo de convertir en un honin de élite y cultive con éxito el atributo de trueno. Acabas de convertirte en un nivel cuasi-cage, y el efecto debería ser mejor que el mío. Y Gura se quedó atónito al principio, aunque no conocía los beneficios. Como supo Jichen que se había convertido en una casi sombra, pero rápidamente se dio cuenta y no perdió el tiempo. Tan pronto como Jichen terminó de hablar, Jikura usó la teletransportación y fue al campo de entrenamiento en su hogar. La familia Igura es una familia numerosa y tienen un campo de entrenamiento especial, y el campo de entrenamiento es bastante grande, lo suficiente como para que él pueda jugar. Al ver a Jikan ir a entrenar, Jichen suspiró aliviado y estaba a punto de seguirlo para echar un vistazo cuando notó que había otras personas en el patio. Dos de ellos conocían a Jichen y uno era el padre de Jikan. El padre de Igura se llama Mitani Yuka y también es un Hounin, aunque no es un Hounin de élite, su fuerza debería ser relativamente alta entre los Hounin. Otra persona que Jichen conocía era Onoki. Onoki vino aquí después de recibir noticias del Capitán Anbu. Él llegó antes que Jichen y estaba preguntando sobre los sentimientos de Ikura hace un momento. En Iwanin y Avillaje, habrá recompensas cada vez que un ninja sea ascendido. Ahora que Ikura ha sido ascendido al nivel Kage, las recompensas definitivamente no serán pequeñas. Onoki debería estar aquí para explicar las recompensas. Es solo que Onoki era demasiado pequeño, por lo que Jichen no lo vio en ese momento, así que lo notó ahora. Jichen estaba un poco avergonzado, pero afortunadamente a Onoki no le importaba esto, solo preguntó con curiosidad. Jichen, ¿estás seguro de que será útil para practicar cambios de atributos cuando seas ascendido por primera vez? Jichen asintió, sacudió la cabeza y dijo. No estoy seguro, pero hice un progreso obvio en la práctica de los cambios en los atributos del trueno cuando me convertí por primera vez en un Hounin de élite, pero luego esta sensación de suavidad se desvaneció lentamente. Mian Jichen tampoco está seguro, y tampoco lo está. Onoki, si no hacía más preguntas, invitó a Mitanyu a ir con él para ver cómo estaba Ikan. Jichen lo siguió de cerca. Para cuando los tres llegaron al campo de entrenamiento, Ikura ya había agotado su chakra y estaba tratando de practicar cambios de atributos. Ikura está practicando el quinto atributo. Es muy difícil para los ninjas practicar el quinto atributo. Nunca ha habido un ninja con los cinco atributos en Iwa Ninja Village. Jikan lo había probado antes y había utilizado el método de Jichen. De hecho, su cuarto atributo, el atributo de agua, se cultivó utilizando el método de Jichen. Es solo que no ha habido progreso en la práctica del último atributo, el atributo del viento, Ikura ya se había rendido. Básicamente, cuatro atributos son suficientes para un ninja. Al hacer un buen uso de los cuatro atributos, un ninja básicamente no tendrá defectos. Pero tener un atributo más es beneficioso de todos modos, ¿verdad? Entonces, después de escuchar las palabras de Jichen, Jikan vino directamente a practicar el quinto atributo. El método que usó Ikura en este momento fue el mismo que el método de Naruto en el trabajo original, excepto que sostenía una hoja de papel en su mano. En ese momento, Ikura sujetó fuertemente el papel con las palmas de sus manos, cerró los ojos con fuerza y frunció el ceño, como si hubiera usado todas sus fuerzas. Onoki, Mitani y Yuka, Jichen y un grupo de personas que Jichen no conocía estaban mirando con gran expectación. Este proceso fue muy lento y largo, y la práctica de Ikan no fue fluida. Todos esperaron más de dos horas, pero Ikan ni siquiera abrió los ojos. Pero todo el mundo es muy paciente y ningún resultado es un buen resultado. Porque todo el mundo sabe que si Ikan no hubiera avanzado en absoluto, esta reunión se habría abandonado y aún continúa, lo que demuestra que la declaración de Jichen en realidad puede ser de alguna utilidad. Después de otro rato, como tres horas, Ikura abrió los ojos, al mismo tiempo separó sus dos manos y vio que el papel en su palma tenía una grieta. Sí, Jichen estaba principalmente aburrido de esperar. Le tomó tres horas. Onoki también estaba esperando. Jichen había regresado hace mucho tiempo para ver a sus tres discípulos practicar. Es mejor que pasar tiempo aquí. No sólo Jichen gritó de manera extraña, sino que otros también dejaron escapar estallidos de exclamaciones. La energía de Jichen se había agotado enormemente en las últimas tres horas y aún no se había recuperado, por lo que Mitani y Yuga personalmente dio un paso adelante para ayudarlo a levantarse. Ikura le dijo a Onoki, Maestro Tsuchikage, el método que Jichen dijo es realmente efectivo, y el efecto es mejor cuando te transformas por primera vez, y el efecto empeora más adelante. Si Jichen llega media hora más tarde, será peor para mí. No tendrá ningún efecto. Onoki asintió y dijo, está bien, primero descansa bien y luego podrás hablar sobre tus sentimientos después de haber dominado con éxito el quinto atributo. Nunca ha habido un ninja con los cinco atributos. Sí. Jichen asintió, habló con Jichen nuevamente y su padre lo ayudó a regresar a la casa. Jichen bostezó, saludó a Igura y siguió a Onoki para salir de la casa de Igura. En el camino, Onoki le dijo a Jichen, Jichen, el asunto de hoy es un secreto de la aldea y no se puede contar a los forasteros. Después de una pausa, añadió, esta vez hiciste un buen trabajo y puedes convertirte en un Hounin de élite. Estoy muy feliz, pero estoy aún más feliz de poder compartir este secreto con mis compañeros. Este asunto es muy importante. Es una manera de mejorar mucho la fuerza de los ninjas de alto nivel de la aldea. Cuenta como una misión de niveles separati. Más un derecho de kanje de ninjutsu de nivela. Además, felicidades, Jichen, de ahora en adelante, serás un Hounin de élite. La aldea tiene recompensas para los Hounin de élite. Aunque tu fuerza aún no se ha estabilizado, la recompensa te la puedo decir primero. Puedes elegir el permiso de kanje por un ninjutsu de nivel S, o el permiso de kanje por tres ninjutsu de nivela, o la contribución de 500.000 puntos, o la lectura. Permiso para un secreto de nivel S, o personalizar tres chakras. Armas hechas de metal. Jichen respiró hondo y dijo. Señor Tsuchikage, no estoy seguro de lo que necesito en este momento. Tomaré una decisión después mi fuerza mejora. Onoki asintió, estaba muy feliz ahora, y el sucesor de la aldea a alguien, significa que se puede considerar que él, el Tsuchikage, se está aprovechando de su posición. Entonces Onoki continuó. Originalmente, debido a tu fuerza como Hounin, tu posición esta vez era actuar como el tercer subcomandante. Como ya eres un Hounin de élite, te nombraré oficialmente como el tercer subcomandante del Frente Oriental. Fuerza. Jichen parpadeó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Se ha convertido en un empleado regular? Parece incorrecto, el período de prácticas debería haber terminado. Al ver que Jichen era lindo, Onoki estaba de buen humor y agitó la mano, diciéndole a Jichen que se ocupara de sus propios asuntos. Quería pasear solo por el pueblo. Capítulo 117 Estableciendo un campamento. Jichen se despidió de Onoki y regresó al campo de entrenamiento original. No sé si mis tres subordinados todavía practican allí. Cuando regresé al campo de entrenamiento, vi que, efectivamente, los tres todavía estaban practicando. Aunque los tres todavía eran solo Hounin, como discípulos de Jichen, también podían recibir algunas noticias de Jichen. Sabían que la situación en el mundo ninja no era pacífica y que una guerra estaba a punto de estallar, por lo que los tres aumentó silenciosamente su entrenamiento. Jichen vio esto y para garantizar su salud, también aumentó el suministro de materiales dietéticos para ellos. Ya estaba oscureciendo y los tres discípulos todavía estaban practicando. Jichen observó desde la distancia y estaba profundamente conmovido. Entre los tres, la fuerza actual de Kawakita es bastante buena entre los Genin. Ha aprendido habilidades con la espada de nivel C y puede competir con algunos Genin cuerpo a cuerpo experimentados sin quedarse atrás. Como ninja auxiliar, el ninjutsu de percepción de Tomoko Megumi será de gran utilidad en la próxima guerra, y el escape del viento que está a punto de aprender también jugará un papel importante. Por el contrario, Kajiyamari, quien originalmente era el mejor, estaba más avergonzado. Los ninjas ninjutsu tuvieron dificultades en la etapa inicial. Al igual que Kajiyamari, sin la velocidad anormal de formarse ellos como Jichen, era difícil lidiar con el enemigo. En uno. Varios de sus ninjutsu de escape del agua aún no han alcanzado el nivel de aplicación práctica. Pero si coopera bien con sus compañeros y confía en la técnica de la línea de presión de agua que le enseñó Jichen, aún puede crear milagros. Después de mirarlo con una sonrisa en su rostro, Jichen rápidamente dio un paso adelante y dijo, eso es todo por la práctica de hoy. Hoy me ascendieron. Los invito a todos a comer cerdo asado. No, no iré, no iré, no iré incluso si muero. Jaja, vámonos, no arruines la diversión. Maestro Jichen, déjame ir, no quiero comer barbacoa. El maestro Jichen ha sido ascendido. ¿A qué funcionario ha sido ascendido? Jichen se llevó a Kawakita y Kajiyama a rastras, dejando a Tomoko Kei solo. No tuvo más remedio que seguirlo en silencio. Al día siguiente, Jichen le dio un día libre a la primera clase y fue a informar a Sakata. Las tropas en el Frente Occidental, el Frente Oriental y el Frente Sur aún no se han movilizado oficialmente y solo existe un marco. Había un comandante de las tropas del Frente Oriental que no era otro que Wang Wang Wang. Hay tres subcomandantes, a saber, el antiguo jefe de Jichen, Xiao, el antiguo capitán Wang Tu y el propio Jichen. Los tres son el primer, segundo y tercer subcomandante en orden. La importancia del establecimiento del ejército del Frente Oriental es defenderse del Reino del Trueno, que se encuentra en el oeste del Reino de la Tierra. En las dos primeras guerras, se enviaron pequeños grupos de tropas para acosar la costa del Reino de la Tierra. Al mismo tiempo, las tropas del Frente Oriental son también tropas de reserva para atacar el País del Fuego. La posibilidad de una guerra a gran escala entre el Reino de la Tierra y el Reino del Trueno es baja, por lo que las tropas del Frente Oriental pueden atacar el Reino del Fuego hacia el sur en cualquier momento y abrir un segundo campo de batalla con Konoha. En cuanto al principal campo de batalla con Konoha, está en el Frente Sur. Debido a que todavía se encuentra en la etapa de preparación para la guerra y la guerra aún no ha comenzado oficialmente, las tropas del Frente Oriental todavía son sólo cascarones vacíos. Aparte de un director y tres directores adjuntos, en teoría no hay otros miembros. Sin embargo, los equipos liderados por Yeichen y Wang Tu suelen estar incluidos en este grupo. Además, los puestos fronterizos en la zona donde se encuentra el Frente Oriental y las zonas secretas de la patrulla fronteriza también están bajo la jurisdicción de las tropas del Frente Oriental. Además, en las tropas del Frente Oriental ya no quedaba nadie. El mayor enemigo de Iwan India Villaje es Konoha, por lo que toda la asignación de personal debe tener prioridad para las tropas del Frente Sur. Las tropas del Frente Sur aún no han sido seleccionadas y los otros dos ejércitos no tienen posibilidad de elegir. Entonces, originalmente, Yeichen no tenía mucho que hacer por el momento. Pero Wang Tu encontró algo que hacer para Yeichen. Resultó que la razón por la que Yeichen fue nombrado subcomandante del ejército del Frente Oriental fue por la recomendación de Wang Tu. Wang Tu ha estado practicando con Yeichen estos días y, naturalmente, puede ver la inquietud de Yeichen. Por lo tanto, se sugirió a la aldea que a Yeichen se le debería dar una medicina fuerte, para que Yeichen pudiera participar directamente en la guerra y ya no preocuparse por las ganancias y pérdidas. Los superiores pensaron que era razonable, por lo que pusieron a prueba a Yeichen y Yeichen. Sin embargo, la prueba de Xing Xing original condujo a avances para ambos, que los altos funcionarios no esperaban. Debido a que Wang Tu sugirió encontrar algo que hacer para Yeichen, Van organizó una tarea para Yeichen ayer. Aunque más tarde escuchó que Yeichen había logrado un gran avance, Van no canceló la misión después de dudar. El contenido de la misión es que Yeichen se apresure primero al Frente Oriental y convoque a los puestos de avanzada y a los ambú en el Frente Oriental. Encuentre un lugar adecuado y establezca un campamento para las tropas del Frente Oriental. En tiempos de paz, los puestos fronterizos de varios países están relativamente dispersos y el alcance de las patrullas es grande, pero la densidad de ninjas es muy pequeña. El objetivo es evitar que pequeños grupos de enemigos se cuelen silenciosamente. Los períodos de guerra son diferentes. Durante los períodos de guerra, todo el mundo está muy atento. Los pequeños grupos de enemigos pueden desempeñar un papel pequeño. Lo principal es protegerse contra fuerzas enemigas a gran escala. En este momento, los puestos de avanzada dispersos se reunirán. Prepárate para la invasión de grandes grupos de enemigos. Es por esta razón que durante la guerra, el control de los países sobre los asuntos internos del país se debilitó y varios ninjas y bandidos errantes se volvieron más activos. La tarea de Jichen es relativamente clara. Elegir la ubicación del campamento y luego convocar a los miembros del puesto de avanzada. Por lo tanto, Jichen no necesita traer demasiadas personas, solo necesita traer a sus tres discípulos. Los suministros necesarios en la línea del frente se entregarán uno tras otro después de que Jichen seleccione el campamento. Como la guerra aún no ha comenzado y el frente oriental no es el principal campo de batalla, Van le pidió a Jichen que se fuera dentro de tres días y podría comprar algunos suministros en estos dos días. Sin embargo, Jichen ya ha hecho los preparativos para la guerra y está listo para partir en cualquier momento. Pero ahora es el subcomandante en la línea del frente y, aunque ocupa el cuarto lugar en el orden, también es el comandante. Entonces Jichen decidió traer todos sus pergaminos de ninjutsu y su experiencia en ninjutsu. Algunos de los pergaminos fueron capturados, otros intercambiados desde la aldea y otros desarrollados por uno mismo. Es solo que la aldea tiene regulaciones que establecen que los ninjutsu de nivel B y superiores redimidos de la aldea no se pueden comercializar de forma privada, excepto para la herencia maestro discípulo. Por lo tanto, no hay muchos pergaminos en el cinturón de Jichen que sean de nivel B o superior. Además de los tres ninjutsu desarrollados por el mismo, solo hay dos ninjutsu. Estos dos ninjutsu de nivel B, uno es la escalera de incendios de nivel B, fue Nixfire Jutsu, que se obtuvo del ninja de arena que se coló en la frontera. El otro es la escalera de incendios de nivel B, que se obtuvo del ninja raíz. En la tierra de la lluvia. Sin embargo, la aldea permite tácitamente el flujo adecuado de ninjutsu de nivel C entre los ninjas de la aldea, por lo que Jichen tiene muchos ninjutsu de nivel C. Originalmente, Jichen tenía casi 30. Porque entre estos 30 ninjutsu, el escape terrestre y el escape acuático son los más comunes. Jichen fue a la oficina de donaciones para canjear una docena de ninjutsu de nivel C con otros atributos. Con esto, Jichen gastó todos los puntos de contribución que había acumulado. Con estas cosas y tres discípulos, Jichen puso oficialmente un pie en el campo de batalla. El reino del fuego está ubicado en el sureste del reino tierra. Los dos países no están directamente adyacentes entre sí, sino que están separados por tres países pequeños. De este a oeste, son el país del hierro, el país de Taki y el país de la lluvia. Entre ellos, el reino de la lluvia es especial, ya que es la unión de los tres reinos del fuego, el viento y la tierra. El rango de defensa de las tropas del frente sur es la dirección de los tres países de Tai, Taki y Yu. De hecho, hay algunos países pequeños entre estos tres países que no están marcados en el mapa. Pero estos pequeños países ni siquiera tienen aldeas ninja, así que a ningún ninja le importa. Las tropas en el frente occidental están defendiendo al Sand Ninja, y la dirección de defensa es el reino de los pájaros y el reino de los osos. Las tropas de este a oeste tenían como objetivo el reino del trueno. Afortunadamente, el reino de la tierra y el reino del trueno se enfrentaban al otro lado del mar y no limitaban entre sí en tierra. Por lo tanto, la posición defensiva que elija Jichen no es realmente importante, porque los ninjas Kumo pueden aterrizar en cualquier lugar de la larga costa. Las habilidades mágicas de los ninjas significan que no se requiere ningún puerto dondequiera que aterricen. Por lo tanto, el requisito de Ban para que Jichen eligiera un campamento era no poder defenderse del desembarco del ninja Kumo. En su lugar, mantente un poco alejado de la costa para evitar ataques sorpresa de los ninjas de Kumo. Durante las dos primeras guerras, estalló una guerra a pequeña escala entre los dos países, trueno y tierra. Milagrosamente, la guerra no tuvo lugar dentro de las fronteras de los dos países, sino dentro de las fronteras de algunos países pequeños entre los tres países principales. De fuego, trueno y tierra. Jichen en realidad no entendía por qué quería lastimarse mutuamente con aliados potenciales. ¿No sería bueno atacar juntos a Konoha? Después de derrotar al ninja Kumo, podría aún ocupar la tierra del reino del trueno. Pero ahora Jichen no puede influir en las principales políticas de la aldea, por lo que sólo puede quejarse a estas cosas en su corazón. Llevando a los tres discípulos a la costa, Jichen experimentó por primera vez el paisaje de la versión de la playa del mundo ninja. Luego empezamos a buscar un camping adecuado. Los criterios de Jichen para elegir un campamento eran muy simples. No irritaría a los ninjas de Kumo y podría apoyar rápidamente el campo de batalla del sur. Por lo tanto, la ubicación que eligió Jichen fue de este a sur. La elección del terreno fue relativamente fácil. Iwaninja era el mejor para escapar de la tierra, por lo que Jichen eligió el campamento en una lalera. La lalera no es demasiado alta, pero también tiene ciertas ventajas de terreno. Al mismo tiempo, no causará problemas a tus propios ninjas al moverse hacia arriba y hacia abajo. Después de seleccionar la ubicación, se puso en contacto con los equipos ambu cercanos y luego emitió órdenes de reunión a los puestos avanzados y patrulló a los ambu en todo el frente oriental a través de ellos. En los próximos días, todos los ninjas de avanzada y los ambu que patrullan en el frente oriental del reino tierra se reunirán lentamente. Jichen primero tuvo que organizar la construcción de un campamento, pero ahora solo podía construir un campamento tosco porque los materiales aún no habían llegado. En segundo lugar, las patrullas a lo largo de la costa deben organizarse de manera unifieme. Si tiene tiempo extra, Jichen todavía tiene que entrenar a estos ninjas. La última segunda guerra mundial también causó grandes pérdidas a la aldea ninja de Iwa, y una gran cantidad de ninjas murieron en la batalla. Entre los genin medios activos de la aldea, hay muchos jóvenes ninjas que no han participado en la segunda guerra mundial. La lista que había tomado en Sakata mostraba que había muchos ninjas de la edad de Jichen y más jóvenes que Jichen en los puestos del frente oriental. Al igual que Jichen, nunca habían experimentado la guerra y Jichen tuvo que encontrar una manera de eliminar su miedo a la guerra. Y la mejor manera de eliminar el miedo es aumentar su fuerza. Tres días después, todos los ninjas del puesto avanzado y los ambu de patrulla estaban presentes en el campamento temporal. Jichen reunió a todos para comenzar a organizar las tareas. Hola a todos, mi nombre es Jichen. Soy el tercer subcomandante del ejército del frente oriental. Actualmente estoy a cargo del campamento. Jichen miró a todos y vio que nadie saltó para objetar. Él la sintió con satisfacción. Originalmente pensó en qué hacer si alguien te provoca, muestra la velocidad de tu sello frente a todos. De hecho, Jichen pensó demasiado. En realidad, ahora era bastante famoso en la aldea. Incluso si todos no supieran que había roto los grilletes de un hounin para convertirse en un hounin de élite, nadie lo trataría como a un hounin ordinario. A continuación, asignaré tareas. Las tareas incluyen dos aspectos. El primero es patrullar. Esta tarea será realizada por los equipos de patrulla ambu originales por turnos. Después de un tiempo, cada líder de equipo vendrá a mí para recibir el horario de patrulla. El segundo es patrullar. La construcción del campamento es responsabilidad del antiguo puesto de avanzada ninja. Ya dibujé los dibujos. Los materiales para la aldea aún no han llegado, por lo que primero debemos sentar las bases. Además, necesito formar un equipo de procesamiento de asuntos gubernamentales, un equipo médico, un equipo de inteligencia, un equipo de logística, un equipo de reconocimiento y un equipo de sellado. Todos los ninjas que estén interesados en unirse a uno de ellos deben venir a la sede. Además, para hacer frente a la guerra, necesitamos practicar un enjutsu combinado. Por lo tanto, la recompensa para la próxima misión puede ser menor. Puedes cambiarlo por ninjutsu de nivel C a bajo precio. Luego Jichen miró a los miembros de ambu y continuó. Si quieres intercambiar por ninjutsu de nivel B, puedes registrarte conmigo. Enviaré gente a contactar a la aldea regularmente para intercambiar por el ninjutsu de nivel B que todos necesitan. Técnica. Las élites de ambu, naturalmente, no se preocupan por el ninjutsu de nivel C. Sus objetivos son más elevados, lo que Jichen no puede satisfacer. A excepción del equipo que realiza la misión, los ninjas de tipo ninjutsu restantes deben aprender el ninjutsu designado para poder cooperar entre sí. Proporcionaré este ninjutsu de forma gratuita, pero todos los ninjas de tipo ninjutsu deben aprenderlo obligatoriamente. La beneficiosa idea del propio Chen, la técnica de la alianza ninja utilizada en las cuatro guerras originales, aunque al final no tuvo éxito, de hecho es posible que los débiles derroten a los fuertes con la cooperación de todos. Entonces Jichen planeó dejar que todos aprendieran ninjutsu combinado de una manera planificada. ¿Tiene alguna pregunta? Después de esperar un rato y ver que nadie tenía preguntas, Jichen anunció la disolución. Luego los capitanes de cada equipo vinieron a buscar a Jichen. Para las partes oscuras, el procesamiento de Jichen es muy simple. Las partes oscuras tienen una fuerte iniciativa y Jichen tiene pocas restricciones. Después de organizar el horario de patrulla, se designó un canal especial de entrada y salida para ambu en una dirección del campamento. Y permita que ambu se mueva libremente dentro de un cierto rango alrededor del campamento. Después de eso, Jichen dejó de preocuparse por los asuntos ambu. Los principales objetivos de la gestión de Jichen son los ninjas ordinarios que vienen de los puestos de avanzada. Hay muchos de estos ninjas ordinarios. Jichen contó un total de 13 puestos de avanzada, cada uno con de 10 a 20 equipos. Por lo tanto, el número de ninjas ordinarios bajo la jurisdicción de Jichen es casi mil. En primer lugar, Jichen no interrumpió la organización del puesto de avanzada original. Estos ninjas todavía quedan bajo el control del Hounin responsable o del Hounin especial en el puesto de avanzada. Al realizar tareas, Jichen puede simplemente dar órdenes directamente a las personas a cargo de estos puestos de avanzada. Por ejemplo, hoy fue el primer día, Jichen asignó las tareas de patrulla y seguridad a dos puestos de avanzada respectivamente, y asignó la tarea de construir un campamento a un tercer puesto de avanzada. En cuanto a sus arreglos internos, a Jichen no le importa, su persona a cargo es más hábil para hacer este tipo de cosas que Jichen. Los miembros restantes del puesto de avanzada estaban todos organizados en diferentes grupos, divididos según los atributos del chakra y practicaban uniformemente el ninjutsu requerido por Jichen. Jichen estipula que los ninjas de cada atributo deben dejar de lado otros entrenamientos y practicar el escape del agua, la ola de agua, la escalera de incendios, la poderosa bola de fuego, el escape del trueno, el escape de la tierra, la pared de flujo de tierra y el avance del escape del viento. Luego, Jichen seleccionaría 5 Hounin o Hounin especiales que dominaran estos 5 ninjutsus entre los líderes de los puestos de avanzada disponibles todos los días para instruir a estos ninjas. Por supuesto, la persona a cargo de estos puestos de avanzada hace estas cosas para registrar las tareas. Este también es el derecho de Jichen. Desde el primer día que llegó al frente oriental, se puede distribuir una cierta parte de las tareas todos los días. De lo contrario, ¿quién le escucharía? A excepción del líder del puesto de avanzada, los otros miembros del equipo son todos Chounin, liderados por 2 o 3 Genin. Entonces el ninjutsu de nivel C es completamente suficiente para ellos. Si Jichen no tuviera un lote de ninjutsu de nivel B a mano, Jichen habría querido reunir a los Anbu para entrenar. Sin embargo, aunque Jichen no hizo arreglos para que todos entrenaran juntos, los miembros de Anbu tomaron la iniciativa de llegar a la puerta. Resultó que algunos ninjas entre ellos no conocían los 5 ninjutsu enseñados por Jichen y querían aprenderlos juntos. Naturalmente, no rechazarían a Jichen, aprendieron el ninjutsu, lo que también fue de ayuda para Jichen. Porque el requisito de Jichen es que todos los ninjas deben aprender ninjutsu de nivel C, pero algunos de ellos tienen talentos de ninjutsu promedio o chakra insuficiente, por lo que no son adecuados para aprender ninjutsu. Entonces, al día siguiente, Jichen agregó a la base original entrenamiento físico unificado, entrenamiento con espada, entrenamiento de ilusión, entrenamiento físico, entrenamiento médico, entrenamiento de sellado, entrenamiento de colocación de trampas e incluso entrenamiento de limpieza del campo de batalla. Espera, Jichen abrirá un tema para todo lo que puedo pensar. Sin embargo, Jichen tiene Hounin limitados y Hounin especiales, por lo que la mayoría de los ninjas que enseñan estas materias son Chunin. Capítulo 118 Entrenamiento grupal. Entonces ocurrió una escena mágica. Mientras otros frentes estaban ocupados preparándose para la guerra, Jichen comenzó un entrenamiento a gran escala. Miles de genin ordinarios, además de algunos ninjas Anbu. También hay una gran diferencia en el talento. Los rápidos aprendieron a realizar ninjutsu de nivel C en 4 o 5 días, mientras que los lentos aprendieron a realizar ninjutsu de nivel C en 7 u 8 días, y ni siquiera lo consiguieron. Comenzó. Sin embargo, aunque la mayoría de los ninjas tienen talentos promedio para aprender ninjutsu, la mayoría de la gente todavía elige aprender ninjutsu. Porque para los ninjas, la atracción del ninjutsu es mucho mayor que las habilidades físicas y las habilidades con la espada. Al menos, la hermosa apariencia por sí sola es suficiente para volver loca a la mayoría de la gente. Siete días después, llegó el primer lote de suministros de la aldea, principalmente suministros de vida para los ninjas del frente oriental, así como una pequeña cantidad de suministros para la construcción de campamentos. Parece que el pueblo no tiene intención de construir el campamento de una vez. Probablemente sea porque la guerra aún no ha comenzado oficialmente. Pero esto está bien, porque no hay muchos materiales para construir el campamento, por lo que Yeichen no necesita contratar demasiada mano de obra para construir el campamento. Un puesto de avanzada cada día es suficiente mano de obra. Pensé que este tipo de entrenamiento continuaría pacíficamente, pero como resultado, todos seguían viniendo a darle a Yeichen opiniones diferentes. Por ejemplo, la persona a cargo de un puesto de avanzada ahora encontró a Yeichen y le expresó una petición. Resulta que la mayoría de los ninjas en el equipo son los ninjas de tierra. La tarea dada por Yeichen a los ninjas de tierra es aprender el muro de tierra. Sin embargo, el Hounin dijo que hay demasiadas personas aprendiendo el muro de tierra. ¿Es posible elegir un ninjutsu ofensivo? Esto dejó a Tony Toa Yeichen, no había pensado tanto antes. Debido a que es raro que los ninjas combinan el escape terrestre con otros atributos, las ondas de agua combinadas con minas guiadas pueden causar el doble de daño al enemigo. Con la bendición de Win Release Breaktrout, el poder de Aofire Ball se puede comparar con el ninjutsu de nivel B cuando lo usa un genio medio. Sin embargo, la combinación de Art Release es más difícil. Yeichen no tiene una manera particularmente buena, por lo que decidió permitir que los ninjas que aprendieron el primer ninjutsu lo intercambien por el segundo ninjutsu con una contribución menor. Yeichen permite que todos aprendan un ninjutsu gratis con fines tácticos, y el segundo es innecesario. Dado que algunas personas conocen tu yubi antes, o han aprendido tu yubi, el propósito táctico de Yeichen se puede lograr. No es necesario regalar un segundo jutsu. Como todavía quieres aprender, definitivamente habrá mucha gente que vendrá a intercambiar. Además, si Art Release tiene este tipo de situación, los ninjas con otros atributos definitivamente también tendrán esta situación. Efectivamente, tan pronto como Yeichen soltó las palabras, muchos ninjas vinieron a intercambiar por nuevos ninjutsu. La mayoría de ellos son, de hecho, ninjas de Art Release. Yeichen no dudó y entregó la técnica de romper rocas de nivel C a todos. Originalmente, todos pensaron que Yeichen les daría ninjutsu como la lanza Tulum, pero no esperaban que fuera la técnica para romper rocas. Sin embargo, la técnica de romper rocas se puede combinar con el muro de corriente terrestre, por lo que estas personas no se sintieron decepcionadas. Gasté aproximadamente la mitad de mis puntos de contribución para canjear esta técnica de romper rocas. Es solo que solo se han unido al ejército del Frente Oriental por un corto tiempo y, básicamente, no todos tienen tantos puntos de contribución en sus manos. Pero no importa, Yeichen dijo que aceptaría el anticipo. Después de completar la tarea, podrás deducir esta parte de los puntos de contribución. Aunque no es gratis como aprender el primer ninjutsu, también están felices de poder cambiarlo por ninjutsu de nivel C a la mitad de precio. Además de los atributos de la Tierra, muchas personas también redimieron otros atributos. Sin embargo, a diferencia del atributo de la Tierra, Yeichen no especifica otros atributos, sino que se basan en los requisitos de la persona que viene a canjearlos. Siempre que Yeichen los tenga, pueden ser canjeados. Pero el descuento en el precio es menor, alcanzando básicamente el 60% del precio original del ninjutsu. Lógicamente hablando, todos los países se están preparando ahora para la guerra y, aunque el lado de Yeichen se considera la primera línea, no habrá combates en el corto plazo. Fue simplemente la elección de Yeichen de la ubicación del campamento lo que hizo que los ninjas de Konoha se sintieran incómodos. La posición que eligió Yeichen claramente no fue tratar con los ninjas de Kumo, sino apuntar a Konoha, por lo que Konoha comenzó a enviar pequeños grupos de ninjas para recopilar información. Yeichen es un ninja perspicaz y estos ninjas que buscan información no pueden escapar de su reconocimiento diario. Incluso si la persona que viniera fuera del clan Aburame, Yeichen aún podría encontrar rastros de los parásitos. De hecho, Yeichen no sólo descubrió rastros de parásitos, sino también rastros de Baihui. La aparición de Baihui hizo que Yeichen estuviera más vigilante, se aumentó el número de ninjas patrullando y también intensificó su propio entrenamiento. Después de todo, todos los preparativos no fueron tan útiles como mejorar su propia fuerza. Yeichen logró un pequeño avance hace un tiempo, pero se necesitará un período de adaptación y entrenamiento para transformar el avance de voluntad en fuerza. Entonces, en estos días, Yeichen ha ralentizado su práctica de ninjutsu, ha reducido el tiempo dedicado a comprender el atributo del trueno y ha aumentado su entrenamiento físico. Esta es la forma más rápida de adaptarse a la mejora de la fuerza de voluntad que se le ocurrió a Yeichen. Conócete más a ti mismo a través de pruebas de aptitud física para que puedas dominar mejor tus propias fortalezas. Ahora han pasado más de diez días y Yeichen básicamente se ha adaptado al período inestable de fuerza causado por el avance. Fue sólo en este momento que Yeichen fue verdaderamente considerado un Hounin de élite. Por cierto, ¿qué cambios han traído los Hounin de élite a Yeichen? En una palabra, toma el control. El control de Yeichen sobre su cuerpo y chakra ha mejorado en más de un nivel. En términos de estadísticas, significa que en habilidades físicas y habilidades con la espada, la velocidad es más rápida y la reacción es más rápida. En términos de ninjutsu, se han reducido varios sellos que ya son difíciles de simplificar. Por ejemplo, la pared de flujo de tierra se ha reducido directamente de cuatro sellos a tres sellos, la técnica de la línea de presión de agua también se ha reducido de cinco sellos a cuatro sellos. Y la técnica de lavado de aguas globiales se ha reducido de cinco sellos a cuatro sellos. La ola se ha reducido de nueve sellos a ocho sellos, la técnica de lluvia se ha reducido de ocho sellos a siete sellos y algunos otros ninjutsu también se han reducido. Por lo que no aparecerán aquí. Además de la reducción en el número de sellos, la velocidad de sellado se ha mejorado ligeramente, desde los 5, 0, 5, 5 sellos barra segundo originales a cinco, tres, cinco, ocho sellos barra segundo. Yichen siente que esta mejora es más importante que la reducción en el número de sellos. Luego, la técnica del cuerpo instantáneo de Yichen también mejoró, de tres a cinco veces consecutivas. Sin embargo, dado que Yichen puede realizar un cuerpo instantáneo sin sello, esta mejora es de poca utilidad para la teoría actual de Yichen. Finalmente, el poder de la técnica de unión corporal y la técnica corporal perturbadora de la mente de Yichen aumentó mucho. Después de un análisis cuidadoso, la fuerza general de Yichen ha mejorado en un nivel. Pensándolo de esta manera, de hecho es necesario enumerar a los Hounin de élite por separado de las filas de los Hounin. Después de consolidar su fuerza, Masumi se preparó para actuar y también decidió actuar contra los ninjas de Konoha que estaban recopilando inteligencia en los alrededores. Después de una exploración cuidadosa utilizando ninjutsu sensorial en los últimos días, Yichen descubrió que esta vez venían seis ninjas a Konoha, y todos eran Hounin, uno de ellos debería ser un Hounin de élite. Es precisamente debido a la existencia de este Hounin de élite que Yichen nunca se ha atrevido a actuar precipitadamente. Yichen todavía recuerda claramente que cuando estaba en el depósito de suministros hace dos años, para lidiar con un Hounin de élite, Yichen convocó a varios equipos Anbu, y finalmente lo asediaron juntos, y solo entonces dejó atrás al Hounin de élite. Y lo más importante es que también había un Hounin de élite en el equipo Anbu que reunió. Si no hubiera sido por este Hounin de élite que se esforzaba tanto por contener al oponente, Yichen habría sentido que el oponente quería huir y que no había nada que pudiera hacer. Ahora Konoha ha enviado otro Hounin de élite, y este Hounin de élite también tiene cinco subordinados. Esto hizo que Yichen se sintiera un poco difícil de manejar. Actualmente, el más poderoso entre las tropas del frente oriental es Yichen, que acaba de alcanzar el nivel de Hounin de élite. Además, Yichen reúne equipos Anbu y líderes de puestos de avanzada, y también puede reunir unos 30 Hounin o Hounin especiales. La fuerza original fue suficiente. Sin embargo, para no alertar al enemigo, Yichen no pudo suspender la misión de patrulla del equipo Anbu, por lo que el número de Hounin en el campamento al mismo tiempo era en realidad menos de 20. Aunque era muy superior al oponente, con solo estas 20 personas, Yichen no podía garantizar que pudiera derrotar al oponente sin sufrir lesiones. Además, hay miembros del clan Aburame en Konoha que son buenos en reconocimiento. No es fácil descubrir a la otra parte por uno mismo y es demasiado difícil esconderse de la otra parte y rodearla. Yichen reunió a varios Hounin que se quedaron en el campamento e informó a todos la situación del ninja de reconocimiento de Konoha. Algunas personas comenzaron a volverse un poco solemnes, después de todo, la fuerza del Hounin de élite estaba ahí y era demasiado difícil retenerlo. Si lo forzamos, el resultado final puede costar la vida a muchos Hounin, y nadie está seguro de ello. Sin embargo, cuando Yichen dijo que podía detener al oponente, todos se relajaron más. Entonces un Hounin Ambu cuyo nombre en código es Ben dijo, solo tenemos 20 Hounin en el campamento, por lo que no es seguro enfrentarlos así. Sugiero esperar a que haya más gente. Mañana por la mañana llevaré un equipo de 4 Ambu. Saldré del campamento. Dimos la vuelta y llegamos detrás de los ninjas de Konoha. Al mediodía, deberían haber dos o tres equipos Ambu regresando al campamento. Para entonces, atacaríamos en ambos lados al mismo tiempo, y los Ambu seguirían atacando en pequeños grupos. Cada Ambu todos en el equipo están familiarizados entre sí, y trabajar juntos puede desempeñar un papel más importante que un solo Hounin. Yichen estaba un poco indeciso. Originalmente, su idea era reunir a los Hounin y salir juntos, pero no lo hizo. No pienses en traer al Chounin. Pero lo que dijo este Ambu tiene sentido. Si los ninjas enviados a su lado no están familiarizados entre sí, es fácil aprovecharse de ellos. Después de pensarlo, Yichen dijo. Bueno, ya que los Ambu son enviados en equipos pequeños, cambiemos nuestras tácticas. Temprano a la mañana siguiente, el equipo del líder del equipo Ambu y los otros tres equipos Ambu abandonaron el campamento uno tras otro. Esto es normal, los Ambu suelen entrar y salir así estos días, por lo que Konoha no debería dudarlo. Efectivamente, en la percepción de Yichen, no hubo movimiento al otro lado de Konoha. Al mediodía, tres equipos Ambu del lado de Yichen regresaron al campamento. Yichen convocó a los tres equipos Ambu que estaban a punto de descansar y les contó su plan de acción. Después de un tiempo, cuando llegó el momento acordado, Yichen salió del cuartel general, y luego los Ambu y los jefes de los trece puestos avanzados que estaban dispersos y entrenando como de costumbre se reunieron alrededor de Yichen lo más rápido posible. Luego, Yichen dirigió cinco equipos Ambu, más trece Hounin y Hounin especiales, y corrió hacia la dirección del ninja de Konoha lo más rápido posible. Al mismo tiempo, detrás de una pequeña pendiente a diez kilómetros de distancia, cuatro equipos Ambu también cargaron hacia la espalda del ninja de Konoha. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 119 Manejo de la espada al estilo Konoha. Cuando estaba a punto de enfrentarse a un Hounin de élite, Yichen no se atrevió a ser descuidado. Mientras estaba en el camino, deliberadamente lanzó una técnica de endurecimiento en su cuerpo por si acaso. Tan pronto como Yichen y los demás se mudaron aquí, los insectos que observaban a su alrededor lo notaron de inmediato e inmediatamente transmitieron la información a la distancia. A unos cuatro kilómetros de distancia de Masuchi y sus compañeros, seis ninjas que llevaban protectores de frente de Konoha se estaban reuniendo para discutir asuntos. El líder, Tetez Clara, cuerpo esbelto, lleva una espada larga en la espalda y resume la inteligencia obtenida estos días. Hay alrededor de mil ninjas en el campamento Ninja de Iwa. Entre los miles de ninjas, los más el más poderoso es. Debería ser un Hounin, el Yichen que abrió la ruta comercial entre la lluvia y la tierra. Aunque este hombre no es tan talentoso como Ikura en el entrenamiento, es muy inteligente. Las noticias de los espías muestran que su estatus en la aldea Ninja de Iwa no es mucho peor que Ikura, es casi igual que los dos genios más jóvenes. Además, según las noticias de la raíz, Danzo Alvisor también sufrió pérdidas en sus manos. Excepto por este Yichen además de lo que hay que tener en cuenta, hay alrededor de diez equipos Anbu en este campamento, uno o dos de los cuales también son famosos en el mundo Ninja. Debes tener cuidado. Los ninjas restantes deben ser las tropas de avanzada originales. Del reino tierra en la frontera, este Yichen construyó deliberadamente el campamento en este lugar. Está claro que quiere apuntar a Konoha. Esta persona tiene un fuerte sentido de la situación general y es un enemigo poderoso. Nuestra misión está casi completa y estamos listos para regresar a la aldea. En este momento, otro joven Hounin con rostro resuelto dijo, Mayor Yuehuan Shinkong, hay una cosa que aún no he entendido. Después de esto, Yichen convocó a miles de ninjas al campamento, no había ningún movimiento en absoluto. Todos los días solo había docenas de personas patrullando afuera, y no tenemos idea de lo que están haciendo dentro del campamento. Es inapropiado simplemente regresar y entregar la misión, ¿no? Había un Hounin más pequeño al lado del Hounin que habló, quien también frunció el ceño y estuvo de acuerdo. Sarutobi Akira tiene razón. Cuando algo sale mal, debe haber un demonio. Este Yichen debe estar planeando algo. ¿No deberíamos investigar? Al ver que la propuesta fue refutada por dos subordinados, Yuehuan Shinkong no se enojó, pero explicó pacientemente. Dijo, Sarutobi Akira, Muraki, aunque tenemos los errores de Agurame Anone, no podemos garantizar que siempre podamos ocultarlos del Iwanin. Después de todo, el oponente tiene una gran cantidad de personas. Si de repente nos atacan, seremos muy pasivos. Una mujer a su lado con todo el cuerpo envuelto dijo, sí, no es imposible. ¿Para qué se descubran los errores de nuestro clan Agurame? Es más, para poder detectar las idas y venidas de los Anbu del oponente, hemos estado muy cerca de los errores de Tenga. Tal vez la otra parte nos haya descubierto ahora, pero no están seguros de comernos, así que no han tomado medidas todavía. Después de escuchar las palabras de la voz oscura de Agurame, Sarutobi Akira y Muraki dejaron de insistir. Al ver que sus subordinados no tenían objeciones, Yuehuan Shinkong dijo, está bien, limpiemos los rastros y volvamos a la aldea. Pero en ese momento, la expresión de Agurame Anjin cambió repentinamente y dijo ansiosamente, Capitán Shinkong, no es bien. La gente del puesto de avanzada fue enviada, viniendo directamente hacia nosotros. El cielo estrellado a la luz de la luna era un poco solemne y preguntó, ¿puedes confirmar cuántas personas hay? Agurame dijo con voz oscura, esto tómate un tiempo, envía errores malos para entregar el mensaje. No tan rápido. Después de que Agurame Anjin terminó de hablar, se detuvo como si estuviera sintiendo algo. Después de un rato, Agurame Anjin, que había terminado de confabularse con el insecto parásito, dijo en un tono más urgente, hay más de treinta personas en el otro lado. Sus chakras no son débiles y la mayoría son Hounin. Son todavía a dos kilómetros de nosotros. Yuehuan Shinkong se sorprendió después de escuchar esto, reflexionó por un momento y preguntó, ¿hay enemigos detrás de nosotros? Agurame Anjin se quedó atónito por un momento y luego dijo, el error no no respondo, todavía no. Yuehuan Shinkong ya no dudó. Dijo, saludó Viakira, Muraki y Agurame Anone, ustedes tres se retiran inmediatamente y envían la información sobre el campamento ninja de Iwa a la aldea. Estad atentos a cualquier emboscada en la retirada. Yehi, Maeno, venid conmigo para mantener a raya al enemigo. Sarutobi Akira estaba atónito. El joven no quería volver corriendo con tanta desesperación. Justo cuando estaba a punto de para plantear objeciones, Yuehuan Shinkong gritó, no hay tiempo, esto es una orden, actúen rápido. Sarutobi Akira, Muraki y Agurame Anone no dudaron más y utilizaron directamente la técnica de teletransportación para abandonar el lugar, y luego corrió hacia el País del Fuego. Después de ser retrasados por algunas personas, Jichen y los demás ya estaban a solo 1 kilómetro de aquí. Jichen utilizó la técnica del rock ligero y pesado para volar. Tan pronto como voló, Jichen vio a las 3 personas de Akira Sarutobi que se alejaban y la luz de la luna y el cielo estrellado que quedaba atrás. Matsuki Sadaisa, llevas a 7 personas a tomar un desvío desde la izquierda. 3 de las personas del oponente se retiraron hacia la dirección de las 10 en punto. Uno es del clan Agurame, un ninja de doble atributo de Fuego y Viento, y un ninja de Taijutsu. Jichen le dijo aún la persona a cargo del correo emitió la orden. Después de escuchar la orden de Jichen, Song Musadajiu no perdió el tiempo. Ordenó directamente a los jefes de los 7 puestos de avanzada, se desvió ligeramente de la dirección de viaje y aceleró hacia el frente izquierdo. Después de que Song Musadajiu se fue, Jichen gritó, aún quedan 500 metros, sigue el plan A y actúa. Después de escuchar las palabras de Jichen, 5 de las más de 20 personas que quedaban se levantaron inmediatamente y juntos usaron la escalera de incendios hacia el frente. Ninjutsu, que incluye 3 escaleras de incendios de nivel C y 2 escaleras de incendios de nivel B. Además, Jichen en el cielo también lanzó una poderosa técnica de bola de fuego. Un poco más tarde que los 6 de Jichen y los demás, 7 personas más dieron un paso adelante y realizaron el ninjutsu de liberación de viento. Esta vez, hubo 6 liberaciones de viento de nivel C y 1 liberación de viento de nivel B. Luego vio un enorme mar de fuego avanzando. Jue Wanshinkong parecía solemne cuando vio esto. Jichen y los demás usaron ninjutsu combinado tan pronto como comenzaron, y todo el proceso fue muy sencillo. Esto demuestra que la otra parte está bien preparada, por lo que la retirada de los 3 subordinados no necesariamente se desarrolla sin problemas. Pero ahora no tenía tiempo para preocuparse por la seguridad de sus 3 subordinados. Como Hounin de élite del clan Arico, Mon Lig de Stary Ski es bueno en el manejo de la espada al estilo Konoya, no en el ninjutsu. Frente a una combinación de ninjutsu a tan gran escala, no tiene una buena manera de lidiar con eso. Solo pudo llamar a sus 2 subordinados para que se retiraran. Sin embargo, con la bendición de Feng Dun, la velocidad del mar de fuego es muy rápida. Mon Lig de Stary Ski puede evitarlo con la velocidad del Taijutsu Hounin de élite, pero es difícil para los 2 subordinados. Desesperado, Joe Wanshinkong solo pudo retener a sus 2 subordinados y luego usó todas sus fuerzas para retirarse después de la teletransportación. Pero el resultado fue que ninguna de las 3 personas pudo escapar del fuego. Sin embargo, Joe Wanshinkong es digno de ser un veterano Hounin de élite. Cuando el borde del mar de fuego estaba a punto de extenderse, rápidamente sacó la espada larga detrás de él y cortó más de una docena de espadas frente a él. En un instante. Luego usó la energía de su espada para cortar frente a los 3. Se creó una pequeña área de vacío. La energía de la espada bloqueó la mayoría de las llamas, y solo una pequeña cantidad de llamas saltó y causó algunas quemaduras a los 3. Afortunadamente, la propagación del mar de fuego ha llegado a su fin, por lo que aunque los 3 resultaron levemente heridos, aún persistieron. Fue una pena que Yichen viera esta escena. Si los otros 3 Hounin no se hubieran retirado hace un momento, esta ola podría haberse llevado al menos a dos de ellos. La otra parte es muy decisiva, aunque suspiraba, Yichen no perdió el tiempo en el aire. Justo después de realizar el elemento fuego, Yichen comenzó a formar sellos para prepararse para la técnica de corte de agua. Era la primera vez que el corte de agua se enfrentaba a un enemigo, y Yichen todavía estaba lleno de expectativas. En este momento, Yichen todavía estaba a unos 50 metros de distancia del oponente. Una línea de agua de 50 metros de largo se disparó por primera vez hacia el cielo estrellado a la luz de la luna. Después de ser esquivado por la técnica de teletransportación del oponente, Yichen inmediatamente controló la línea de agua y la movió ligeramente. A un lado una vez. Con esta ligera desviación, en una posición a 50 metros de distancia, la línea de flotación repentinamente se movió hacia un lado más de un metro, casi cortando la luz de la luna y el cielo estrellado por la mitad. Aunque Yuehuan Shinkong lo esquivó al final, le quedó un corte en el muslo y el subordinado del mismo lado que Yuehuan Shinkong fue cortado por la mitad por la línea de agua de Yichen antes de que pudiera reaccionar. Util de tir de Yichen dejó escapar un largo suspiro, aunque esta acción parecía simple, le tomó mucha energía a Yichen. Para controlar la línea de flotación de 50 metros de largo para cortar, incluso Yichen antes del avance no pudo hacerlo. Y esta vez, se consumió mucho chakra. Originalmente, si este movimiento se realizaba a corta distancia, a unos 10 metros de distancia, el consumo sería de unos 7A, pero ahora, si se realiza a una distancia tan larga, consume directamente unos 15A del chakra de Yichen. Pero todo valió la pena. Después de consumir 15A de chakra, un Hounin de élite que era bueno en Taijutsu se lastimó el muslo y tenía dificultades para moverse. Yichen pensó que era un buen negocio. Al menos esta vez, la ruta de escape del oponente ha sido cortada. Sin perder tiempo, Yichen volvió a llamar a sus hombres y utilizó ninjutsu de largo alcance para realizar un ataque de cobertura. Zhe Wan Shinkong, cuyo muslo resultó herido y en shock, no tuvo tiempo de sentirse triste por la muerte de sus compañeros cuando vio al grupo de enemigos formándose ellos nuevamente a decenas de metros de distancia. Apretando los dientes, le dijo al último subordinado, Dispérsate y esquiva. Zhe Wan Oshino, cuyo muslo obviamente resultó herido, debe haber sido afectado por su técnica de teletransportación y ya no pudo evadir con sus subordinados. El objetivo de este Hounin de élite que está herido, deja a la otra persona en paz, dio una orden Yichen en voz alta en el aire. Al mismo tiempo, Yichen formó otro sello, esta vez usando la técnica de la línea de presión de agua. Yichen puede realizar ninjutsu más rápido que otros, por lo que mientras otros todavía están formando sellos, Yichen ya terminó de usarlo. Una línea de agua volvió a dispararse hacia el oponente. Porque cuando Yichen usó la técnica de corte de agua hace un momento, el cielo estrellado a la luz de la luna evitaba el mar de fuego, por lo que no vio el sello. Ahora, al ver a Yichen enviando una línea de agua idéntica nuevamente, Yichen pensó inconscientemente que este era el arte de cortar agua. Yichen, que había presenciado el horror de la técnica de corte con agua, no estaba seguro del límite de corte de la técnica de corte con agua y sintió que tal vez no podría escapar de la lesión en su pierna. Combinado con el golpe de hace un momento, casi se corta el muslo, por lo que Yichen no lo esquivó esta vez, sino que sostuvo una espada larga y cortó en el momento en que la línea de presión de agua estaba a punto de golpearlo. Luego, la poderosa línea de presión de agua de Yichen fue aplastada por el cielo estrellado a la luz de la luna. Y still the till the sky fue la primera vez que Yichen se encontró con un ninja que podía atravesar su técnica de línea de presión de agua, y la mano del oponente lo sorprendió tanto que respiró aire frío. Yichen no vio con claridad debido a la interferencia del mar de fuego en este momento, pero ahora realmente vio el terror de un espadachín fuerte. Originalmente, al formular el plan, se consideró que si algo salía mal de antemano, el ninjutsu combinado de Yichen y su grupo se volvería ineficaz. El segundo plan de Yichen era acechar a este Hounin de élite a corta distancia y esperar a que sus subordinados completaran la matanza antes de regresar para apoyarlo. Ahora Yichen ha abandonado por completo esta idea. Yichen sintió que una vez que el oponente se acercara a él, no podría sobrevivir a tres movimientos con las increíbles habilidades con la espada del oponente. Subestimé demasiado a los héroes del mundo, Yichen, quien comenzó a reflexionar en su corazón, no se demoró y ya no se acercó al oponente, sino que usó otra técnica de línea de presión de agua. En este momento, los subordinados de Yichen también usaron varios ninjutsu para realizar uno tras otro, pero esta ola ya no era una combinación de ninjutsu. La combinación de ninjutsu es demasiado lenta de realizar y es fácil para el oponente evitarla de antemano, o incluso el oponente puede aprovechar la oportunidad para acercarse. A continuación, Mon League de Star YSki mostró lo que significa ser un Hounin de élite con habilidades con la espada. Frente al ninjutsu de nivel C y nivel B que venía hacia él, el oponente confió en la espada larga en su mano para romper todo el ninjutsu. Aunque fue derribado por el impacto, el ninjutsu ordinario de nivel B y nivel C obviamente no pudo hacerle nada. Sin embargo, entre tantos ataques, el que más le importaba a Yue Wanshinkong era la línea de flotación golpeada por Yichen. Para hacer frente a la línea de presión de agua de Yichen, necesitaba acumular energía durante un corto periodo de tiempo. Entonces, al final, no pude esquivarlo a tiempo y fui golpeado por una ola de escape de agua de nivel C que me hizo perder el equilibrio. Todos los que han visto el poder de las habilidades con la espada del oponente, nadie quiere probar las habilidades con la espada del oponente, no necesitan que Yichen se lo recuerde y todos atacan desde la distancia, incluidos Kunai, Shuriken y ninjutsu. Al final, Jue Wanshinkong, que no pudo esquivarlo, fue golpeado directamente por los ataques de todos hasta que todo su cuerpo resultó dañado. Pero todos todavía estaban preocupados, y no fue hasta que un Hounin cortó la mano que sostenía la espada de Yue Wanshinkong con una ráfaga de viento que todos dejaron de atacar. Jichen agitó la mano e indicó a todos que separaran a algunos de ellos para perseguir al enemigo que huía, y luego personalmente dio un paso adelante y selló el cuerpo de Yue Wanshinkong. También estaba sellada la espada larga en la mano de Yue Wanshinkong. Esta espada es obviamente algo bueno, no necesitas adivinar para saber que está hecha de metal que puede conducir Chakra. Capítulo 120 Reflexión. El lado de Jichen transcurrió sin problemas, matando a dos personas, incluido el ninja de élite. Aunque uno escapó, a juzgar por la velocidad del oponente, no debería haber corrido muy lejos. Jichen creía que sus hombres podrían perseguirlos con éxito. Pero eso no es necesariamente el caso en otros lugares. Después de que Jichen terminó de deshacerse del cuerpo de Yue Wanshinkong, usó la técnica de roca ligera y pesada para volar en la dirección donde Salutobi Akira escapó antes. Jichen estaba a gran altura, por lo que su campo de visión era muy amplio. No muy lejos, había un rastro de la furiosa escalera de incendios. Cuando Jichen llegó allí, un grupo de sus subordinados estaba limpiando el campo de batalla. Después de contar el número de personas, nadie murió, lo cual estuvo bien. Después de preguntar sobre las heridas de los dos subordinados heridos, Jichen preguntó sobre la situación de la batalla. Resultó que Akira Salutobi y los demás no entraron en pánico y eligieron su salida cuando fueron perseguidos por Sadaisa Matsuki y otros, sino que confiaron en los parásitos de Aburame Anone para evitar con éxito a los cuatro equipos Anbu que atacaban desde el otro lado. Motomoto, que no bloqueó la retirada del enemigo, se dirigió directamente a la persecución, en ese momento Sarutobi Akira y Aburame Anone, que sentían que no eran buenos en velocidad, tomaron la iniciativa de quedarse detrás de Muraki, un maestro de Taijutsu. Aunque los dos fueron asesinados por los perseguidores liderados por Onzo como se esperaba, Muraki escapó al final. A partir de los disfraces y conversaciones de los tres, los subordinados analizaron que a excepción de uno de los dos ninjas del clan Aburame, el otro era del clan Sarutobi, y el hounen tipo Taijutsu que escapó probablemente era solo un ninja. Como un plebeyo. Dos ninjas se casaron con un ninja plebeyo, Konoha es realmente asombroso, suspiró Jichen en su corazón, pero no lo dijo en voz alta. Decir esto debilitará tu moral. Después de mirar el denso bosque a lo lejos, Jichen no decidió perseguirlo. Aunque tiene la capacidad de volar y sentir ninjutsu, si lo persigue, tiene muchas posibilidades de éxito. Pero Jichen es el líder de las tropas del Frente Oriental, no un yamero solitario. Después de abandonar el campamento por un tiempo, no había ni un solo hounen en el campamento. Jichen no se atrevió a perder demasiado tiempo aquí. Después de pedirles a todos que limpiaran el campo de batalla y regresaran, Jichen usó la técnica de roca ligera y pesada para regresar al campamento primero. En ese momento, el campamento, sin sorpresa de Jichen, había entrado en el nivel más alto de preparación para la guerra. Todos se protegían nerviosamente de posibles enemigos en sus respectivas posiciones. Esta fue la orden que Jichen pidió a los tres discípulos que emitieran en su propio nombre después de su partida. Para mantenerlo en secreto en ese momento, cuando Jichen y los demás abandonaron el campamento, nadie más recibió ninguna noticia por adelantado. Solo pasaron unos segundos desde el momento en que Masuchen dio la orden hasta que todos los Honin y Ambu se fueron juntos. Antes de que el resto de la gente pudiera reaccionar, Jichen y los demás desaparecieron de la vista. En ese momento, todos estaban un poco asustados. Afortunadamente, en ese momento, los tres discípulos que habían recibido instrucciones de Jichen de antemano tomaron la iniciativa para romper el silencio antes de que todos recobraran el sentido y organizaran directamente la defensa del campamento. Cuando Jichen regresó al campamento, no había pasado mucho tiempo desde que de repente partieron. Todos seguían buscando posibles enemigos mientras discutían las razones de la repentina partida de Jichen. Jichen, quien voló desde el aire, no usó camuflaje para ocultar su figura y fue descubierto de inmediato por todos en el campamento. Al ver regresar a Jichen, el comandante, la ansiedad de todos se relajó un poco. Luego, varios Chunin veteranos que habían servido como instructores antes se acercaron y le preguntaron a Jichen qué había sucedido. Jichen sabía que todos estaban preocupados, por lo que pensó que esta vez podría considerarse una gran victoria. Entonces, Jichen primero les dijo a todos que habían ganado la batalla para estabilizar las emociones de todos, y luego les dijo a todos que no estuvieran ansiosos y esperaran a que los demás regresaran para anunciar los resultados juntos. Tanto los Hounin como los Anbuno fueron lentos, después de un tiempo, todos los ninjas que salieron a pelear regresaron. Jichen analizó personalmente todo el proceso de esta batalla para todos y enfatizó el poder de la primera ola de ninjutsu combinado. Bajo el estímulo de Jichen, todos se interesaron más en aprender ninjutsu. Especialmente después de comprender que el ninjutsu combinado puede amenazar a los ninjas en el nivel Hounin de élite, muchos ninjas de taijutsu que habían dejado de aprender ninjutsu también decidieron volver a unirse al equipo de aprendizaje de ninjutsu. Jichen estaba muy satisfecho con esta escena. En una guerra ninja a gran escala, el papel del taijutsu genin era realmente demasiado bajo. Todos los ataques de largo alcance dependen de armas ocultas. Si quieres acercarte, debes atravesar la potencia de fuego de largo alcance del oponente. Básicamente, los taijutsu genin solo sirven como carne de cañón en el campo de batalla. Pero ninjutsu genin es diferente. Ninjutsu genin puede actuar como una potencia de fuego de largo alcance junto con grandes tropas y, hasta cierto punto, su efecto es mayor que el de taijutsu chunin. Jichen siente lo mismo por los otros ninjas de la aldea, pero ahora que se ha convertido en el comandante supremo temporal de este ejército, Jichen planea pensar detenidamente en ellos. Si un genin conoce ninjutsu y puede combinar ninjutsu con otros ninjutsu, el estado de este genin superará con creces el de un genin ordinario. Jichen espera que con sus propios esfuerzos, estos subordinados tengan más posibilidades de sobrevivir en el campo de batalla. Después de animar la moral, Jichen anunció las recompensas por esta batalla ninja. Debido a que un hounin de élite estaba involucrado, Jichen obtuvo algunas misiones adicionales. Entonces Jichen generosamente le dio a cada hounin que participó en la batalla un registro de misión de nivela, y a cada equipo ambu un registro de misión de nivela. Debido a que eran tiempos de guerra, el peso de un hounin de élite de un país enemigo era mucho más pesado de lo habitual. Por lo tanto, aunque Jichen envió 20 tareas de nivela a la vez, en general Jichen no sufrió muchas pérdidas. Si considera que agregará un hounin de élite a su currículum en el futuro, entonces Jichen debería considerarse una ganancia. Después de levantar la alarma y reorganizar la defensa y el entrenamiento, Jichen finalmente tuvo tiempo de resumir las ganancias y pérdidas de esta batalla. En primer lugar, con respecto a la organización de las tareas, Jichen sintió que había cometido un gran error, que fue traer a todos los hounin con él. Pensando en ello ahora, incluso por el bien de la moral del campamento, Jichen debería dejar atrás a un hounin especial. Al menos los miles de ninjas restantes deberían tener un comandante temporal claro. Este error fue muy grave. Jichen todavía está un poco asustado cuando piensa en ello ahora. Si hubiera una emergencia y el campamento no tuviera líderes, las consecuencias serían terribles. Pensándolo bien, en ese momento, obviamente me sentí tentado por la recompensa por matar al enemigo y el servicio meritorio, y perdí un poco la calma. Además de este aspecto, los arreglos de Jichen para el capitán Ben de Ambu también fueron inapropiados. No consideró que el clan Aburame pudiera detectarlos de antemano, evitarlos y escapar directamente. Si Jichen hubiera considerado de antemano que el oponente dividiría decisivamente sus tropas y se retiraría, y luego pensaría en el papel de reconocimiento en tiempo real de los miembros del clan Aburame del oponente durante la retirada. Entonces Jichen debería enviar a Tomoko Kei, un ninja que ha aprendido el ninjutsu de la percepción. Con Tomoko Kei para señalar el paradero del enemigo, los Ambu liderados por mí pueden completar con éxito la tarea de bloquear la retirada del enemigo. Mientras yo y otros enredemos al oponente por un tiempo, Matsuki Sadaisa y otros enviados por Jichen para perseguirlo podrán brindarle apoyo oportuno. De esta forma, existe una alta probabilidad de que todos los enemigos queden atrás. Además de sus errores como comandante, Jichen, como la persona más fuerte de todo el ejército, también tuvo problemas con su posicionamiento de fuerza. La brecha entre los Hounin y los Hounin de élite de hecho no es grande, y el propio Jichen, que ha logrado un gran avance, lo sabe muy bien. Aunque Jichen ha mejorado en todos los aspectos después de este avance, la esencia no ha cambiado. Sin embargo, hay un malentendido aquí. Antes del avance, Jichen era uno de los ninjas más fuertes entre los Hounin. En ese momento, Jichen había compensado sus deficiencias en Taijutsu y tenía un poderoso ninjutsu de nivela en el que confiar. Además, Jichen Kai tiene más de un ninjutsu de nivela, entre los cuales la técnica de corte de agua es un ninjutsu desarrollado por el propio Jichen. El ninjutsu de desarrollo propio es el más adecuado para él, y Jichen, el desarrollador, tiene grandes ventajas en términos de formación de sellos y consumo de chakra. Junto con la velocidad de formación de sellos que es muy superior al mismo nivel, Jichen es definitivamente el mejor entre los Hounin. Sin embargo, Jichen no ha hecho mucho progreso después de su avance. Definitivamente está en la parte inferior de la jerarquía de los Hounin de élite. Dejemos que Jichen se enfrente sólo a un Hounin de élite veterano. A menos que escape con el arte rupestre ligero y pesado, el destino de Jichen será muy miserable. Desafortunadamente, Jichen, que acababa de completar su avance en ese momento, no tenía este entendimiento y creía ciegamente que podía enfrentar la luz de la luna y el cielo estrellado sólo. Además de esta falta de comprensión de la fortaleza general, Jichen tampoco consideró que hay algunos estudiantes con talentos especiales en el mismo nivel. Este Mon Lig de Star Ski es un Hounin de élite que se especializa en habilidades con la espada. Su calificación es definitivamente elite Hounin, lejos del nivel de KG, pero sus habilidades con la espada son definitivamente de primera categoría en el nivel de elite Hounin. Frente a un ninja tan hábil con la espada, el plan inicial de Jichen era subir y enredar al oponente él mismo. Pensándolo bien ahora, fui demasiado ingenuo en ese momento. Si a Jueg Wanshinkong no le hubiera importado la vida o la muerte de sus dos subordinados, habría elegido luchar solo. Nadie del lado de Jichen puede igualar al oponente en términos de velocidad. Se puede perder la iniciativa de combate. Además, si la otra parte no hubiera sabido de antemano que la línea de agua de Jichen podía cortar horizontalmente, habría sido descuidado y se habría lastimado el muslo. Sus movimientos ya no eran flexibles, para Jichen era una broma derribar al oponente sin sufrir lesiones. Si el oponente no hubiera entendido mal que la técnica de la línea de presión de agua utilizada por Jichen más tarde era una técnica de corte de agua, entonces Jichen y los demás no habrían tenido tanto éxito en matar al oponente. Además, si Jueg Wanshinkong no hubiera expuesto el horror de sus habilidades con la espada en primer lugar, Jichen podría haberse apresurado tontamente a participar en un combate cuerpo a cuerpo. Y Jichen, que pensó que podía acercarse al oponente con sus habilidades con la espada de nivel B y sus sellos rápidos, podría ya ser un cadáver. Si Jichen fuera asesinado instantáneamente, aunque el Hounin que perdió a Jichen como su comandante no sería derrotado, su cooperación definitivamente no sería tan fluida como más tarde, y podrían escaparse con la habilidad de Mon Ligt Stardieski. Afortunadamente, Jichen finalmente pudo calmarse y posicionarse adecuadamente después de que las aterradoras habilidades con la espada de Mon Ligt Stardieski le enseñaran cómo ser un ser humano. La fuerza actual de Jichen supera la de los Hounin ordinarios y apenas alcanza el nivel de los Hounin de élite. Pero en el nivel Hounin de élite, las ventajas originales de Jichen ya no existen, excepto la velocidad para formarse ellos. La ventaja de Feidan había desaparecido, y las deficiencias que ya había compensado ya no eran suficientes frente a los Hounin de élite que eran buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Esto es normal. Originalmente, las habilidades con la espada de nivel B de Jichen solo estaban dirigidas a los Hounin, pero ahora los ninjas que Jichen enfrenta a menudo se han convertido en Hounins de élite, por lo que las habilidades con la espada de nivel B no son suficientes. Además, las habilidades con la espada de nivel B de Jichen aún no se han practicado por completo. Al igual que la energía de la espada utilizada por Jueguan Shinkong, que puede aislar el mar de fuego hasta cierto punto, Jichen ni siquiera puede tocar el borde. Capítulo 121 Contacta con la aldea. Después de reflexionar, Jichen tiene una posición más clara de su propia fuerza. Luego comienza a analizar cómo mejorar su propia fuerza de manera específica. En primer lugar, Jichen necesita usar sus propias fortalezas. De lo contrario, Jichen siempre será mediocre en el nivel de élite de Hounin. Jichen tiene solo una especialidad de principio a fin, y es el poder mental. Con la bendición de un poderoso poder mental, Jichen tiene una capacidad de control de chakra que supera con creces la de los demás. La mayor ayuda que aporta esta habilidad es la velocidad de formación de sellos. Jichen planea seguir ampliando sus ventajas en este aspecto. Este será el foco del entrenamiento de Jichen en el futuro. De manera similar, Jichen también necesita acelerar la práctica de los atributos de la tierra y la práctica de la fusión de chakras debe iniciarse lo antes posible. Entonces Jichen reelaboró su plan de entrenamiento. Primero, el mismo entrenamiento físico, programado por la mañana y por la tarde. Segundo, la práctica de formación, por la mañana. Finalmente, está el entrenamiento de atributos tierra, que está programado para la tarde. Después de planificarse, Jichen comenzó a prestar atención a los ninjas del campamento, ahora los ninjas del campamento son un poco diferentes a los de antes. La mayoría de los miles de ninjas de avanzada convocados originalmente por Jichen nunca habían participado en una guerra y sólo habían oído hablar de la crueldad de la guerra, por lo que todos todavía estaban muy incómodos por la guerra que se avecinaba. Pero después de este ataque, los corazones de todos de repente se calmaron. En primer lugar, fue porque las tropas del frente oriental ganaron la batalla y, aunque esta supuesta victoria puede no considerarse una guerra, la moral mejoró enormemente. En segundo lugar, fue porque Jichen fue muy generoso y le dio a cada uno de los equipos Honin y Anbu que participaron en la misión un récord de misión de nivela de inmediato. Todo el mundo conoce las recompensas de las misiones de nivela. La operación de Jichen inconscientemente les dio a todos la ilusión de que participar en la guerra puede obtener grandes beneficios. En el pasado todos participaban en la batalla por la aldea, ahora, además de la aldea, hay otra razón, y es por ellos mismos. Además, Jichen también descubrió que la mentalidad de sus tres discípulos también había cambiado. Después de observarlos por un tiempo, Jichen adivinó lo que estaban pensando detrás de sus complicadas expresiones. En primer lugar, estos tres discípulos, como los demás, ya no le temen tanto a la guerra, pero también se sienten un poco frustrados por su impotencia. Aunque Jichen les organizó una tarea esta vez, esta tarea era sólo para transmitir una orden, y podría ser una tarea que cualquiera podría realizar. Este incidente decepcionó un poco a los tres discípulos, al mismo tiempo que también comprendieron su grave falta de fuerza, su maestro ni siquiera pensó en llevarlos al campo de batalla. Después de que Jichen pensó por un momento, se acercó a los tres discípulos que estaban practicando duro y les dijo, está bien, vengan aquí y descansen un rato, y les contaré en detalle sobre nuestro ataque. Ya había hablado de ello una vez delante de todos, pero el propósito de ese discurso era claro, que era animar la moral y movilizar el entusiasmo de todos por aprender ninjutsu combinado. Así que no entré en detalles, sólo hablé brevemente sobre el poder y el efecto del disco y el ninjutsu combinado. Ahora la explicación de Jichen a los tres discípulos fue muy detallada. Desde que descubrió los rastros del enemigo, Jichen contó todo el proceso de sus pensamientos y planes. Describió toda la batalla nuevamente, incluso detallando cada ninjutsu que vio Jichen. Jichen también se centró en explicar el impacto de las habilidades con la espada de Yuehuan Shinkong en él. Después de escuchar la descripción detallada de Jichen, la decepción y frustración de los tres discípulos finalmente desaparecieron, reemplazadas por una sensación de emoción después de tener una meta clara. Tomoko Buya entendió la importancia de percibir el ninjutsu, y Kajiyamari también aprendió sobre los diversos usos mágicos del ninjutsu a partir de la descripción de Jichen. El que ganó más fue Kababe. Después de escuchar la descripción de Jichen, había estado imaginando el proceso de cortar un ninjutsu de nivel B y nivel C en el cielo estrellado a la luz de la luna con una espada. Jichen miró a este chico tonto y se sintió un poco sin palabras ¿podría haber comenzado a admirar al ninja de Konoha? Sacudió la cabeza, esta posibilidad era poco probable, pero si pudiera llevarlo a ver las habilidades con la espada de Wang Shinkong con sus propios ojos, tal vez podría ganar algo. Al pensar en esto, Jichen tuvo una idea en mente. En los últimos dos días, iba a dejar que los Sambu regresaran a la aldea y recolectaran algunos ninjutsu de nivel B de la aldea. Estos ninjutsu de nivel B son los ninjutsu que algunos de la docena de Hounin de Jichen y muchos Sambu quieren canjear. Esta es también la tarea de Jichen como comandante temporal, haciendo todo lo posible para hacer el trabajo logístico para los ninjas en la línea del frente. Pero la aldea solo permite que los ninjas de primera línea canjeen ninjutsu de nivel B y C. No es que la aldea sea tacaña, pero para el ninjutsu de nivel A y superior, el ninja que lo aprende debe aplicar una técnica de sellado en el cerebro, de lo contrario existe el riesgo de filtrar el secreto. E incluso si quieres aprender ninjutsu de nivel B, debes obtener el permiso de la alta dirección de la aldea. Se puede decir que cada solicitud de ninjutsu de nivel B debe corresponder a un ninja claro. Que la aldea pueda aprobarlo depende de si el ninja ha logrado suficientes logros. Los ninjas de la fuerza del frente oriental no tuvieron oportunidad de obtener ninjutsu de nivel B antes, pero esta vez simplemente mataron a un Hounin de élite de Konoha. Siempre que trajeran el cuerpo de regreso a la aldea, después de la verificación por parte de la aldea, ahí había una cierta posibilidad de que se permitiera. Las tropas del frente oriental intercambiaron algunos ninjutsu de nivel B. Aprovechando esta oportunidad, Jichen planeó conseguir un ninjutsu de nivel B para Kawabe. Para ser precisos, quería conseguir un genjutsu que pudiera ayudar a Kawabe. Masuzu planeó usar genjutsu en Kawakita tal como Uchiha Itachi usó Tsukuyomi en Sasuke. Por supuesto, con los logros en ninjutsu de Jichen y la colección de genjutsu de Iwanin de Avillaje, no podría ser tan dominante como Tsukuyomi. Sin embargo, la mayor resistencia de Jichen a la ilusión de Chuanbei es la posible resistencia del propio Chuanbei, pero Jichen lo está haciendo por el propio bien de Chuanbei, por lo que la resistencia de Chuanbei no existe. Esto le da mucha viabilidad a la operación de Jichen. En la impresión de Jichen, no existe una ilusión de nivel B completa similar en la aldea, pero hay un secreto de nivel B relacionado. Lo que Jichen quería redimir era este tesoro secreto. Jichen tenía un buen talento para las ilusiones y planeaba desarrollar esta pequeña ilusión práctica basada en el tesoro secreto. Por supuesto, si es demasiado complicado, Jichen no lo desarrollará. Todo esto es cosa para más adelante. Ahora que el campamento se ha estabilizado, Jichen tiene que escribir un informe a la aldea. Después de todo, enviar a casi 20 Honin no era un asunto menor, y Jichen tuvo que darle a la aldea una explicación justificable. Además, Konoha envió a Honin de élite para realizar un reconocimiento, y esta información tuvo que transmitirse a la aldea, sin mencionar que uno de los enemigos que vino a realizar el reconocimiento esta vez escapó. Jichen no sabía cuánta información conocía el hombre fugitivo sobre el campamento, lo que también requeriría que la alta dirección de la aldea se preocupara. Al día siguiente, Jichen organizó al líder del equipo Ambu, Ben, y su equipo, que habían descansado durante la noche, para que regresaran a la aldea para informar de la situación. El equipo regresó a la aldea lo más rápido posible y Onoki lo recibió de inmediato. Ahora que la guerra está a punto de comenzar, Ben representa a las tropas de primera línea y no hay garantía de que tenga información importante en sus manos, por lo tanto, incluso si la alta dirección estuviera en una reunión, detuvieron lo que estaban haciendo. Y se reunió con Ben. Después de reunirse con Onoki y varios otros funcionarios de alto nivel, Ben le entregó el pergamino que Masumi le dio a Onoki e informó lo que sabía sobre lo sucedido. Porque Ben no era el comandante del incidente y el informe de Jichen estaba escrito con gran detalle. Entonces, después de informar la situación, me fui directamente, dejando que la alta dirección continuara con la reunión. Como el asesor Ben es el comandante del frente oriental, aún no ha ido al frente. Pero en teoría, Jichen es ahora el subordinado de Ben, por lo que Onoki primero le pidió directamente la opinión de Ben. Ben pensó por un momento y dijo, los preparativos para la guerra del Sandning ya están casi terminados. Originalmente, planeé dejar que Xiao y Wang Tu fueran al frente oriental después de un tiempo. Ahora parece que no es necesario para él por el momento. Jichen ha hecho un buen trabajo, así que dejaré que continúe presidiendo el ejército del frente oriental. Onoki asintió y dijo, está bien, no tenemos que preocuparnos por este chico, Jichen, del general. Perspectiva. Originalmente pensé que habría varios problemas al comandar a miles de personas por primera vez, pero ahora parece que nos estamos preocupando demasiado. El viejo consultor dijo, sí, lo más importante es que él sabe cómo reflexionar y corregir después de cometer errores. Todavía es joven, por lo que no es un gran problema si comete algunos errores ahora. Cuando madure, podrá hacerse cargo de nuestra carga. Onoki se quedó atónito y dijo, ¿qué lo eres? El viejo asesor sonrió y dijo, somos viejos y hemos perdido la energía. Después de esta guerra, dejen el puesto a sus jóvenes. Otro el viejo consultor también sonrió y asintió. Onoki y los dos consultores de mediana edad querían decir algo, pero al final no hablaron. Los dos mayores son efectivamente mayores, aunque les dieron mucha orientación en aquel entonces, ahora su energía apenas puede mantener el ritmo, es hora de jubilarse y disfrutar de su vejez. Onoki pensó por un momento y dijo, Ikura está progresando rápidamente. Estoy pensando en renunciar a la posición de Tsuchikage cuando termine esta guerra. ¿Qué piensas sobre esto? Uh. Varias otras personas escucharon las palabras de Onoki. También quedó atónito por un momento, sin esperar que Onoki dijera eso. Van fue el primero en expresar sus preocupaciones. Si les permitiéramos hacerse cargo a una edad tan temprana, ¿estaríamos demasiado asiosos? Onoki sacudió la cabeza y dijo, también éramos muy jóvenes cuando asumimos el control. Tenemos dos mayores para ayudarnos y guiarnos. Cuando llegue el momento, también podrás darle algunos consejos a Ikura y a los demás. Las palabras de Onoki trajeron los pensamientos de los cuatro asesores al trágico periodo de la Primera Guerra Mundial. En el Reino Tierra en ese momento, la segunda generación de Tsuchikage Mu murió en batalla y la aldea ninja de Iwa no tenía líder. Como discípulo de Mu, Onoki alcanzó el nivel Kage a una edad temprana. Así que aceptó la orden ante el peligro y se convirtió en la nueva generación de Tsuchikage. En ese momento, había inquietud dentro de la aldea ninja de Iwa. En primer lugar, temían que Onoki fuera joven e ignorante y no fuera un buen Tsuchikage. En segundo lugar, temían que Onoki no fuera capaz de disuadir a los enemigos extranjeros y no pudiera lograrlo. Traer estabilidad al Reino Tierra. Afortunadamente, no todo fue para peor. Bajo el liderazgo de Onoki, la tercera generación de Tsuchikage, el Reino de la Tierra ha salido del período más difícil. Después de un rato, Onoki dijo, después de todo, los ninjas hablamos con nuestra fuerza. Como yo, llegué a la cima cuando era joven y bajé cuando mi cuerpo comenzó a decaer, cediendo mi posición a la nueva generación de genios. De esta manera, la aldea siempre estará a los ojos de otros países. Es tan próspera que nadie nos menospreciará. Varios consultores pensaron en ello y pensaron que tenía sentido. No eran Tsuchikage y no podían sentir el presión del Onoki, pero después de que el Onoki lo dejó claro, pudieron entender. Capítulo 122 El apoyo de la aldea. Con respecto al asunto del futuro Tsuchikage de cuarta generación, no hay de qué preocuparse ahora, por lo que varios altos ejecutivos lo discutieron por un tiempo y dejaron de profundizar. Revisemos la lista de personas que Jichen quiere intercambiar por ninjutsu de nivel B o no que cambió el tema de la alta dirección. Debido a que esta vez la alta dirección valoró a Jichen y su desempeño en el frente oriental, la alta dirección aprobó todas las solicitudes de intercambio presentadas por Jichen. Junto con el tesoro secreto de clase B que el propio Jichen quería canjear, la aldea no dudó y estuvo de acuerdo directamente. Se organizó otro equipo ambu especializado en escoltar ninjutsu para acompañar al equipo fuera de la línea del frente. La aldea también entregó los suministros que habrían tardado algún tiempo en ser enviados a la línea del frente a los dos equipos ambu. Cuando Ben regresó al campamento con suministros, ya habían pasado 5 días. En los últimos 5 días, la situación en el mundo ninja se ha vuelto cada vez más tensa. Suna Ninja ha enviado casi 10.000 ninjas a la frontera y Konoha, para no quedarse atrás, también ha enviado 5.000 ninjas. Suna Ninja y Konoha son las dos aldeas con más probabilidades de convertirse en el punto de estallido de la guerra. Ahora los ejércitos de los dos bandos se enfrentan entre sí en River Country. La guerra ya ha comenzado. Afectado por la atmósfera de guerra, el lado de Jichen no es tan pacífico como antes. Recientemente, los ninjas de Konoha han venido a reconocer y los ninjas de Kumoha han venido del mar para espiar de vez en cuando. Además de estos dos oponentes que Jichen esperaba, de vez en cuando se podían ver las figuras de Miss Ninja y Sand Ninja, que ni siquiera podían golpear 8 postes. Además de estos países grandes, los ninjas de países pequeños como el país de la hierba y el país de Taki también están activos alrededor del campamento desde la distancia. Los ninjas que patrullaban incluso informaron que samuráis del reino del hierro entraban y salían de los pueblos cercanos al campamento. En los últimos 5 días, Jichen no atacó directamente como antes. En primer lugar, el número de estos ninjas que vinieron a espiar era demasiado pequeño, y a Jichen no le gustó. Incluso si atacara, no tendría mucho éxito militar. En segundo lugar, Jichen no atacó directamente como antes. Después del último ataque, la actitud de Jichen en la aldea aún no está clara. Después de todo, el mundo ninja aún no ha comenzado oficialmente la guerra. Cuando la guerra comience oficialmente, Jichen ahora tiene una manera de juzgar quién es el enemigo y quién el aliado del reino tierra. Pero ahora Jichen no necesita soportarlo más, porque Ben le trajo la noticia que Jichen quería. A pesar de las instrucciones explícitas de los superiores, todos los ninjutsu de nivel B informados por Jichen fueron aprobados por la aldea, lo que demuestra que la aldea reconoció sus métodos de manejo. Con el respaldo de la aldea, Jichen puede intentarlo. Frente a todos, Jichen entregó el ninjutsu de nivel B enviado por los Anbu al solicitante. Luego, ante los ojos envidiosos y celosos de todos, comenzó a organizar la tarea de limpiar los delineadores de ojos circundantes. Esta vez Jichen no tomó medidas él mismo porque durante su investigación, no había ningún Hounin de élite. Por lo tanto, Jichen, que no tiene ninguna misión propia, planea dejar que sus tres discípulos salgan a participar en el combate real mientras él se esconde en la oscuridad para protegerse. Los principales objetivos de la acción de Jichen esta vez son Konoha, Takino Country y Grass Country. La forma de lidiar con los ninjas de estos tres países es muy sencilla, es decir, matarlos. Pero para Yunren, la orden de Jichen fue expulsarlos, derrotarlos con fuerza absoluta y luego supervisarlos para que abandonaran las fronteras de la tierra de la tierra. Después de organizar la misión, Jichen observó al ninja que había recibido la misión abandonar felizmente el campo de entrenamiento para prepararse para la batalla. Consoló a los ninjas decepcionados restantes y les indicó que se quedarán con ellos la próxima vez, y luego se fue en secreto con los tres discípulos. La misión de los tres pequeños era matar a un Chounin y a un Chounin tipo Taijutsu, la información que les dio Jichen fue muy simple, solo la dirección aproximada, y los tres necesitaban investigar el resto por sí mismos. En realidad, esta tarea no es fácil para los tres, ninguno de los tres ha alcanzado aún el nivel Chounin. Aunque los tres apenas alcanzaron el nivel de Chounin en algunos aspectos, todavía estaban muy por detrás en general. Por ejemplo, la condición física de Chuanbei gradualmente se volvió cada vez más adecuada para el manejo de la espada, lo que fue inesperado para Jichen, tal vez también fue causado por el amor y la concentración de Chuanbei en el manejo de la espada. Como el más débil de los tres, la velocidad de formación de sellos de Tomoko Megumi ha alcanzado el nivel de un Chounin promedio. Aunque la cantidad de sellos de liberación de viento que acaba de aprender no se ha simplificado, con la cooperación de sus compañeros de equipo, no deja de tener la oportunidad. Para lograr logros. Es aún más obvio en Kajiyama. La cantidad de ninjutsu que conoce ahora es mayor que la de los Chounin ordinarios. Aunque la velocidad de formación de sellos es demasiado lenta, si la técnica de la línea de presión de agua se realiza con éxito, la técnica de la línea de presión de agua es comparable a B. El poder del Super Ninjutsu es suficiente para causar graves pérdidas al enemigo si es descuidado. Sin embargo, aunque la fuerza de los tres ha alcanzado el nivel de un Chounin en algunos aspectos, su fuerza general aún está muy por detrás de la de un Chounin, lo más importante es que a los tres todavía les falta experiencia, una prueba. De sangre y fuego. Cuando Yichen era solo un niño, completó esta prueba bajo la presión de un espía de Miss Ninja. Aunque la recompensa que recibió no fue un aumento inmediato de fuerza, los beneficios fueron a largo plazo. En cuanto a los estudiantes de la escuela ninja en el círculo de Yichen, bajo el liderazgo de Yichen, muchos genios tomaron la iniciativa de salir y participar en batallas reales durante la escuela. Por ejemplo, Ikan completó su transformación un poco más tarde que Yichen, pero también completó su transformación antes. A veces, Yichen piensa que la razón por la que el nombre Ikura no se menciona en el trabajo original puede ser porque Ikura en el trabajo original no tomó esta prueba por adelantado. Cuando era niño, no existía la voluntad real de un ninja, y al final simplemente creció como un genio común y corriente. Esto es solo una suposición de Yichen. También es posible que en el trabajo original, Jikan muriera debido a un accidente. Nadie puede decir la verdad. Pero pase lo que pase, si quieres convertirte en un ninja calificado, debes pasar este nivel. Yichen nunca antes había enviado a los tres pequeños a aceptar esta prueba, solo porque no había una tarea adecuada. Ahora este Taijutsu Chunin es perfecto. Yichen utilizó la técnica de rocas ligeras y pesadas y la técnica del camuflaje para seguir lentamente a los tres pequeños a unos 7 u 8 metros del suelo. Entre los tres discípulos, la percepción del ninjutsu de Tomoko muy es buena. Si Yichen camina por el suelo, puede ser detectado fácilmente, pero si Yichen está a 7 u 8 metros en el aire, la posibilidad de ser descubierto será mucho menor. Después de todo, los ninjas que perciben normalmente solo pueden sentir la situación en el suelo. Yichen, como el ninja con mejor percepción en Iwanin y Avillaje, tiene mucho que decir. Los tres discípulos formaron una formación de batalla y se dirigieron hacia la ubicación objetivo a una velocidad ni rápida ni lenta. Kawakita, que estaba al frente, le preguntó a Kajiyamari, el capitán temporal. ¿Kajiyamari, a qué distancia está? Aunque hizo todo lo posible por mantener la voz tranquila, Kajiyamari y Tomoko Megumi aún podían escuchar su nerviosismo. Pero ninguno de los dos se reía, porque ellos mismos estaban nerviosos, después de todo, esta vez tenían que enfrentarse a un Chunin solos. De hecho, esto es un poco reacio para las tres personas que se acaban de graduar hace menos de un año. Especialmente Tomoko Megumi, en su plan de vida original, el objetivo final era solo Chunin, ahora se le pide que lleve a cabo la tarea de matar a Chunin, ella es la más nerviosa. Debido a sus antecedentes, Kajiyamari estaba más nervioso que sus dos compañeros de equipo por matar a Chunin, pero como capitán, estaba bajo mayor presión que ambos compañeros de equipo. Tragando inconscientemente, Kajiyama dijo en el tono más confiado posible, «Aún quedan unos tres kilómetros. Avancemos otro kilómetro y luego comencemos el reconocimiento y formulemos un plan de batalla. Xiaoi, entonces dependerá de ti». Ziziui no quería arrastrar a sus dos compañeros de equipo, por lo que asintió con una expresión extremadamente firme. Después de que Kawakita recibió la respuesta, dejó de hacer más preguntas y continuó avanzando con la cabeza cubierta, luego sus compañeros volvieron a caer en un tenso silencio. Aunque notaron la tensión en el ambiente, ninguna de las tres personas se levantó para aliviar el ambiente. Porque Kajiyamari, que estuvo relativamente activo en el equipo, también está pensando en la próxima batalla. Pronto, los tres llegaron al lugar esperado y comenzaron a explorar detrás de una roca. El proceso de reconocimiento es muy simple. Kawakita y Kajiyama están escoltando y Tomoko Kei es responsable de detectar. Después de un tiempo, la percepción de Ziziui se hizo realidad, pero el resultado no fue muy bueno. El oponente se está moviendo, a las 10 en punto frente a nosotros, moviéndose hacia el oeste. La velocidad no es rápida, debería caminar, no correr. Esto no concordaba con las expectativas de las tres personas. El ingenuo Kawakita no sabía qué hacer, así que miró hacia la montaña Inkaji. Aunque Kajiyama no sabía qué hacer, como capitán, su padre le enseñó a tomar buenas decisiones. Incluso las decisiones equivocadas son mejores que ninguna decisión. Entonces Kajiyama pensó por un momento y dijo, síguelo y primero intenta acercarte lo más posible a la otra parte. Después de pensar por un momento, agregó, no sigas el camino que él ha tomado y acércate a él desde otras direcciones. Tomoko Megumi asintió, sintió la velocidad de desplazamiento del oponente, y luego encontró una ruta relativamente oculta y se acercó lentamente al objetivo. En ese momento, en el borde de un pequeño río a unos dos kilómetros de distancia de los tres pequeños, un ninja de la niebla Chunin estaba buscando un escondite adecuado a lo largo del río. Casualmente, el compañero de entrenamiento que Yichen encontró para sus tres discípulos era, como él mismo en aquel entonces, un mis ninja Chunin. Este Chunin se llamaba Kozaburo. Vino aquí solo para entender el diseño de la aldea ninja de Iwa. Esto también es lo que debería ser. Aunque el reino del agua está lejos del reino de la tierra, comprender el diseño del reino de la tierra también puede proporcionar cierta referencia para guerras posteriores. Debido a que la posibilidad de conflicto entre los dos países no era tan grande como la de los países vecinos, mis ninja solo envió algunas fuerzas pequeñas que no eran muy fuertes. Después de que la pequeña fuerza de mis ninja ingresó al reino de la tierra, adoptaron una estrategia de dispersar sus acciones para evitar que fueran descubiertos. La tarea asignada a Kozaburo era relativamente simple. Detectar la frecuencia de actividad de las tropas de patrulla de Iwa ninja en esta área. Debido a que la pequeña fuerza enviada por mis ninja no era muy fuerte, no se atrevieron a acercarse, solo pudieron usar este método para adivinar y inferir a medias el número y la fuerza de los Iwa ninja en el campamento. Kozaburo se había escondido antes en un pequeño montículo junto al río y ahora quería cambiar su escondite. Los tres pequeños simplemente eligieron este momento para acercarse. Si Kozaburo no se movía, Kajiyama podría formular un plan relativamente cuidadoso para un ataque furtivo, por lo que Kozaburo estaría en un estado pasivo desde el principio. Ahora que la posición de Kozaburo está cambiando, Kajiyama no puede dejar un plan demasiado claro. Pero el movimiento de Kozaburo no está exento de desventajas. El lugar que eligió antes estaba bien preparado, rodeado de trampas que podían usarse, y fue el campo de batalla que eligió el que le convenía. Ahora estas ventajas ya no existen. Capítulo 123 Los cambios de los tres discípulos Jichen también descubrió esto y luego comenzó a observar las reacciones de los tres discípulos. Al ver que los tres discípulos actuaron sin demasiada vacilación, Jichen quedó bastante satisfecho. Como capitán, la decisión de Kajiyama aún puede sumar puntos. Pero entonces, Jichen se sintió un poco decepcionado con los tres discípulos. Porque cuando los tres discípulos pensaron que se escondían y se acercaban al enemigo, el enemigo ya los había descubierto. Además, este Miss Ninja debería ser un Chunin experimentado. Cuando descubrió que las tres personas en Kajiyama se acercaban, no tomó medidas directas, sino que fingió no darse cuenta y luego lentamente buscó un entorno de lucha adecuado para él. Al ver esta escena, Jichen negó con la cabeza y comenzó a acercarse lentamente a las cuatro personas. Jichen sintió que los tres discípulos podrían estar en desventaja. Pero esta vez Jichen adivinó mal, porque los tres discípulos se detuvieron en Kajiyama cuando todavía estaban a un kilómetro de Kozaburo, y luego notaron que algo andaba mal en la posición enemiga informada por Tomoko Kei. La velocidad de desplazamiento del enemigo era ligeramente diferente a la anterior, diferencia que no pasó desapercibida para el cuidadoso Kajiyama-ri, quien luego hizo un juicio preciso. Nuestro paradero ha sido expuesto, comencemos un fuerte ataque. Chuanbei, sube y enreda al oponente, Xiaoi, tú y yo mantenemos una distancia de 30 metros de Chuanbei, y comenzamos a formar sellos cuando estemos a unos 500 metros de distancia. Tú lanzas primero. El viento se abre paso y el sello está a punto de completarse. Grita para recordarle a Kawakita que lo esquive. Entonces seguiré tu ninjutsu y usaré la técnica de la línea de presión de agua para tratar de derrotar al enemigo. No importa esta ronda. Si el ataque fue exitoso o no, Xiaoi luego usó armas ocultas para interferir. Usé ninjutsu para cooperar con Kawakita para matar al enemigo. Tomoko y Kawakita asintieron con la cabeza. Entonces Kajiyama respiró hondo y dijo, hazlo. Tan pronto como terminó de hablar, los tres salieron corriendo de su escondite y corrieron hacia la ubicación de Kozaburo lo más rápido posible. Al ver que los tres hombres ya no se escondían y lo maldijo. Maldita sea, todavía no había encontrado un campo de batalla adecuado. Aunque Kozaburo era consciente del acercamiento del enemigo antes, no vio las tres figuras con claridad. Ahora, después de que aparecieron las tres personas, Kozaburo vio claramente que los enemigos eran solo tres niños que acababan de graduarse. Kozaburo, que se sintió un poco aliviado, inmediatamente miró a su alrededor y confirmó que no había ningún Hounin liderando el equipo, y luego comenzó a cargar hacia los tres. Como Chunin experimentado, Kozaburo sabía que no podía simplemente esperar a que los tres se apresuraran, de lo contrario el ritmo de la batalla estaría completamente controlado por el oponente y sería muy pasivo. Entonces, el enfoque de Kozaburo fue cargar de regreso hacia ellos tres y estar preparado para cambiar la dirección del viaje en cualquier momento. Kozaburo confía en que es imposible que tres genen recién graduados lo derroten, siempre y cuando capte el ritmo de la batalla, podrá ganar fácilmente. Pero pronto Kozaburo sintió que había pensado demasiado simple, porque a medida que los dos lados se acercaban, los dos detrás de los tres oponentes en realidad comenzaron a formarse ellos al mismo tiempo. Y tilde tilde Kozaburo estaba bastante sorprendido. Aprender ninjutsu no es fácil. Conoció a un equipo de genios, pero el impulso de estas tres personas parece diferente. Kozaburo ha visto a esos jóvenes talentosos en la aldea. Aunque estas personas también son genen recién graduados, cada uno de sus movimientos es diferente al de la gente común. Están llenos de confianza. Esta confianza en sí mismos también es una manifestación de voluntad. Kozaburo cree que él sin errores de juicio. Los tres mocosos frente a ellos obviamente no tienen este tipo de confianza, pero si son solo tres genen comunes, ¿por qué dos de los tres son capaces de realizar ninjutsu? Esto es demasiado irrazonable. Pero no importa cuál sea la suposición de Kozaburo, una cosa es segura. No combinará dos ninjutsu a la fuerza. Kozaburo, que comprendió que había perdido la iniciativa, no retrocedió a ciegas, sino que se hizo a un lado y avanzó en diagonal. Kozaburo sabía muy bien que la mayoría de los ninjutsu eran sencillos. Si la dirección de su movimiento no fuera hacia el enemigo, sería mucho más fácil de esquivar. Efectivamente, las tácticas originales de Kajiyamari fueron interrumpidas por el movimiento de Kozaburo. Cuando los dos lados todavía estaban a unos 50 metros de distancia, tomó Koukomegumi, que era rápida en formar sellos, tomó la delantera y utilizó el avance de escape del viento. Kawakita, que recibió la señal de Tomoko Wii, ya se había hecho a un lado antes. Aunque Win Release Break Trouge es un ninjutsu basado en alcance, su área de cobertura no es grande. Debido a que Kozaburo cambió la dirección de su avance, Kawakita no lo enredó, por lo que el proceso de evadir el escape del viento fue muy suave, aceleró rápidamente y evitó fácilmente este ninjutsu de nivel C. Kajiyama, que había calculado bien el tiempo, no desperdició la oportunidad. Justo cuando Kozaburo escapó del avance del escape del viento, se disparó una línea de agua hacia el oponente. Al mismo tiempo, Tomoko Koukome y Kawakita, que no lograron acercarse a Kozaburo, dispararon varias armas ocultas, bloqueando la ruta de evasión de Kozaburo. La expresión de Kozaburo era un poco solemne, ya estaba a la velocidad más rápida, aunque no era difícil esquivar un ninjutsu de nivel C, era demasiado peligroso esquivar una ola de armas ocultas al mismo tiempo. Entonces Kozaburo tomó una decisión de la que se arrepintió. Decidió correr el riesgo y derrotar este ninjutsu de frente. A juzgar por los sellos en Kajiyama y el impulso del ninjutsu, este ninjutsu de tipo línea de flotación debería ser de nivel C. Combinado con el poder del escape del viento de nivel C de la niña, Kozaburo juzgó que el poder de este ninjutsu de tipo línea de flotación no sería demasiado fuerte. El propio Kozaburo es un ninja físico que es bueno con la espada, por lo que cree que puede bloquear este movimiento. Fue esta decisión equivocada la que llevó a la tragedia de Kozaburo. La línea de presión del agua era de hecho de nivel C, pero como un ninjutsu poderoso con un solo punto de avance, su poder de ataque de un solo punto casi alcanzó el nivel B. Por lo tanto, cuando Kozaburo golpeó con precisión el extremo frontal de la línea de presión de agua con un solo golpe, el enorme impacto rompió directamente la espada larga en su mano. Luego se tambaleó varios pasos hacia un lado y la evitó por poco. La línea de presión de agua ataca, pero a costa de perder el equilibrio del organismo. Aunque esta vez no resultó herido, su arma favorita se rompió y perdió el equilibrio. De repente, la situación se volvió extremadamente desfavorable para Kozaburo. Tomoko Kei, que había recibido las instrucciones de Kajiyama Sato de antemano, disparó otra oleada de armas ocultas sin dudarlo. Kawakita, por otro lado, aprovechó la oportunidad y se acercó al oponente lo más rápido posible. El resto, Kajiyama Ri, que tomó a Kozaburo con la guardia baja, comenzó a formar sellos nuevamente. Esta vez, Kozaburo estaba en problemas, no es que no tuviera cuchillos nuevos en su bolsa de cuchillos, pero no tuvo tiempo de conseguirlos, cuando perdió el equilibrio, hizo todo lo posible para esquivar a Tomoko. El arma oculta de Megundi. Luego fue enredado por Kawabe. Como ninja de Taijutsu, Kozaburo no teme que los enemigos se acerquen, incluso en batallas normales, hace todo lo posible por acercarse a los enemigos. Pero esta vez fue diferente. Entre los tres mocosos, el que tenía la espada era obviamente el único que tenía la oportunidad de pelear con él de cerca. Si estaba peleando con el genin con la espada, y los otros dos hicieron un ataque furtivo desde la distancia, eso es todo. Es más, el ninjutsu utilizado por el genin que lo atacó con una línea de agua era tan poderoso que quedó en shock. Por lo tanto, si Kozaburo tuviera una opción, definitivamente no dejaría que este ninja con cuchillo se acercara a él, sino que elegiría acercarse a las otras dos personas. Por lo tanto, cuando Kozaburo enfrentó el ataque de Kawakita, su enfoque fue contraatacar con decisión, con la intención de repeler al oponente de un solo golpe. Pero lo que sucedió a continuación superó una vez más las expectativas de Kozaburo. Aunque este espadachín ninja parecía tener una condición física promedio, tenía una muy buena base en el manejo de la espada. Si este tipo de oponente es uno a uno, Kozaburo garantiza que puede matar al oponente en un minuto, pero ahora no tiene ni un minuto. No importa cuán lento fuera el sello manual del genin de la línea de agua, no tomaría más de un minuto realizar el ninjutsu. Además, esa pequeña todavía usa armas ocultas para interferir constantemente con ella, por lo que le es imposible lograr una victoria rápida. En esta situación casi desesperada, Kozaburo también se aviesgó y recibió una puñalada de Kawakita con su brazo izquierdo, sacó dos hechizos detonantes de la nada con su mano derecha y luego corrió hacia Kawakita con actitud desesperada. Capturado por el impulso de Kozaburo, Kawakita involuntariamente decidió retirarse. Pensé que Kozaburo continuaría corriendo hacia Kawakita, pero quien hubiera pensado que cuando Kawakita se retiró y abrió la distancia entre los dos, Kozaburo se dio la vuelta y corrió hacia el lugar donde estaban los dos en Kajiyama. Al mismo tiempo, también encendió el hechizo detonante en su mano. Esta vez la situación fue completamente al revés. Una vez que Kozaburo se acercara, Kajiyama Sato y Tomoko Megumi estarían en peligro. Dos genin de tipo ninjutsu, si se les acercara un chunin de tipo taijutsu, probablemente morirían instantáneamente. Jichen, que observaba la batalla desde la distancia, comenzó a formarse ellos con sus manos, listo para intervenir. Pero luego, Jichen abandonó su plan de intervenir. Porque Jichen descubrió que aunque la situación era crítica, la actuación de los tres discípulos lo sorprendió. La primera fue Tomoko Wi. Tomoko Wi fue la primera en juzgar la situación. Sabía que una vez que se acercaran, los tres definitivamente estarían muertos, por lo que inesperadamente bloqueó el cuerpo de Kajiyamari con su cuerpo. De hecho, decidió usarla. Vida para salvar Kajiyamari. Para ganar tiempo. Mientras Kajiyamari pueda realizar un ninjutsu, existe la posibilidad de persistir hasta que Kawakita regrese en busca de refuerzos. Mientras Kawakita pueda enredar al enemigo nuevamente, entonces los dos todavía tendrán esperanzas de sobrevivir. La actuación de Kajiyamari también sorprendió a Jichen. En un momento tan crítico, sin darse cuenta, completó la simplificación de los sellos de la técnica de la línea de presión de agua. Aunque solo había un sello y no podía cambiar la situación de la batalla, este progreso también fue sorprendente. Debes saber que Kajiyamari aprendió este ninjutsu no hace mucho, y Kajiyamari no es bueno en el control de los chakras, y simplificar los sellos siempre ha sido su debilidad. Pero la persona que realmente hizo que Jichen dejara de interferir y decidiera esperar y ver fue Chuanbei, quien ya se había dado cuenta de que su retirada había traído una crisis de muerte a sus dos compañeros. Entonces, las habilidades con la espada de este tipo realmente se abrieron paso en el momento crítico, o en otras palabras, bajo la crisis, se desempeñó más allá de lo normal. Jichen vio claramente que cuando Kawabe y arrojó el cuchillo largo que tenía en la mano hacia Kozaburo, hubo un destello de luz en la hoja. Fue este destello de luz de espada lo que hizo que Kozaburo juzgara mal. Originalmente, Kozaburo pensó que podría evitar el largo cuchillo volador girándose ligeramente hacia un lado. Como resultado, la espada larga escapó, pero la cintura fue cortada por el repentino estallido de luz de la espada larga. La lesión causada por este tirón no fue menos grave que la de ser golpeado directamente por un cuchillo largo. Como ninja de una aldea ninja que era bueno usando espadas, Kiri Ninja sabía que estaba condenado. En ese momento, sus órganos internos también resultaron heridos. Incluso si pudiera matar a estos tres genins sin el ninja del hospital, no podría sobrevivir. Kozaburo, que estaba realmente desesperado, dudó por un momento y luego corrió hacia Tomoko Megumi con todas sus fuerzas. Comprendió que ya no podía correr y quería acortar la distancia entre él y Tomoko Ekiyama tanto como fuera posible, y usar el talismán detonante en su mano para matarse entre sí. Desafortunadamente, su ligera vacilación acabó con su última esperanza. Kajiyamari, que había usado la técnica de la línea de presión de agua antes que él, disparó una línea de agua y le voló la cabeza. Kozaburo, quien perdió su poder, no pudo entregar el talismán detonante en llamas a Tomoko Megumi. Al final, el talismán detonante no causó mucho daño a Tomoko Megumi y a los dos. Solo le sorprendió a ella y a Kajiyama retroceder unos pasos. Al ver esta escena, Jichen soltó las manos de Giejin y sonrió con satisfacción. Capítulo 124 Crecimiento. Jichen estaba muy satisfecho con el desempeño de los tres discípulos y el resultado de este ataque fue mucho mejor de lo que Jichen esperaba. Las decisiones tomadas por los tres discípulos al enfrentar la muerte fueron muy positivas. Ya sea Tomoko Megumi quien planeó usar su propia vida para crear vida para sus compañeros de equipo, o Kawakita y Kajiyamari quienes se abrieron paso antes de la batalla, todas fueron buenas. Luego, Jichen vio a los tres pequeños que habían vuelto a sus sentidos, limpiaron apresuradamente el campo de batalla y luego abandonaron rápidamente el lugar. Jichen sonrió, y después de que los tres se fueron, se acercó a empacar el cuerpo del Miss Ninja Chunin y luego continuó siguiendo a los tres pequeños fuera del campo de batalla. Jichen hizo un círculo y regresó al campamento delante de los tres, luego esperó a que los tres informaran sobre el proceso de la misión. Las tres personas en Kajiyama obviamente estaban muy asustadas esta vez y corrieron todo el camino de regreso al campamento. Después de entrar al campamento, los tres se sentaron en el suelo. Luego, bajo las miradas sorprendidas de los demás, se detuvieron durante un largo rato antes de mirarse y reírse juntos. A partir de este momento, además de ser hermanos, todos tienen una relación adicional, es decir, son camaradas que comparten la vida y la muerte. Después de que los tres se calmaron, fueron a la oficina de Jichen para informar sobre la misión. Aunque Jichen observó la actuación de las tres personas durante todo el proceso, fingió no saberlo y escuchó atentamente lo que decían las tres personas. Maestro, maestro, hemos completado la misión. Este es el protector de frente del oponente. Sensei Jichen, ese es el Chunin de un ninja de niebla. Sí, sí, este ninja de niebla es tan poderoso. Maestro, yo se abrió paso. Mi técnica de línea de presión de agua ha disminuido en un sello. Maestro Jichen, la espada que Kawabe usó para matar al ninja de la niebla al final era muy poderosa. Claramente no golpeó al oponente, pero el oponente estaba en serio. Errido. Jichen escuchó la charla de los tres discípulos con una sonrisa. Primero los elogió a los tres, y luego les dijo a Kawakita y Kajiyamari. De acuerdo con el sentimiento de su último golpe, vayan a no puedo encontrar ese sentimiento. Tanto Kawakita como Kajiyamari asintieron con entusiasmo, pero Tomoko Kei, como espectadora, se sintió un poco extraña, como si Jichen no lo estuviera demasiado sorprendido por su avance. Entonces Tomoko Megumi pareció haber reaccionado y preguntó. Maestro Masuchen, ¿vio nuestra batalla? Parece que no le sorprendió nuestro proceso de batalla. Después de escuchar las palabras de Tomoko Megumi, Kawakita y Kajiyama Satori también sintieron curiosidad. Hacia Jichen. Jichen frotó las cabezas de las tres personas y no respondió, sino que los instó a entrenar. Las tres personas que no obtuvieron la respuesta fueron al campo de entrenamiento mientras adivinaban. Los tres no lo sintieron ellos mismos, pero Jichen acababa de estar en contacto cercano y podía sentir claramente que los tres habían completado la transformación de un ninja. Ahora, los tres son considerados ninjas calificados. Con este cambio de voluntad, Jichen cree que los tres pronto crecerán. Sin embargo, este crecimiento también lleva tiempo. Ahora, obviamente, Jichen está más interesado en el último cuchillo de Chuangbei que en todas las demás cosas. El propio Jichen no tenía mucho talento en el manejo de la espada, por lo que no tenía mucha idea sobre algo tan mágico como la energía de la espada. Inesperadamente, él, un discípulo común y corriente, podía tocar el filo del manejo de la espada a una edad tan temprana. Es una pena que el último cuchillo de Kawabey no pueda ser copiado por Kawabey ahora, en ese momento estaba lleno de culpa y desesperación, ese cuchillo era el que quería para salvar las vidas de sus dos compañeros. Ahora la mentalidad de Kawabey es diferente. Hay un signo de interrogación sobre si se puede usar esa espada. Efectivamente, Kawakita, quien regresó al campo de entrenamiento para practicar, lo intentó muchas veces pero no pudo realizar ese tipo de espada. Al ver esta escena, Jichen tomó una decisión. Es hora de desarrollar esa ilusión. Jichen ya no prestó atención a los tres discípulos, sino que sacó el tesoro secreto de nivel B. Este tesoro secreto registraba el conocimiento de la ilusión. Jichen aún no lo había visto bien. En el secreto no hay ningún nombre para esta ilusión, solo hay conjeturas pertinentes y algunos experimentos de sus predecesores, además de varias descripciones de sus destinatarios. Jichen solo ha aprendido dos ilusiones y, en términos de experiencia, en realidad es difícil desarrollar una nueva ilusión. Pero después de leer detenidamente el secreto, Jichen sintió que todavía tenía muchas posibilidades de éxito. Hay dos dificultades en esta ilusión. Una es construir una ilusión relativamente realista y la otra es cómo hacer que el receptor sea víctima de la ilusión. Dado que el objetivo de la técnica de Jichen es el norte de Sichuan, la segunda dificultad básicamente no existe, y la primera dificultad requiere que el lanzador tenga un fuerte poder mental. Casualmente, el poder mental de Jichen es muy fuerte, mucho más allá de su edad y nivel. Jichen sintió que su poder mental debería ser más fuerte que el de un experto en el nivel de las sombras. Sin embargo, la aldea ninja de Iwa sabía muy poco sobre el poder mental y no había manera de probarlo cuantitativamente, por lo que Jichen no estaba seguro de en qué nivel estaba su fuerza. Pero no importa si conoces tu nivel o no, Jichen solo necesita saber si es apto para esta ilusión. A partir del día siguiente, Jichen aprovechó el tiempo antes y después del almuerzo y la cena para estudiar esta ilusión. Debido a que no es necesario pensar demasiado en el proceso de realización de la cirugía, solo debe considerar el seguimiento después de la alucinación del paciente. Por lo tanto, la investigación de Jichen avanzó muy rápidamente y después de unos diez días, se desarrolló la técnica de la ilusión. Tan pronto como se completó el desarrollo, Jichen llamó a Kawakita que estaba entrenando. Luego, después de explicar en detalle su siguiente operación y pedirle a Chuanbei que cooperara con él y no se resistiera, Jichen comenzó a realizar la técnica. El proceso de realizar la técnica fue muy sencillo. Después de que Jichen formó un sello con sus manos, presionó la frente de Kawabe con su mano derecha. Entonces, Chuanbei sintió que la escena a su alrededor cambió lentamente, Jichen frente a él desapareció y fue reemplazado por un mar de fuego. En el otro extremo del mar de fuego, un ninja con un cuchillo blandía su espada sin parar. Luego, ante los ojos sorprendidos de Kawabe, la energía de la espada del oponente formó una barrera frente a él. Al final, esto la barrera bloqueó con éxito el mar de fuego. Entonces, Kawakita vio líneas de agua saliendo disparadas frente a él, y ninjutsus emitidos a su alrededor. El ninja que empuñaba la espada usó una increíble habilidad con la espada para atacar a todos los ninjutsus a la vez. Dispersos. En este momento, Kawakita se había dado cuenta de que este era el proceso de lucha del ninja espada de Konoha que Jichen se había descrito a sí mismo antes. Pero la descripción de Jichen y lo que vio con sus propios ojos fue completamente diferente. La sensación del ninja de Konoha sacando su espada resonó vagamente con el aura de Kawakita. Es solo que Kawabe sintió que parecía faltar algo entre él y ese sentimiento. Entonces la escena cambió, Kawakita se vio a sí mismo, a sus dos compañeros de equipo. Tomó Komeumi y Kajiyamasato, y también vio al Miss Ninja Chunin. Esta escena es muy corta, solo por un momento, que es el breve momento en el que Kawabe arroja el cuchillo largo que tiene en la mano. Boom. Kawabe sintió que todo su cuerpo temblaba y salió de la ilusión. Jichen estaba un poco sorprendido. Aunque la ilusión estaba a punto de terminar, todavía quedaban uno o dos segundos. ¿Cómo pudo Chuanbei romper con la ilusión? Al quitar su mano de la frente de Kawabe, Jichen vio a un Kawabe completamente diferente al anterior. Aunque Kawakita fue algo agresivo en el pasado, la impresión general que dio fue la de un Genin que no tenía mucha confianza. En la batalla anterior con Kozaburo, aunque su temperamento cambió, el cambio principal es que se ha vuelto más decidido y su imagen general no ha cambiado. Pero esta vez, Chuanbei le dio a Jichen una sensación que se parecía un poco a la luz de la luna y el cielo estrellado de aquel entonces. Ambos eran el tipo de personas que tenían ventaja en cada movimiento que hacían. Esta vez, Chuanbei sintió más claramente sus sentimientos que Jichen. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia el medio de un espacio abierto. Luego desenvainó su espada y cortó. Ante los ojos sorprendidos de Jichen, se generó una energía de espada de la nada, cortando la tierra frente a Chuanbei, extendiéndose hacia adelante por varios metros antes de disiparse lentamente. En ese momento, Tomoko Wu y Kajiyamari, que observaban los movimientos de las dos personas desde un lado, exclamaron. Tomoko Wu lo reconoció. Era el cuchillo que Kawakita usó para cortar al Miss Ninja. Ignorando la sorpresa de los dos discípulos, Jichen se sintió extraño ahora, sintió como si hubiera descubierto algo en el cuchillo de Chuanbei. Kawakita no se detuvo, sino que comenzó a adaptarse a la habilidad que acababa de dominar uno por uno, mientras Jichen se hacía a un lado y miraba fijamente los cortes del oponente, volviéndose cada vez más competente. Finalmente, Kawakita quedó exhausta y se sentó en el suelo a descansar. Pero Jichen, que volvió a sus sentidos, comenzó a blandir la espada en lugar de Chuanbei. Los dos discípulos que vieron a Chuanbei detenerse y estaban a punto de acercarse para saludar y preguntar sobre la situación, y el exhausto Chuanbei que estaba buscando a alguien con quien compartir su alegría, ambos miraron a Jichen sin comprender, sin entender lo que el maestro iba a hacer. Hacer. Pero pronto lo entendieron, porque después de que Jichen cortara más de una docena de veces, el ki de espada que Chuanbei acababa de dominar también apareció en la espada. Los tres discípulos estaban todos sorprendidos ahora, porque como discípulos que habían estado con Jichen día y noche, conocían muy bien las especialidades de Jichen. Jichen es un ninja absoluto del tipo ninjutsu. Aunque Jichen también practica habilidades con la espada, ese tipo de práctica obviamente no es tan difícil como la de Chuan Norte. La práctica de la espada de Jichen se parece más a un ejercicio. Pero los tres no esperaban que Jichen, quien seguía afirmando que tenía un talento promedio del manejo de la espada, en realidad aprendería el truco que Chuanbei había dominado después de verlo practicar solo una vez. Después de un tiempo, Jichen, que se había adaptado a la energía de la espada, la envainó lentamente. Después de respirar profundamente, Jichen miró a Chuanbei con cierta vergüenza. Como maestro, Jichen no le dio mucha orientación a Chuanbei, no esperaba aprender la energía de la espada de Chuanbei. Sin embargo, Jichen tenía la piel dura y dio un paso adelante para frotar la cabeza de Chuanbei y dijo, no esperaba que me ayudaras tanto esta vez. Pensé que mis habilidades con la espada no podían mejorarse. Fue realmente involuntario. Ah. Después de una pausa, Jichen continuó, tus habilidades con la espada han mejorado mucho. En la aldea ninja de Iwa, no hay ningún ninja con espada que pueda alcanzar este nivel a tu edad. Aplicaré a la aldea y me enviaré el nivel B. Las habilidades con la espada que practiqué antes te serán transmitidas. Pero ahora primero debes dominar las habilidades con la espada de nivel C. Después de escuchar las palabras de Jichen, los ojos de Chuanbei brillaron y asintió vigorosamente. Al ver que Jichen y Kawakita habían terminado de manejar el asunto, Tomoko Mu y Kajiyama Sato finalmente tuvieron la oportunidad de intervenir. Tomoko Kei fue el primero en hacer la pregunta en sus mentes. Maestro, ¿qué acabas de lanzar? ¿Por qué se puede usar el manejo de la espada para ataques de largo alcance como el ninjutsu? Capítulo 125 comienza la tercera guerra. Jichen estará muy emocionado. No solo se ha mejorado su propia fuerza, sino lo más importante, el crecimiento de Kawakita, un discípulo. Se ha dado cuenta de la energía de la espada menos de medio año después de convertirse en un genin. Este tipo de niño definitivamente será entrenado por Iwa Ninja. Los logros futuros definitivamente no serán bajos. Se puede decir que mientras siga creciendo paso a paso, Kawakita tiene grandes esperanzas de convertirse en un honin. Incluso si termina atrapado en el nivel de Chunin a Hounin, Kawakita puede convertirse en un honin especial confiado en la aterradora letalidad de la energía de su espada, y también es el más poderoso entre los honin especiales. Desde que Chuanbei aprendió el método de ejercicio básico de Jichen, ha logrado un ligero progreso todos los días. Jichen también está bastante satisfecho con los resultados, pero Jichen no tiene grandes esperanzas en Chuanbei, porque entre los tres discípulos, Chuanbei es el único. No me elijo a mí mismo. La mayor esperanza de Jichen estaba originalmente en Kajiyamari, pero lo que Jichen valoraba era la forma de pensar de Kajiyamari. Un ninja que puede expresar sus propias opiniones sobre el ninjutsu tiene ciertas posibilidades de desarrollar su propio ninjutsu. El propio Jichen fue el ninja que desarrolló la técnica de la línea de presión de agua y la técnica de corte de agua. Jichen conoce mejor que nadie las ventajas de los ninjas que desarrollan su propio ninjutsu. La técnica de corte de agua de Jichen consume mucha menos energía que el ninjutsu normal de nivela. Además, Jichen aún no domina completamente el arte del corte con agua, por lo que todavía hay mucho margen de mejora. Originalmente, la esperanza de Jichen para Kajiyama era que en unos años, después de alcanzar un cierto nivel de fuerza, lo guiara lentamente para desarrollar su propio ninjutsu. Mientras el desarrollo sea exitoso, un Hounen adecuado no puede escapar. Pero ahora que el éxito de Kawakita ha hecho que Jichen cambie de opinión, tal vez sea hora de guiar a Kajiyamari. Ziziui es la más optimista entre Jichen entre los tres discípulos. Este optimismo no significa que sus logros futuros serán los más altos, sino que refleja mejor su nivel de enseñanza. Debido a que la base de Ziziui es tan pobre, ella está en la parte inferior de la clase ordinaria. Mientras Jichen la entrene para ser Chounen, demostrará el nivel de enseñanza de Jichen. Si puede convertirse en un Hounen especial, entonces Jichen definitivamente tendrá una reputación en la aldea por ser bueno enseñando a sus discípulos. Esto puede ser de gran ayuda para su futura promoción laboral. La actuación de Ziziui realmente satisfizó a Jichen, porque su talento de chakra mágico le permitió aprender muchas cosas mucho más rápido que la gente común. Pensándolo bien, Jichen sintió que a Tomoko Kei le tomó incluso menos tiempo aprender ninjutsu de nivel C que a él. Además, esta pequeña puede formarse ellos muy rápidamente, se puede decir que incluso si continúa paso a paso, Tomoko Kei podrá convertirse en un Hounen especial cuando su cuerpo alcance la cima. Originalmente, Jichen debía haber estado muy satisfecho de poder lograr este paso, pero ahora que fue estimulado por Shichuanbei, la mentalidad de Jichen era diferente. Me preguntaba si podría dejar que Tomoko Megumi progresara un poco. Tomoko Megumi ahora tiene dos atributos, viento y tierra, pero tiene muy poco chakra, por lo que no conoce muchos ninjutsu. Si no conoces muchos ninjutsu, será difícil tomar el camino del desarrollo del ninjutsu, porque tienes muy poca experiencia, y si tomas este camino, tendrás menos cosas de las que aprender. Jichen tiene dos ideas. Una es entregar lentamente los ninjutsu de escape terrestre de nivel C que conoce a Tomoko Megumi uno por uno, acumular lentamente su colección de ninjutsu y luego llevarla por el camino del desarrollo de ninjutsu. Otra idea es entrenar a Tomoko Megumi para que se convierta en una maestra de las técnicas de sellado. Los ninjas que son sensibles al chakra deberían ser muy adecuados para aprender técnicas de sellado. Después de pensar por un momento, Jichen decidió dejar que Ziziwi tomara su propia decisión. Jichen pidió a los tres discípulos que se sentaran juntos y luego dijo lentamente. Estoy muy sorprendido hoy. No solo es sorprendente que pueda aprender Sword Ki, sino que también me sorprende que se pueda aprender a Xiao Ki. El progreso de Bei. Al principio, en mis pensamientos, no consideré que Xiao Bei se abriría paso repentinamente, por lo que mis enseñanzas para ti fueron relativamente vagas. Ahora he cambiado de opinión. Dado que Xiao Bei puede superar el límite, entonces Xiao Bei y Xiao Shan definitivamente también pueden hacerlo. Jichen los animó a los dos primero, dándoles algo de confianza en sí mismos. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Jichen, los dos parecían confiados. Jichen asintió con satisfacción y luego dijo. Siempre he tenido una idea sobre el futuro de Xiao Shan, que es desarrollar su propio ninjutsu. Si un ninja puede desarrollar su ninjutsu característico, entonces su límite superior teóricamente no tiene límite superior. Esto no es lo que dije, lo dijo el señor Tsuchikage. Al escuchar lo que dijo Onoki, los tres se sintieron renovados y se volvieron más cuidadosos. Escucharon. Xiao Bei, ¿todavía recuerdas lo que pasó cuando seleccioné a mis discípulos? En ese momento, en realidad no estaba satisfecho con tu uso del muro de formación de agua, pero una de tus preguntas me llamó la atención. Chuan Bei ya sintió después de escuchar las palabras de Jichen, por supuesto que recordó lo que pasó ese día. Es bueno que seas un ninja con ideas. Lo que tienes que hacer ahora es encontrar un ninjutsu adecuado y desarrollarlo tú mismo. Por supuesto, este proceso será difícil. Lo mejor es elegir el escape de agua con el que estés más familiarizado. Me tomó años desarrollar la técnica de la línea de presión de agua. Me tomó incontables años actualizar la línea de presión de agua al corte de agua. Incluso pensé en rendirme en el medio. Hablando de esto, Jichen y lamentó el desvío que tomó en ese momento. Luego continuó. Xiao San, debes pensar y explorar por ti mismo qué tipo de ninjutsu debes desarrollar. Solo cuando tengas una dirección el maestro podrá ayudarte. Este proceso será muy difícil. ¿Puedes insistir? Después de escuchar esto, Kajiyamari no dudó en absoluto y asintió con mucha firmeza. Maestro, definitivamente podré persistir. Desarrollaré mi propio ninjutsu como usted. Jichen asintió con satisfacción, luego miró a Zizi Wei y se detuvo. Y dijo. El talento de Xiao Wei es en realidad muy similar al mío. Ambos estamos en el mismo camino. Ambos somos ninjas con pequeñas cantidades de chakra y un fuerte control del chakra. Pero. He estado mejorando lentamente mi físico desde que tenía 5 años, así que la cantidad de chakra que tengo ahora es bastante buena. Pero tú eres diferente. Si quieres mejorar lentamente tu físico como yo, te perderás los primeros momentos. Año, tu futuro será muy bueno. Difícil. Lo pensé y te di dos opciones. Jichen le contó a Zizi Wei los dos planes. Después de que Jichen terminó de hablar, Zizi Wei inesperadamente sacudió la cabeza y dijo. Maestro Jichen, quiero desarrollar Feng Dun. Puedo sentir que mi afinidad por el viento es muy buena. Tal vez pueda encontrar algo en Feng Dun. Sigue tu propio camino. Jichen se sorprendió un poco y luego agregó. Tienes que pensar con claridad. Si tomas el camino de Feng Dun, la ayuda que puedo brindarte será muy limitada. Después de todo, entre los cinco atributos, solo puedo usar el atributo del viento. No lo entiendo. Tomoko ya sintió muy seriamente y dijo. Maestro Jichen, lo he pensado claramente. Aunque no sé por qué, después de escuchar su análisis de Kajiyamari hace un momento, tengo un sentimiento en la oscuridad. Este sentimiento me dice que debería elegir Win Escape. Maestro Jichen, usted nos ha contado sobre su proceso de desarrollo de atributos de trueno antes. Dijo que este sentimiento del inframundo es muy importante y no debe ser ignorado. Creo en ti y creo en este sentimiento. Jichen estaba atónito y por primera vez tuvo una comprensión más profunda de esta niña. Esta niña siempre había tenido baja autoestima antes, pero en realidad era el más inteligente, el más cuidadoso y el más reflexivo de los tres. Jichen sonrió, se frotó la cabeza y dijo. Estoy muy feliz de que puedas apegarte a tu corazón. Tu perseverancia significa que tu camino irá bien en el futuro. Ayude a tres discípulos a analizar después de pensar en el camino por delante, Jichen de repente me sentí mucho más relajado. Miró a su alrededor y dijo. Sería fantástico si esta reunión fuera en el pueblo. Definitivamente te invitaré a tu barbacoa favorita. No me gusta la barbacoa. Obviamente al profesor Jichen le gusta. Estoy estoy cansado de comerlo hace mucho tiempo. Afortunadamente no estoy en el pueblo. Sí, afortunadamente no estoy en el pueblo. Jaja, ¿quieres que te lo horne yo mismo? No. 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 Al día siguiente, Jichen organizó que un equipo de Ambu regresara a la aldea e informara a la aldea sobre este ataque múltiple para eliminar a los ninjas fisgones de todos lados. Por cierto, también escribí lo que le pasó a Kawakita y luego solicité a la aldea entregarle habilidades con la espada de nivel B a Kawakita. Solo un día después, Jichen recibió una respuesta de la aldea. La rápida respuesta de la aldea no significaba que los altos funcionarios concedieran gran importancia a Sichuan Bey. Aunque los altos funcionarios estaban muy contentos con el surgimiento de un genio espadachín, no estaban tan ansioso. La razón por la que hubo una respuesta tan rápida fue porque la aldea recibió la noticia ayer de que el ejército es una ninja había entrado en River Country. La tercera guerra ninja ha comenzado. Después de que Jichen recibió la noticia, inmediatamente convocó a todos los ninjas en el campamento y anunció la noticia de inmediato. Aunque los miles de ninjas que escucharon la noticia todavía tenían mucha ansiedad en sus rostros, su estado de ánimo general era relativamente estable, era obvio que todos habían estado preparados para este día. Además, todos aquellos cuyas fuerzas habían mejorado recientemente ya no tenían el miedo inicial a la guerra que se avecinaba. Después de la notificación, Jichen mejoró la defensa del campamento e intensificó las patrullas. Luego aprovechamos la oportunidad mientras todos estaban nerviosos y emocionados y realizamos otra ronda de entrenamiento. Jichen tiene una mente muy abierta. Ahora que la guerra acaba de comenzar, aunque es una ninja va a luchar contra Konoha, Iwanin ya no se ha unido a la guerra después de todo y su vida no cambiará mucho en un corto periodo de tiempo. Después de anunciar la guerra, Jichen también obtuvo el permiso de la aldea y le pasó el ninjutsu de nivel B a Kawakita. Esta vez Jichen solicitó en la aldea algo más que Sichuanbei, pero había otra cosa. Ese día, Jichen escuchó a Ziziui hablar sobre tener afinidad por el viento, lo que le dio a Jichen una idea. Jichen solicitó a la aldea colocar un sello de energía natural en el campo de batalla del este, pero la aldea lo aprobó por razones desconocidas. Es solo que los materiales necesarios para arreglar este sello aún no han llegado y llegarán con el próximo lote de materiales. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.